Que me apetece darle a Hull Dead by Daylight, no, Dave the Diver A ver por donde lo dejamos si todo lo hay que hacer, eh Tengo hype, eh Jodazo ¿Salto? Está bien, ¿no? Vamos a ver Día Miércoles, día 10, ¿no? Es al gato, nena, déjale Déjale que estoy a gusto durmiendo, mariquito Vale, a ver Teníamos un evento, ¿os acordáis? Teníamos un evento Que era el de pillar las cacharras ahí abajo, ¿no? A ver, ¿dónde podemos ver esto? Lo de los eventos, que ya no me acuerdo, eh A ver, EcoWatcher Mira, aquí había misiones también Que podíamos entregar y haciendo cositas De puta madre, ¿no? Era medusa, ¿no? Estaba en el correo, echamos un vistazo A ver Ah, fiesta de las medusas Vale Platos con medusas Necesitamos Vamos a intentar pillar muchas medusas, ¿vale? Para ello, ¿qué necesitaremos? A ver Podríamos craftear una tranquilizante ¿No? Por ejemplo, ¿cómo lo veis? Para pillarlas bien, ¿no? Va Está como muy alto No me gusta Claro, en las profundidades En las que son de nivel alto Lo intentaremos New weapon ¿Hay alguna manera de mejorar las armas? Aún no podemos, ¿verdad? Lo que sí que tengo es pasta ¿Vamos a gastar en algo de esto? Bueno, aún no lo sé A ver Estamos aquí por la mañana Vamos a intentar Pillar cosas, ¿no? Vamos a farmear, gente Continúa siguiendo la señal Eso lo haremos más adelante Gastamos Bueno, vamos a ver Si no por la tarde A ver, vamos Objetivo medusas, ¿vale? A ver qué podemos pillar por aquí Vale, lo que voy a poner primero es La cámara Creo que está bien puesta Sí, mira, perfecto Podéis saber todo Vamos a intentar Pillar El máximo de medusas Y vamos a intentar bajar Para lo del eventito A ver qué tal Mira, aquí hay algo, ¿eh? Espera un momento A este le pego yo Una mojada Ahí va Espera, te está calentando Eso por el espabilado Yo totalmente la llevaste, ¿no? Mira, tenemos como lo de las de Iarias esas, ¿sabes? Ya, ya Pero es que lanzaretes no lo tengo A ver si me lo puedo craftear, ¿sabes? De hecho voy a mirar a ver si está aquí arriba Porque no tengo para crafteármelo Ojalá pudiese pillarlo Vamos a mirarlo aquí un momento Está un poco alto el juego, gente Está bien Mira, medusa Pillamos estas Estas son pochas, ¿no? Son las huevos fritos esas, ¿no? Está un poquito alto por la cara, ¿no? Ah, sí, está bien A ver, echemos aquí un vistazo Vamos a ver Bueno La hemos pillado Es que es de una estrella, ¿ves? Bueno, pero es gratis Podemos pillarlas Aunque sean pochas, ¿no, gente? ¿O qué? No está mal Hola, Sergio ¿Te acuerdas de Julio Dragón Volador? Sí Aquí tú, contando la historia ¿Qué hablas? No renta Mismo peso, poca carne Ya, igual no renta, ¿no? Bueno, si no los tiramos, ¿sabes? Claro, aparte tenemos misión de estas De hecho, mira Voy a hacer una cosa Que son de rango 2, ¿no? Dormimos a este Y a la otra también Tengo munición, ¿eh? Pensad que podemos volver ahora, ¿sabes? Mira, voy a pillar eso Porque me voy para abajo, ¿sabes? A ver, tengo 42 de estos, ¿eh? Estamos muy bien ¿De qué va el juego? Pues De pesca De mantener un restaurante de sushi Está muy guapo, loco Es un jugazo Ves, ahora aquí ya recargamos Vamos a ver si podemos pillar aquí A ver Hostia, posibilidad de dormir a los enemigos Me gusta esto Y hay que mirar a ver también Para hacer buenos platos Y tal No sé cómo vamos de sushi por ahí Pero bueno, vamos a hacer lo de las medusas Platos con medusas Y tendremos bastantes, ¿eh? Los dos irían aquí abajo, ¿no? Estos te atacaban No A ver si desbloqueamos la red, loco Para craftearla, ¿sabes? Es una mejora Bueno, pistola tranquilizante Cargador es el mismo Qué lástima Nivel 2 Pero es más efectivo, creo Pero está guapo Vale Mira, una Una cápsula de oxígeno, bien Voy a intentar bajar lo máximo, ¿sabes? Aunque luego para subir No sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Vale Vamos a seguir bajando Recuerdo que habíamos matado también Estabamos ganando mucho dinero Con los tiburones, ¿se acuerdan? ¿Sabes? De hecho, me meto aquí, ¿no? Es verdad Ya sé lo que pasó Que me tuve que ir Es verdad Me tuve que ir Porque casi me matan aquí abajo Es verdad En la de la historia Bueno, a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí no El boss ya no hay No está, ¿no? No me jodas Vamos con la calmita Por aquí Nosotros estaría bien O sea, hay que bajar más Incluso Eso para venderlo Eso para venderlo, ¿no? A ver Vale No me voy a meter por ahí No, ¿no? ¿Este cuál es? Igual me renta este tío Llevármelo también Hostia, cuánta vida tiene el pollo Tío, loco Vamos Le he dormido He triunfado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No me deja! ¿He troleado? ¿Cuánta vida tiene este tío? Joder, si es que malo eres Vale, te parió A ver Rango 4 No está mal, ¿eh? Bastante decente 22 kilos llevamos Está bien Vamos a ver ¿Por dónde bajaba? No me acuerdo, ¿eh? O sea, juraría que era por donde estaba ¿No? Pues por aquí Será por aquí No Juraría que era por aquí Era por fuera Ah, era por fuera del barco Pensaba que era aquí Bueno, está bien, ¿eh? La verdad es que no hay tiempo Ni nada Vale, vale Se me ha olvidado Era por... Ah, bueno Si te sale aquí, coño Gente, soy gilipollas Aquí está Mira, que aquí me acuerdo Esto me da mucha pasta ¿Acabamos con ellos? ¿Con este tío o qué? No, no, no No es nuestra misión de esto Sí, yo tengo muchos, de hecho Oye, perfecto, loco Bueno, casi me mata Minerales, ¿no? Cuidado Vamos por aquí Vale O sea, hay que salir y bajar más ¿No? Me acaba el juego Pues es una mezcla Es que no sé ni qué deciros Entre Subnautica Star New Valley No sé Un poquito de todo, quizá Está muy guay 24 kilos llevo Estoy bien ¿Esto qué era? Cristal Hostia, quita, coño Vamos a pillar aquí algo Palo de golf Mejor que lo que tengo O sea, además podías Claro, una hostia Empapelar a la gente ¡Oba! No quiero pegarme con ese Igual sí Toma Un asoteado Pa' mi lado Una bomba con detonador Bien A ver si puedo bajar por aquí A ver si me dan lo otro, loco De momento está bien Pero pocas medusas ¡Bien! Lo tengo ya Lanzaredes, gente Ahora ya sí que lo podemos craftear Y lo vamos a hacer Saludito Vale, cuidado Esto ya me da respeto Y mucho, de hecho Cuidado aquí No quiero jaleíto, gente ¿Qué es esto? Esto es por si me tengo que meter Por el otro lado Esto era oxígeno A ver, eso es para irnos ¿Dónde estaban las medusas, gente? Más por abajo era, ¿no? Me tengo que meter ahí La cacharra Vamos a intentar lotear cosas Bomba trampa, mamá Esto es un Del inframundo El bicho este Hostia, esto hay que lotearlo, eh Yo necesito alguien Que me detone las nalgas Sí, pues mira Oba Me voy a cantar Ah, gilipollas de mierda Ha ido un pico aquí Hostia, si ya no tengo El peso Me he pasado del peso, gente El pico lo tengo Alberto, si estás viendo esto Mira el correo del aula Que me has puesto un 4 Teniendo un 5 Y las actas se cierran mañana Por favor Me he cajas Me estáis contando, loco Me he cajas Si estamos viviendo Esto de coña Vamos a usar lo del oxígeno Y vamos a buscar esto A ver Si hace falta Tiramos cosas ahora Que no hay drama Por eso Si yo lo que quiero pillar Es aquí los estos Las medusas La misión la hacemos luego 37, 42 Ahora miro a ver Que es lo que más pesa Las estrellas moradas Estas demás son buenas Yo creo Eso es malo, ¿no? Este tío Nada, no creo que me ataque, ¿no? El problema es que Con lo del arresto Que voy Este me ataca No, ¿no? Hostia, sí que me ataca, loco Hostia, cuidado Nada, yo voy a meter un doji Y me lo va a pelar Probabilidad de dormir, ¿eh? Nivel 3, calmante A este lo duermo Y le pego 4 ¡Eh! Un cangreburger, gente ¿Qué cojones? ¡Oh! No le hago nada ¿Están rotos los cangrejos o qué? ¿Sí? ¡Vienes conmigo! Nada, ni de coña, ¿no? ¿Cómo acabo con él? Le tengo que pegar 4 tiros ¿O qué? A ver, ¿podemos hacer la misión En verdad, ¿o qué? Ya que estoy Era una bomba ¡Una bomba, eh! ¡Una bomba! Me corro, me corro Me corro de noche y de día Me corro Me corro contigo, María Me corro Me corro, que juerga Me corro, me corro Me corro Voy a poner una bomba aquí, ¿eh? La juerga es un tormento Que no puedo aguantar más No paramos ni un... Ven hacia mí, corre ¡Hostia, me mato yo solo! ¿No le he hecho nada o qué? Este tío es su tanque, ¿no? ¿Trolada histórica o qué? No entiendo absolutamente nada ¿Voy a morir o qué? Estoy muerto Me tengo que ir Acámosle perder Espera, espera, espera No me puedo agobiar ahora Me voy No te creo, gente La trolea que habéis pegado Con lo del cangrejo, loco Hay que irse, hay que irse Hay que irse No me jodáis, ¿eh? No, no, no me hagáis esto ¡No me hagáis esto, no! Hola, padre Está mi amigo Javi Que no caga con la novia ¿Le podrías decir que espadile Y la deje que le ha puesto los cuernos? ¿Eso es real? Durísimo, ¿no? O sea, eso me da Real, cabrón Eso díselo tú A mí no me inventéis En vuestras historias, loco Jodas Un saludo, padre Un saludito menor que tres Me piro, ¿eh? Vale Las medusas tochas estaban aquí Ruseo directamente Aquí Vamos a craftearnos la cacharra Ah, dos de tres todavía Vale Debería comprarme algo Con el dinero que tengo, gente A ver qué tal vamos en el Instagram Voy a darme auto-like Y todo, vale Esta tía ¿Quién es? ¿Es streamer? A ver Vale ¿Cómo va el eco-watcher este? Vale ¿Mejoramos algo o no? Tenemos tanque de aire Dos y pico Más peso Más pesos clave Sesenta y tres Para farmeo Creo que es lo mejor realmente Tenía para entregar el eco-watcher A ver ¿Dónde, loco? La concha de tu hermana Cuatro de cinco Loco ¡Ah! Hostia, me acabo de quitar las medusas, ¿no? Vale Te vas a ahogar, cuento Gente, ¿mejoramos el peso o no? Y farmeamos como cabrones ahora, ¿o qué? Lo de las medusas, gente Es que son veinte kilos más, ¿eh? No es necesario Contrata a Peña mejor Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Preferís que mejore el bar? Vamos a hacer un vistazo a ver Top tres de artistas que más escuches ahora mismo Pues creo que estoy escuchando lo que escuchaba cuando tenía veinte años Tú fíjate Estoy en la puta flor de la vida Las canciones que pongo al principio del streaming Me la pela Eh, al gato le pudiéramos hacer algo, ¿eh? Alimentar, loco Vale, sí, no tengo Se va a morir No tengo nada A ver, personal Intentamos Tenemos a este, tío, ¿eh? Billy Gente ¿Qué mejor haríais vosotros? A este Esmero 134 Esmera, ¿eh? Ok Contratamos a este Y le mejoramos O sea, esmero ¿Para qué vale? Para que se lo marque, ¿no? Encanto06 Bueno, me he sudado cojones Me encanta ni polla, loco Añadir personal al comedor Qué grande ese tío, ¿no? Vamos a mejorarle, va Formar A ver Te quiero Vamos a formarle 150 de pasta Miradlo como sube, loco Billy está en formación, ¿eh? Le subimos al 3 Para que pille una habilidad ¿O qué? Maestro de las propinas Siempre tiene propinas Qué grande, ¿no? Vale Y este, si le mejoramos ¿Qué tendría? Cocina plus Cocina 2,41 ¿A quién mejoro? Espérate, espérate Igual me interesa mejorar A Billy, cabrón Billy es muy eficaz, ¿eh? Me parece top, ¿eh? Vamos a mejorar a todos Vamos a mejorar a todos, gente Lo parece A ver Mejorar Formar ¿Cuándo? Parece que Billy ha preparado algo ¿Billy? Billy, ¿quién es? A ver Rock and roll Vale, estás calentando, ¿eh? ¿Qué cojones ha preparado, gente? ¿A qué se refiere? ¿Con qué ha preparado algo? Me da una receta ¿En serio? ¿Y cómo lo saco eso? Ah, pero... Entiendo Vale, vamos a guardarnos algo de dinero Vale Vamos a pescar Dale a mejorar Será a formar, ¿no? Ah, hay que mejorarle Le mejoramos No tengo dinero Vamos a por medusa Si me la pela, ¿eh? Una barbaridad Voy tryhard Vamos al barco Intentamos hacer la misión También A ver Vamos a comprar algo De esto que cuesta 10 de pasta ¿Sabes? Mira Oxígeno Recargamos la munición Para las Medusas O oxígeno ¿Qué veis más viable? O todo Venga, toma por culo Va, hay que rushear, ¿eh? Tenemos que volver a las profundidades Cuidado El de 20 es mejor Fumada, ¿no? Venga, porque me piden medusas Y no tengo ni una, ¿eh? Que las hemos entregado Para una quest Tenía que ver Que hacía falta para crafteo No, triple amenaza Rarete Vamos a desbloquear esto Hostia, había muchos bosses En el juego, ¿eh? Hay que desbloquear todos Lo que pasa es que Es que a mí estas mierdas De coleccionismo De sacar todo ¡Un martillo por la cara! ¿Qué cojones? Posibilidad de dormir al objetivo ¿De qué? ¿De aburrimiento? ¿Cómo? Esto hay que pillarlo Espera, porque estos Están calentando A dormir, coño Joder Me está soleando Para Esto es fundamental Para Para, para, para Debería ir rápido, ¿no? Tengo el perk ese Para ir más rápido Sí Sí Que hablas, cabrón Eso es mentira Joder Vamos a pillar esto de aquí Martillo este Este es raro, ¿eh? Me triunfa mucho Propulsor El propulsor está bien Pero es que luego se gasta Y no vale para nada ¿Sabes? Las conchitas Hay que cogerlas todas ¿Sabes? Vamos a hacer la misión principal Es que, claro Yo veo las armas Hay que pillarlas También te digo A ver, esa no Seguimos bajando ¿Vale? Prioridad Meterme donde antes A esto hay que pillarlo todo Porque Esto es limitado ¿Sabes? Y ahí hay algo también Pero bueno Vamos a bajar A lo más hondo Más profundo E intentamos Hacer lo de las medusas Voy a pillar todas Las que pueda Había unas que brillaban Mucho, ¿verdad? Oh, pero por aquí no es Es worth ir a hacer esto Ir más rápido Confirmo Soy el cubata ¿Por aquí se puede gente? Sí, ¿no? Eso igual habría que pillarlo Ah, estamos bien Porque luego aquí hay también Para oxígeno y tal Necesitamos algo a distancia Un poquito de daño Ah, esto había que pillarlo Por cojones ¿No, gente? Que si no, no puedo avanzar Pues me ha quitado la munición Con una troleada Pero es que no me queda otra Es que hay que meterse por aquí Vamos a bajar lo máximo ¿Alguien recuerda Donde estaban las medusas, gente? Calla, cabrón ¿Era esto, gente? Eran estas, ¿no? ¿O no? Eran estas, ¿verdad? ¿Cómo llego ahí? Se viene farmeo, eh, cabrón A mi mir, bobo 3, 2, 1 Y por Uff, ah, no, pero estos son Estos no son, ¿no? Eran estas, gente No son medusas, ¿no? Son raros estos, ¿no? Valen también Vale Munición o no Gemma Ah Hostia, hostia, hostia Que me guasotean, eh ¿Qué acaba de pasar? Uy, estas de aquí también, eh Son del inframundo Pero de ahí me valen Toma ¿Qué te lo estoy pegando? ¡Cogota! ¡Uy! Claro, pero estas ya no me rentan Así de ese estilo Hostia, ¿cuánto pesa cada una? Loco Gente Eh, ¿qué está pasando? ¿En serio? Ya voy a perder Hostia, esto explota Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Cuidado, cuidado Escudos, escudos Va, vamos a pillar La munición Que ahora se puede venir, eh Ah, pero es que yo quería De las que explota, loco A ver si encuentro Me estoy metiendo Donde no me pertenece, eh Y me la pela Hostia, cuidado Me piro de aquí, eh Porque ya vamos full, eh Y hemos hecho nuestra función O intento hacer la misión principal Que me estoy jugando un porro, eh Podemos hacerla, también te digo Es que voy full ahora Eh, a mi mir Es igual hay algún boss o algo, eh Me la lían ¿Qué tal, coño? Ah, voy full Hola Sergio, en la velada Nos vimos Estabas rarete Así que le pedí una foto a Notic Pero te pusiste en medio de los dos ¿Sabes algún programa para poder borrarte? Un saludito, sí La medusa mejor agarrajo La que dispara redes Ya, pero es que no lo tengo Chicos, lo sé, lo sé, lo sé Pero no lo tengo Este me hacía falta también Vamos a lotear esto Y nos vamos Y la misión principal ¿Cuándo, loco? Ya, pero es que no puedo hacerla Aunque quiera, ¿no? Lo intentamos Eh, una pala Mucho daño, eh La pala ¿Qué es eso? Mejora el arpón Daño más doce Representa, ¿no? Esto es rare 100% Sí Yo me iría de aquí Estamos bien, ¿no? Luego venimos Si queréis Hacemos la misión principal Rush, ¿sabes? Qué chucha, bueno Pilla más medusas Es que no tengo espacio Joder Voy con Con doce kilos de más Ahora pillamos más ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Vale, ya estoy. Vamos a ver, tenemos cosillas, ¿eh? Vamos a ver, Arro. Vamos al bar y ahí vamos a intentar hacer un buen menú, ¿eh? A ver qué dice Bencho. Ey, ¿estás liado? Ahora mismo no, ¿qué pasa? Hay un cliente raro en el bar. ¿Puede venir un momento? Sí, voy para allá. Cliente escandaloso, a ver. Le pego una patada en papel, ¿eh? Vamos a hacer un buen menú ahora, ¿eh? Hagamos un buen menú, que apetece, ¿no? Lo de los tiburones es con lo que más bien no estábamos ganando, ¿eh? A ver, ¿qué quiere este tío? Va borracho, loco. Quiero interrumpirme. Otto. Los tibos, pero aún no estamos abiertos. No se puede entrar así sin más, cabrón. Pero qué estricto. Si solo estaba diciendo unas palabras. Llevo tiempo sin venir a la playa y me estaba viniendo muchos recuerdos. Antes de que un albombie se la rodilla. Era un buceador buenísimo. Era el buceador y yo también me dedico al buceo. Entonces debes compartir el sueño de todo buceador de nadar en todos los mares del planeta. Bosques de coral, manadas de ballenas y pelas a muerte con tiburones tigre. Eso me recuerda a un plato que me encantaría probar. A ver. ¿Quiere la morena al curry? Tenemos morenas, ¿no? Si pudiese preparar ese plato, puede que te haga un regalo. Tenemos, ¿eh? Tenemos morenas, ¿eh? Solo salen de noche. Ah, no tenemos. ¿Cuántas con equipo para bucear de noche? Sí, tenemos una interna. Sí, jugaremos al hardcore. Bucea de noche y captura una morena para poder cumplir mi deseo. Ahora puedes bucear una vez por noche. Esto es god, ¿no? Y peces exóticos, loco. No olvides cumplir con el horario del bar de Susi. Joder. ¿Qué hago, entonces? Es atardecer. Vale, pues a la noche nos vamos. Va, el juego se está poniendo god, ¿eh? Vale, chicos. Me encantan las morenas, hardcore. Vamos con el menú del día, ¿no? Echamos un vistazo, vamos a ver. Lo primero. El té hay que quitarlo. El puto té verde cuesta un pavo y tarda mucho. Una cervecita, 30 pavos. Toma. Es que se abre hasta él. Vamos con el menú. Vamos con algo tryhard. A ver. Tenemos Susi de Medusa y huevas de mar. Esto nos lo vamos a guardar para luego, ¿eh? Que mira todo el dinero que es, ¿eh? Para cuando vengan los estos. Esto es mucho dinero, ¿eh? Ha dicho huevas de mar, uvas. Necesitamos uvas de mar. ¿Dónde estaban las uvas de mar? Mira, mira, lo del tiburón. Eso es la clave, loco. Tenemos algo nuevo. 95 de pasta. Vamos a poner el máximo, loco. Son 5. Vamos a intentar sacar bastante dinero. Y este, por ejemplo, el barracuda. Vamos a mejorarlo. A ver, sea mejor. En la cuba de las corrientes, era. La musa que has pillado no te vale para ese plato. Ya, pero habrá otros, ¿no? ¿O qué? Calentada máxima, ¿eh? Ha sido a gusto mejorar un plato, loco. Parece toro. Qué grande, ¿no? Vale, a ver si encuentro... Ah, no, tenemos el mero moreno. El pez, la palometa... Vale, y lo que he pillado es esto. A ver, lo que pasa que esto... Igual le ha llegado un plato. ¿Sabes? Lo vamos a mejorar... A nivel 3, de momento. Esto vamos a mejorarlo también. Todo el que tenga bastantes. Voy a mirar un momento. Un saludito. Un saludito. ¿En ingredientes era? No, espérate. ¿Dónde era lo de las estrellas? ¿Os acordáis, chicos? En búsqueda. Era aquí, ¿no? Ah, hay que mejorar el nivel. Vale. Vale, pues está bien. Vamos a ver. Menú. Intentemos hacer un buen menú, ¿no? Mira, esto no tenemos... Que es el que quiere él, ¿no? Y este también. Salmonete de roca. El tiburón tigre es goz. Y eso también. Tenemos cabezas desde esto, loco. Vale. Vamos con lo que tengamos y ya está, ¿no? Que de momento es... Carne de tiburón. De este hemos puesto ya, ¿no? O puse este. Ah, hemos puesto curer. ¿Qué cojones? Tres. Vamos a poner. A ver, todo lo caro, ¿eh? Uy, este. Qué grande, ¿no? O de este ya lo había puesto, creo. Es que este no quiero gastarlo de momento. Este solo hay uno. Pues un plato exquisito. ¿Eh? Algas. Cuidado. No vamos a generar mucho dinero, loco. ¿Verdad? Bueno, también hay que... A ver, no todo el mundo tiene pasta, ¿no? Un poquito acorde, ¿no? Ah, mira, los de las medusas salen aquí que es para el evento, ¿lo veis? Mira. Este sí que cuenta. Porque sale lo del evento, ¿ves? Aquí. Y este también, ¿eh? Necesitamos uvas de mar, ¿eh? Mira el pez ballesta este, tú. Wow, os vais a hinchar con este cabrón, ¿eh? Mira. No te calientes, es que... De este te meto 2-5 y me la pela. Vale. Y un último plato, algo exquisito, ¿no? Exquisite. El pez loro, gente. Que este da mucha felicidad, por lo que puedo apreciar, ¿no? Te meto 4. Vale, yo creo que está bien así, ¿eh? Vamos a abrir, gente. Si tienes el lacito de rosa es para el evento. Si lo acabo de decir, gente. ¿Soy como? ¿Soy como pasa? Abrimos, ¿eh? Espérate. ¿Qué hacemos? Vamos a por la cacharra esta. La morena, no, ¿no? O sea, abro directamente, ¿no, gente? Ok. Mejora el bar. ¿Cómo queréis que lo mejore si no tengo nada? Tengo 400. 500, gente. Mejores altavoces le meto. Claro, es que... Con mejor techo. Esto es una pasta, loco. Es mejor más adelante, con cosas más caras. Vale. Vamos a pescar, entonces. O vamos mañana, si da igual. No hace falta hacerlo ahora. Vamos a abrir. Quiero dinero. Open, open. Ya sé lo que quieres, pero no hay. O sea, me suena a los cojones. Venga, chicos, va. A ver qué quieres, tía. No pidas té o té o té el papelo. Joder, con el té de los cojones. Atiende tú. Yo no me voy a poner ni un puto té, eh. Aviso, eh. Ni un no voy a poner, eh. Ya te lo llevo yo. Me gusta. Si no te voy a hacer yo nada. Soy un puto jefe. Mira, ya yo. Voy tranquilo. Mira, mira. Es que tengo... Mira cómo corre. Este tío está on fire. No te va a hacer nada. Mira, mira, mira. ¿Qué hay que hacer? Bueno, he puesto una cerveza de mierda. Ey, lo que corre ese tío no tiene ni sentido, eh. Ya voy, chicos. Ah, pero que tiene el jefe, o sea. ¿Esto lo vais a limpiar o lo tengo que limpiar yo también? ¿De qué va este juego? No puedo más. Pues un juegazo. Que adunante yo lo vas a ver, cabrón. Se acabó el wasabi. Venga, va. Vale, ¿qué quieres que haga? Joder. Loco. Ey, faltan un par de platos, eh. ¿Va a venir aquí la gente a por ellos o qué? Uy, raro. Hemos perdido platos, eh. ¿Qué había que hacer de mi wasabi, gente? 1.200 de dinero. No está mal, eh. Vale, es de día. Mañana hacemos lo otro, ¿no? Vale. A ver, echamos un vistazo. A ver. Vamos a farmear. Vamos a mejorar cosas. Que me tenéis calentito, gente. Me tenéis calentito. ¿Qué coño es esto? Vamos a ver, vamos a vender algo. A ver si hay algo top para vender. Cristal. No vale para nada. ¿El plato este para qué? Hostia, el cristal. O sea, el cuenquito de plata. No, está mal. Mejorar armas. Diente de no sé qué. Todo lo que ponga. Que no vale para nada. Vale. A ver. Vamos a ver, chicos. Echemos un vistazo al Coxta. Lo primero, Coxta. Vamos a subir de liga, eh. Y me la pela. A ver. Toroneada con el cristal. A ver, viene nuestro coleguita este, ¿no? El gato que tiene que ver aquí, coño. Hemos subido a oro, eh. Nuevas recetas, eh. Susi especial. Necesito uvas de mar a saco, eh. Más personal en la cocina. Espacio en el menú, más uno. Cantidad de WhatsApp y más uno. Vale, eh. Vamos a hacer personal. Mira. ¿Qué tal, Kenkri? Bien, repete. ¿Cómo llevas el veranito? Un saludo. Encuentra un personal de puntuación de costa muy superior al actual, gente. ¿Qué pillo? Anuncio en internet y me la pela, ¿o qué? Vamos a por alguien top, ¿o qué? Gente. Me voy a poder subir lo que quiero, ¿o no? Espera, tío. ¿Me habéis troleado, gente? Vamos a ver. Eh, no me jodáis, eh. Ven. Justo. Me gasto todo, eh. Vale. Recordad, necesitamos uvas de mar. Un montón de cosas, eh. Voy pa' mi casa. Voy pa' mi casa. Sí, medusas también. ¿Medusas de cuál? De las de huevas, ¿no? Las huevonas, ¿no? Y eso estaba en las corrientes, ¿no? Vamos a ello. Ese juego es una puta enfermedad, eh. La misión principal, cuando queréis, la hago, eh. No me da pena. Pillo todo, realmente, ¿no? Un saludo, Chan. Un abrazo, padre. Saludito. Subimos el arpón un poquito. Era donde las corrientes. Creo que era en 100 metros. Puede ser. Era 100, creo, ¿no? Todo eso hay que pillar. Lo de la comida es fundamental. Un bate. Pues un bate de bajo tierra. O sea, bajo tierra, bajo el agua. Me la pena, una barbaridad. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. No. ¿Lo matamos? No, es que no puedo. O sea, puedo, pero no... No tengo las armas correspondientes. Para ello. No puedo dormirle, de hecho. Quita, 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 quita. Es por aquí, ¿no? Quita, para, 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 para. Para, para, vete, 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 vete. En serio, no me jodas aquí ahora, ¿eh? No me jodas el farmeo, loco. Era por aquí, ¿verdad? Comida para el gato. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué me ha pegado? ¡Ah! Es por aquí, ¿no? Más o menos. Es 100 metros. Es un poquito más abajo, creo. Es un poquito más abajo, creo. Por aquí, ¿verdad? ¿De cuánto arponazo lo matabas? Ya, pero bueno, da igual, ¿no? Es por aquí, gente. Era menos 100, ¿verdad? Tiene que ser por aquí. A ver, medusas y sobre todo lo otro. Un rifle subacuático, cuidado, ¿eh? Debería ser por esta zona, si mal no recuerdo. Igual me he confundido, sí. Vamos para la derecha, sí. Se lo voy a ver que tengo el amuleto ese de ir más rápido. Y es worth it, realmente, ¿sabes? Un malito de estos, podemos acabar con él. Verdad. En verdad debería acabar con él. Si es mucha pasta la que me dan. Gilipollas, gilipollas, espérate. ¡Me está atrolando! Es que este pesa bastante, ¿no? Pero es que esto es mucho dinero luego, ¿eh? Nos hinchamos aquí. A ver si me dan lo de redes, porfi. Vale, nivel 2. Mira, es esto, ¿no? Ok. Ah, no, esto es el alga que va a pesteo, ¿qué? Vamos a ver. Pero tiene que ser por aquí, ¿verdad? Estoy pillando menas de plomo con... Con un bate, ¿eh? Por sentido de... ¿Por dónde debo ir, gente? ¿Tiramos por aquí y a la derecha o cómo? O sea, no me voy a meter aquí, obviamente. Pensad que tiene que ser por aquí donde están las estas, ¿sabes? Las zonas con corrientes ya, pero es que no las encuentro, loquete. En breves dos años y aumentando. Grande padre. Muchas gracias. Por aquí será. Coño. No, pues aquí tampoco. Es que era en 100. Yo lo que sí que recuerdo era lo de 100. Acabamos con este, ¿eh? Me la pela. Eso sí que me va a dar chichilla. Más tengo para quitearle y todo. Y le meto un par de bombas, ¿eh, gente? Ah, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por favor. Es que le estoy dando para el otro lado. Me he confundido. ¡Bua! Bailao. Voy a poner una bomba aquí, ¿eh? ¡Bua! ¡Bua! Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Babilao! ¡Oh! ¡Me muero yo, eso! ¡Cuidado, cuidado! Los escudos, los escudos, los escudos. ¡Hostia! ¡Me muero, me muero! ¡Corre, vuela! No puede ser esto real, ¿no? Loco. Tiene que estar tocado en este sentido, ¿eh? Vamos a por él, gente. Ha ido un pequeño... ...problema técnico, ¿no? ¡Oh! ¡Contre! ¡Pum! ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, no sé qué cojones he hecho. ¡Uno vacato que te crió! ¡Toma! ¡Cabrón, loco! Me ha costado este tío. Tiburón tigre y me la pela, ¿no? ¡Hostia, vamos full ya, gente! No puedo farmear, no puedo jugar al juego, ¿eh? Es raro esto, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito. Quiero la medusa, loco. Si no la tiramos algo... Es que yo me llego en cualquier cosa. Es lo que hay. Veo un tiburón, lo mato, tal. Y se torna esto raro. No encuentro lo que necesito, loco. 15k cada tozo de tigre te dan. ¿Cómo que 15k? ¿A qué te refieres? Son 15k. No, pero no es aquí. No es en la fosa azul. O sea, lo que tengo que pillar, las medusas están arriba, pero no las veo. Ah, que son 15k. O sea, digo, 15k te queda dinero, me queda algo. A ver, podemos hacer una run ahora solo de medusas. Pero es que no me liéis, ¿sabes? Las algas estas eran buenas también, ¿eh? Lo recuerdo. Eh, ¿qué es este sitio? Fíjate. Nueva región, ¿qué significa? O aquí ya hemos estado, ¿no? Ok. Ah, aquí ya he estado yo. A la izquierda nos vamos. Vamos a la izquierda, si queréis. Full. ¿Dónde? Total. ¿Qué más da? A ver si encuentro algo por ahí. Aturdir. Está bien, ¿no? Vamos por aquí arriba. Igual vamos deprisa, ¿sabes? Claro, es esto. Pero por 100, ¿sabes? Es el problema. El tema es que no he visto nada de lo que necesito. O sea, no he visto ninguna medusa, ni he visto nada. Seguimos por la izquierda, a ver. O sea, no quiero bajar más. No, aquí es que es bajar y esto es una troleada, ¿verdad? Pensad que no es más de 100, ¿eh? Espérate, este tío es gilipollas, ¿o qué le pasa? Dame la red, porfa. Espérate, vamos a tirar algo, ¿no? ¿Puedo? A ver, vamos a tirar... Algo que pese mucho, loco. Barracuda fuera, ¿no? Vamos a tirar unos cuantos barracudas, ¿o qué? Ya está. Ah, le tiro todo. No, vale. Genial. Nada, pero mejor. Tiene que ser por aquí, gente. Estamos en 100, es por aquí, ¿no? Es que aquí juraría que estuve antes. Muy bueno. Gente, no sé dónde es. Me está tocando los cojones esto ya, ¿eh? Igual nos vamos y volvemos con otro... Porque cada vez que entramos, cambia el mapa. Y nos interesa que cambie, porque esto es una mierda, no lo encontramos. No, que la brújula no tengo que seguirla, calla. Que eso es para otra cosa, coño. Que yo no quiero hacer la misión principal. No, aquí estuvimos antes también, ¿verdad? Vámonos. Y ahora lo buscamos en otro bioma. O algo. La medusa es de huevo, claro. Pero no me salen. O sea, era en 100, donde las corrientes, pero no están aquí. Es preferible irnos, yo creo. Vamos a llenarnos y nos vamos, ¿eh? A lo mejor sí tiro full izquierda. ¿Para qué tiraste las barracudas? Pues para pillar ahora la cosa. Pero no encuentro nada. Sí, pero que están full derecha. Pero ya lo he hecho, gente. Ya he ido full derecha. O sea, son 100 metros. Eso ya lo sé. Mira, es aquí. O sea, estamos en donde es, ¿sabes? Porque están los de las corrientes, ¿no? Pero, bueno. Por lo que está, no veo nada. Puede que no haya salido bien, ¿sabes? O estén como muy escondidas. Mira, ¿ves? Este niño inmolado. Es mejor irse, chicos. Es una troleada. Que no es de noche, chicos. Por favor, parad. Si ya hemos pillado esas medusas hace tiempo. Que no quiero las de la misión, gente. Que no se estáis enterando. Chicos. Te quiero las típicas. Las huevo. ¿Me entendáis? Venga, da igual. No vamos con esto y ahora volvemos. Y no pasa nada. La de huevo no te spawnearon. Así de simple. Claro, puede que sea eso. Pero tampoco han salido las... Las algas esas que necesitamos, gente. Las de uva esas. Mira. A ver. ¿Dónde puedo ver esto? Igual es fuera, ¿no? Ahora echamos un vistazo al tema. Mira. ¿Qué es esto? Las de medusa de huevo están arriba. De 0 a 50. Sí. Yo quiero... O sea, más que las medusas. Necesitamos lo otro. Que es la planta esa, ¿sabes? Para la suba te tiene que spawnear la cueva caliza. Y en ese sitio no te salieron. Claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. No pasa nada. Vamos, ni venimos ahora. Que no siempre sale todo. Voy a pillar toda esta mierda, ¿sabes? A ver si pillamos la red. Necesitamos esto, lo de la red. A ver. ¡Está aquí! Genial. A ver si la podemos craftear ahora, chicos. Mejor que la de dormir, ¿sabes? Voy a pillar por si acaso todo lo relacionado con lo que se pueda farmear por aquí. Igual me pide cosas de estas, ¿sabes? Ah, pero tú eres gilipollas. Vamos por aquí, a ver. Igual por la izquierda, ¿eh? Que no hemos estado. Mira, igual es por aquí, ¿eh? Gente. Me meto en un momento hacia abajo. Vamos a mirarlo, ¿no? Vamos a mirarlo. A ver si pillamos algo por aquí, ¿sabes? Que por aquí puede haber corrientes también. Yo voy pillando todo esto y ya está. Si hace falta tiro a lo que sea. ¿Es esta la que necesito? No, no. Mira, 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 mira. Puede que sea por aquí, ¿eh? Ah, no, si aquí ya he estado. Calentado. No, ya salte. Bueno, voy a bajar un pelín solo. Hasta el 100 aquí, ¿sabes? Y ya nos vamos. No sé caso. Mira, aquí no vamos a ir aquí. Pero me he hecho un vistacito primero, ¿sabes? Ya que estamos, gente. A ver. Si aquí ya he estado. Bueno, mira. Vámonos. Bien. No, ahí no era porque ya hemos estado ahí. Está bien, vamos a buscarlo ahora. Pero era por el 100, era, ¿eh? Y nos crafteamos lo de las lanzarredes. Aunque me voy a perder dinero y no tengo, ¿no? Me quedamos en la puta que me parió. Vendo algo entonces, ¿eh? Vendemos mierda, espérate. El cristal. Y esto, y los cuencos de plata estos, raro. Con esto me debería poder formar... Eh, craftearlo, perdón. El diente este, ¿para qué será? Oh, no pide mucha historia, ¿eh? Crafteo mejoras. No vendas el cristal. ¿En serio? Si no me ponía que era para crafteo. ¿En serio? Ahora lo miramos. Pero el cristal ponía que era para venderlo, ¿no? ¿Ves? Crafteo mejoras, pero no me sale nada de mejoras, gente. Mira. Aún no tengo lo de mejoras. Es raro, ¿no? Será aquí, quizá. O no lo sé. O aquí abajo. Más adelante, ¿no? Eh, ¿haremos la misión en algún momento? No creo, ¿no? Full derecha, ¿no? Eh, aquí están los huevitos. Vamos a pillaros todos, ¿no? Jeje. Pero de uno en uno es una rayada, ¿no? Venid todos aquí. No, vosotros no, loco. Rorregada, loco. Ah. Vale. Y ahora lo que hay que pillar también... Es lo otro, ¿no? Las... Las huevas esas, como se llame, ¿no? No, las... Siempre digo las uvas. Lo de las uvas, ¿no? Pero mi prioridad son estas también. ¡Hostia, qué triunfada, ¿no? Les voy a dormir y me los llevo, ¿eh? Un montón, un montón, un montón. Se viene. A vivir. ¡Hostia, se es worth it esto, eh! Loco. Duérmete. ¿O qué? Lo daño. Buah, me hincho. Jeje. ¿Para qué cojones quiero el arma esa? Si tengo un martillo de... ¿Sabes? No me jodas. Qué grande, chapulín colorado, ya, gente, ¿no? Vale. Vamos a menos... A 100 metros ahora, ¿eh? Por aquí, yo creo. Necesitamos muchas plantas de esas, ¿eh? Quizá demasiadas, ¿no? Y eso también, ¿eh? Que apenas tengo. No tengo muchas de esas. Vamos a bajar por aquí, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacer una rutilla de materiales, ¿no, gente? O me bajo por aquí mismo. Vamos, da igual. Comida para los gatos, ¿eh? No te calientes, no te calientes. Menos 100 era, ¿verdad? Es por aquí abajo, yo creo. Vamos a buscar, a ver. No son estas, ¿no? No son las mismas. Pero es por este... Por esta profundidad, más o menos, ¿sabes? Tropesa como su puta madre, ¿no? Es por aquí, ¿no, gente? ¿O qué? Me sale más o menos... O sea, no hay que bajar más, ¿eh? Vamos por la derecha a ver si podemos avanzar. Es que no hay que bajar más, ¿eh? Vale, por aquí vamos allá. Es que, a ver, las medusas estas da igual, ¿sabes? Si no tenemos lo otro, que es fundamental, no nos vale de nada. Para el plato. Que tengo una solo, creo. Me gusta porque estamos pidiendo muchos materiales de todo tipo ahora. Para cuando mejoremos las armas y tal. ¿Qué ha pasado? Un saludito. Es por arriba, ¿eh? O sea, por aquí no puede ser. ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Uh, uh, uh! Una bombita por el orto, cuidado. Espera, tengo que... Que te duermo, que te duermo. Te lo juro, te duermo, ¿eh? Sale aquí, anda. ¿Cuánto pesa el cráneo? Está ahí. Vaya. Claro. Muy bueno. Aquí tiene que estar, ¿eh? Vamos a intentar entrar de alguna manera. Full con chitas, ¿eh? Bien. Arpón eléctrico de nivel 2. Vamos a ver si lo pillamos ahora, loco. ¿Boxeador? No, eso no. Prefiero esto porque duerme y es gozo. A ver, que yo he hecho un vistazo a ver qué es, ¿eh? Tiene que estar aquí, pero no lo encuentro, ¿eh? Si alguien lo ve, que me lo diga, ¿vale? Pues no sé qué hacer. Porque no deberíamos bajar más, ¿eh? No es cueva, ¿no? Qué grande, Yang, con esa raid, Yang. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido el directillo? Estamos aquí jugando de chill. Muchísimas gracias. Qué grande ese tío, ¿no? Qué grande ese tío. Bienvenidos. Muchas gracias por la raid. Ya te he traído. Vale, chicos. ¿Dónde vamos? No es... ¡Hostia, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Pues nada, no me está saliendo el bioma, ¿eh? Gente. Y no sé qué podemos hacer. Intentamos ir más por la derecha, a ver. Pero es que ya ha llegado al final, creo, ¿eh? A ver, ¿podemos ir a la misión principal? ¿Y la terminamos o qué, gente? Porque mira cómo voy, ¿eh? O sea, voy bien. No tengo nada de... O sea, de espacio y tal. Pero no me pueden matar, ¿eh? ¿Cuál es la trama del juego de momento? Bueno, vamos viendo. No hay una trama todavía. Se va desarrollando. Llevo poquillo. Llevo como cinco horas de juego por ahí. Pues mira, vamos por aquí hacia abajo y ya está. Lo que pasa es que tengo unas armas muy malas, ¿eh? Para combatir y eso, ¿eh? Cuidado. Tengo unas armas de mierda. De hecho, lo de dormir... Bueno, puede estar bien lo de dormir, ¿eh? A las medusas top de abajo. Espérate, ¿por dónde? ¿Puedo ir por aquí? ¿Por abajo? Sí, ¿no? Al igual estamos liando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, espero que haya aquí una almeja o algo de esas, ¿eh? Como desactivo la suba automática. Hoy no puedo comer por tu culpa. ¿El bobo qué? ¿El bobo qué? No, no me voy a pillar eso. Ah, espérate, que esto es la linterna, ¿verdad? Ah, no. Pues la linterna tiene que estar por aquí. A ver, tengo oxígeno, ¿eh? Pero podría pillar más. De hecho, mira, vamos a pillar más. Aquí tenemos para irnos. Es importante no morir, ¿eh? Pero muy importante, te lo seguro, ¿eh? Hemos pillado muchas medusas de esas. Si no sé qué hacer. Eh, miras aquí. Hostia, por la cara, ¿eh? Látigo de serpiente. Látigo de serpiente. ¿Látigo de serpiente o qué? ¿Mejor que dormir o qué? ¿Qué preferimos? ¿Dormir a alguien o...? Cuidado aquí, ¿eh? Lore, lore oculto. Son las personas del pueblo del mar de antes. What the fuck is going, ¿eh? Subtítulos, por favor. Están diciendo algo, pero no distingo lo que dicen. Tengo que llamar al Dr. Bacon. Cielo santo. Pensad que el pueblo del mar es real. Es algo increíble. Me están diciendo algo, pero no les entiendo. Creo que si analizamos los patrones, podríamos traducir lo que dicen. Claro que sí, crack. Vuelve al barco, de momento. Con la cara, ¿no? O sea, me dice que me pire el cabrón. Sí, pues vamos a farmear algo, ¿no? Ya que estamos aquí. Vamos a farmear, que tengo 20. Vamos a farmear, vamos a farmear. Vamos a farmear, primero. Farmeemos, ¿no? De hecho, un momento, porque esto hay que pillarlo también, ¿eh? Que es top. Esto de aquí. ¿Pero qué haces, gilipollas? Ah, es una puta cuerda. Me fue un petardo, ¿eh? Vale. Munición. Vamos a meternos por aquí. ¿Qué acabo de hacer? Trollada histórica, ¿no? Ah. Vamos a pillar todos estos materiales. Vamos a intentar pillar... Bueno, pues... Tres... ¿La medusa explosiva la puedo pillar? No creo, ¿no? Sería la hostia, en verdad. Me cargo a este cabrón, ¿eh? Me la pela una barbaridad. Aturdidora de nivel 3. Esto deberíamos pillarlo también. Me cargo a este. Este no sé si era bueno, ¿eh? Cargárselo. A ver, el tema es... Vamos a buscar las medusas de aquí tochas. Y me llevo varias. Si las duermo con esto sería increíble, ¿eh? Vamos a buscarlo, intentarlo por aquí. Mira, están aquí. Me da la impresión que el bioma ese de abajo es siempre igual, ¿eh? Una polla. Soy como el viento. Vale, conchita azul. A ver, si consigo dormirles... Cuidado esto. O sea, es gratis farmeo, ¿eh? ¡Hostia, no! No puedo, no puedo. A ver si lo puedo quitar. Ah, no puedo. La puta torreada esto. ¡Hostia! Ahora. No creo, ¿no? Vale, es complicado hacer lo que quiero, ¿eh? Pillamos 3 y nos vamos a tomar por el culo, ¿eh? No puedo damele, gente. Qué lástima. Qué putada. Con el arpón ya, pero con el arpón es una mierda. Porque les haces muy... O sea... Con el arpón los dejas aún en una estrella. ¿Entiendes? Yo no quiero dejarles en una estrella. Claro, es que ahora mira. Una estrella de mierda. Voy a hacer un try. Vale, bro, bro, voy, voy, voy. Espera, ¿puedo irme sin morirme? ¿Dónde era para irme? No, que no me maten ahora, por favor. Me quedo sin irme. ¿Dónde era, loco? ¿Era aquí abajo, no? No me jodas, ¿eh? No veo. No veo, loco, con esto. Me está guayando. No veo, no veo, no veo. ¿No era por aquí abajo? ¿Dónde era? ¿No era aquí? ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, 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 por favor. No, ¿dónde es? A ver, no pegues eso. Tiene que haber por aquí. Dime que está aquí. Bien, no. Bueno, vale, worth it. Bien, 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 me salvo. Vamos. Aquí me voy. Voy para mi casa, voy para mi casa, voy para mi casa. Eh, aquí hay algo. Espérate. No, 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 un momento, un momento. Aquí hay chichilla, ¿eh? Espérate, ¿dónde estoy bajando? Estoy en 180, nunca he estado tan bajo, ¿no? ¿Dónde me lleva esto? ¿Algún boss o qué es esto? Cuidado. No, no, debería irme, ¿verdad? No, no, estamos en el inframundo, creo, ¿eh? Oh, esto es raro, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué me meto con eso, loco? Mejorar este arma es una gilipollez, no mejora nada. ¿Qué significa? ¡Eh! ¿Eres gilipollez o qué? Estoy en el... ¿Dónde estoy realmente? ¡Me voy, eh! ¡Me voy, me voy! Porque además me estoy como agobiendo un poco, ¿eh? La zona. Voy a farmar eso y me voy, ¿eh? Sí, sí, es como un poco de agobio esto, ¿no? Soy como demasiado donde no debo. ¡Aquí salen los morenos! No creo, ¿no? Ya que estoy me farmeo, es... ¡Eh! Algo tocho, ¿qué? Esta puerta no se abría, ¿verdad? Voy full, ¡me voy! Nada, ha sido demasiado worth it esto, ¿eh? Nos hemos hinchado, loco. ¿Veis como he hecho bien, gente? En ponerme con sesenta y pico kilos. ¿Sabes? Espera, ya voy a bañar a ese retrasado. Ahora volvamos a la vista, estúpido. Vale, ahora es de noche. Vamos a lo de la morena. No esperabas a que la civilización del pueblo del mar fuese real, pero pensad que hay miembros con vida... Es el descubrimiento del siglo. Y ha sido gracias a ti, Dave. Vale. Comenzarían a cazar a los pueblos del mar, ya que ha sido una forma de llamar mucho la atención. En ese sentido, tienes razón. ¿Por qué no desarrollamos primero un traductor para analizar las ondas sonoras que emiten y entender lo que dicen? Dale. Vale. Pero necesitaré una tablilla de piedra del pueblo del mar con su escritura. Vale. Un micrófono y una amatista. La amatista la tengo, creo. Vale. La amatista tenemos. A ver. Podemos... Vamos a por la morena, ¿no? Mira todo lo que tengo. Vamos. Bueno, me lo he marcado. Sí, pero no vamos a volver ahora, ¿eh? ¿Qué quiere este tío? Espera, ¿puedo hablar contigo en un momento? ¿Quién coño es este? ¿Quién eres? Trabajo como reportero para la revista Pesca Semanal. Me llamo Udo. Ya sé qué revista es. Especies únicas. Quieren rares, ¿eh? A eso nos dedicamos. He oído que la fosa azul sirve de hogar a una gran variedad de especies de peces. ¿Es eso cierto? Sí, eso es. Unas fotos. Vale. O sea, nos van a desbloquear una nueva característica. Es una forma de esto, ¿no? Me darán una recompensa. Joder, cada vez hay más movidas que hacer, ¿eh? Vale. Genial. Finaliza el día y prepara todo. No, no, espera un momento. Vamos a por la morena. ¿Podemos ir ya? ¿O no? Se pone a atardecer. Vamos a ver. El autolight que nos falte, ¿no? Aquí tengo cosas para entregar también. A ver si nos dan puntillos. Nivel 2. Brazalete de salud. Más vida. Que no sé si quiero más vida, pero bueno. Otros 30 puntitos, va. Las conchas me harán falta, pero es que mira, voy a subir en breves, ¿eh? Hostia, me piden más de estos, ¿no? Vale. Las medusas no quiero... Medusa, agua mala. Están de 0 a 50, son por la noche. Bajamos entonces, gente. Solo puede pulsar una vez cada noche. Se consumirá un tercio de las horas de trabajo al atardecer. Vale, venga, va. Vamos para allá. Vamos para casa. A ver dónde eran las estas. ¿Dónde me ha dicho que estaban? Claro, es que de noche es un nuevo mundo, loco. ¿La morena dónde me ha dicho que estaba, gente? Donde el primer tiburón, full derecha. Vale. No te calientes, loco. ¡No te calientes ahora, en ese momento! ¡Joder! Es que te voy a sorrir. ¿Podemos ir por aquí y subir? Espero, ¿no? Os estoy pegando una troleada de libro. No, ha estado bien, ¿no? Uy, el martillo esto de... El martillo me está gustando, ¿eh? ¿Podemos intentar buscar también las algas esas que necesito, loco? ¿O qué? Ah, hostia. Espérate, que voy a huipear. ¡Que huipeo, que huipeo! No, 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 no. Sigue, no, sigue, no. Es que me están gankeando, loco. A ver, voy a lotear todo esto. La torrada que estoy pegando, ¿qué sentido tiene? Voy a buscar aire, y si no lo encuentro, que es muy posible, tiro la bombona, ¿sabes? Aquí está. Es que lo de noche es clave, porque va a haber otras especies y tal. Eso me mola. De puta madre. Bajo un poco. Mira, 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 mira. De hecho, esto me renta. Dormirle, ¿no? Ah, me ataca. El tentacruel. Me vas. ¿Te duermes o qué, loquete? Le he dormido y le he despertado. Soy gilipolle. Eso es. Medusa caja, loco. Estoy envenenado. No es el momento de que me jodáis, ¿me oís? Vamos a bajar ahora. Espérate, espérate, que me lo marco. Que me lo marco, que me lo marco. Que me lo marco ahora. Vamos a bajar. Parad, por favor. Vamos a bajar por aquí, a ver. Como que por la noche es todo más agresivo, ¿no? Tendrá que pensar. Mira otra. Espera, porque es que esto ya me está tocando los cojones estos bichos, ¿eh? Es que me los voy a quedar solo por... Uy, la torreada la estoy pegando. Pero, ¿qué cojones es esto? ¿En serio? ¿Anda? Ese es nuevo, ¿no? ¿Lo intento pillar? Hostias. Es todo muy agresivo, loco. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Me estáis cagando a palos! Espérate. Ya un año con Kenkly, ovo. Vamos a utilizar eso, que para algo lo tengo, joder. Voy a intentar coger un... Un arma también, ¿no? A ver qué hay aquí. Sí, con lo otro puedo dormir a la peña, ¿no? ¿Qué es esto? Mejora de arma, que no vale para nada, que grande, ¿no? Que de no ser todo es muy agresivo, ¿no? Ese es el moreno. ¿En serio? La puedo pillar con la red y me la pela, a ver. Espérate, es que estos... Esos pequeños, ¿de qué van, loco? Si os pego una hostia, os empapelo, ¿no enteráis? ¿Qué pasa, coño? Me ha dado tres estrellas. A dos. Vale, vamos a ir a pillar varios de estos, ¿no? A ver, me lo marco, ¿eh? ¡Eh! Bueno, bueno, bueno. Cargadita, Kenkly, mamá. Voy a pillar a la munición. Lo importante es tener más munición. ¿Dónde estamos? En 50. Gente, ¿podremos pillar lo que me falta o qué? ¿Me entro a bajar a 100? A ver si encontramos algo, ¿eh? A ver si pillamos corrientes, chicos. Vale, ya estamos en 100. Izquierda o derecha? No, parece que aquí nada, ¿no? Tiro a la derecha, gente. A ver si hay corrientes. A ver, debería haber más morenas, ¿no? ¿O no? Igual nos interesa buscar otra, gente. No hay nada aquí, chicos. Podemos intentar a ver si hay más, ¿no? Se calienta, se calientan. Joder. Joder. Muy agresivos, ¿eh? Por la noche. Madre mía. Y hasta aquí estoy, hijo de puta. Venga, ya estoy. A ver si me dan otro arma. No, pero es que... En verdad... Eh, ¿eso qué es? No me gusta el veneno. No, no es uno de los grandes. No quiero saber nada de ese tío. Muy obvio. No hay nada, ¿eh? Gente, ¿estoy teniendo mala suerte con las algas esas raras o qué? Me parece rarísimo, ¿verdad? O sea, eran 100 metros, ¿verdad? ¡Hostia! ¿En serio? Por la cara, ¿no? ¡Oh, cabrón! ¡Eh! Me piro, me piro, me piro, me piro. Vamos a buscar más, pero no sé si habrá gente. Está aquí, ¿no? Ah, pero... Espera, espera, espera. No, pero este es el bioma de antes. Es que este no es. No es que es lo mismo de siempre. Aquí no va a haber nada. ¿Ves? No lo entiendo. Es ahí donde aparecen hasta las latitas de fondo. ¿Dónde, Nat? ¿Dónde es eso? Aquí. ¿Dónde dices que es? Exactamente lo que te... Me pareció que empezaban a aparecer arriba a la izquierda. Se puede venir perma, ¿no? ¿Dónde estaba antes? Estoy buscando... Las uvas esas raras. Las uvas esas raras. Pero es en 100, ¿no? O sea, es por aquí, arriba a la izquierda. Por aquí. Haber dicho que es aquí. Sí, pero ¿aquí dónde, gente? Es por 40, 80. Ah, ¿sí? 40, 80. Es que hasta que no lo vea, no voy a saber dónde es. En la cueva caliza, ya. Pero que no me sale la puta cueva, gente. Si es que no me está saliendo. ¿Qué hago si no sale? Eso ya es mala suerte, yo creo, ¿no? Cueva caliza y no ha salido. Ya. A ver, intentemos pillar. Bueno, ya que estoy, vamos a farmear algo, ¿no? ¿O qué? Ok, gente. Lo que quiteo, mamá. Oh. ¿Te duermes o te da un putitito, un puto esquema, loco? Te acabo de... Vámonos de aquí. Estoy trolleando, loco. Por aquí, ¿no? Lo que me faltaba, que me matasen ahora. No, 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 que voy cargado, ¿eh? Y hemos pillado lo de la morena y todo. Cuidado. Me puedo ir, en verdad, ¿eh? ¡Párate! Coño. En serio, para, para. Dejes seguirme ya. Joder. No hay aire por aquí, ¿o qué? Mmm. Me voy. ¡Eh, eh! Joder, no puedo ni mirar el chat, loco. ¡Vuelve la barco! No me pegues. Vale. Ahora ya vamos a trabajar, gente. Voy para allá, voy para allá. Hay que esburrar, chicos. Vamos a hacer un buen menú hoy, ¿eh? Pero en la morena solo había una. Supongo que luego se atran más, ¿no? A ver, menú. El personal, a ver quién ha venido. Ah, mañana. Sexo. Vale, vamos con un buen menú, ¿no? Está aquí. Cúrcuma y no sé qué. ¿Lo vamos a mejorar? No, ¿no? ¿Qué me pide para mejorar? Cuadro, una polla. No, 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 no. Vamos a poner uno solo de momento, ¿no? O sí, o lo mejoramos, gente. Lo mejoro. De 93 y 95, bueno, es bastante. Lo mejoramos, ¿no? No, 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 no. Mira. Arano. O sí, o no. Gracias por ver el video. Vale, vamos a tener un vistazo. A ver, venga. Vamos a poner... ¿Este hay que ponerlo o hay que dárselo al tío? Gente. No sé si hay que hacerlo o hay que dárselo a él. O sea, hay que ponerlo, ¿no? No, de hecho son varios los que hay, son cuatro. Vale. Carne de tiburón. Carne a hostias. A ver, ¿ves? La uva de mar necesitamos. Mira, aquí te dice dónde está. Cueva de estalactitas, loco. Es lo que necesitamos, joder. Vamos a poner unas carnecitas de estas. Tres. Pero no todo caro, ¿eh? Porque si no luego ya verás. Claro, esto... Cuatro por aquí. Este está bien. Cuatro. Pensad que ahora hay menos tiempo también, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Esto qué es? Con algas. Y es bastante pasta, no está mal. ¿Y este cuál es? El del Jurel también. Cuatro. Vale. Vamos con esto, ¿vale? Claro, tenemos menos tiempo porque hemos pescado de noche, ¿veis? Entonces, lo que dé tiempo. Yo creo que he trolleado, de hecho, ¿eh? Creo que he trolleado, pero bueno. Acabo de trollear, ¿no? Espérate. No me jodas. Se lo traigo al tío, ¿no? ¿Qué me está pasando? Toma. ¿Ha rejuvenecido el tío? ¿Qué ha pasado? ¿Ese día tenía esto? Ah, no. ¡Uh! Fue ese sabor que recordaba. Me alegro de que te guste. Esta comida me trae muchos recuerdos. Una vez, una morena mordió a un joven de humildad que vivía con su madre enferma. Tras eso, nunca volvió al mar. Sí, fue a ti, ¿no? Por aquel entonces yo tenía 12 años. Regresé al oscurísimo abismo marino y atravesé con mi arpón las branquias de esa morena. Sí, claro, con 12 años. Les llevé la morena muerta y la madre me hizo morena al curry como agradecimiento. O sea, como un porro, ¿no? A ver, ¿qué me va a dar? Búscame en el solar detrás de este edificio. ¿Dónde? Se nos acaba el tiempo. Hay que darse prisa, ¿eh? Chicos, rápido. El tiempo es oro. Estamos fuera. Voy a perder mucha comida, ¿eh? Por la troleada de poner tantos platos. En verdad, soy vuestra puta, yo creo. Vaya troleada. Gente. Bueno, en verdad no está tan mal, ¿no? Está bien. Pero es que a veces no hay que poner tantos platos. ¿Cuánto gana un mil y pico? Ah, una puta mierda. Vale, lo que tenemos ahora es para mejorar con las estrellas, ¿eh? Nuevos platos. Vamos a echar un vistazo. A ver, Otto, ¿qué te pasa en la mente? A ver, una buena noticia. Coge el barco y acércate a la parte trasera del restaurante. A ver. Nah, este juego es la hostia, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Criadero de peces! No te creo. Parece que te has... O sea, cuanto más estoy jugando al juego, más me sorprende. O sea, no paran de sacar movidas. Es una puta fumada. Si yo solo con coger peces ya soy feliz. Tengo un criadero de peces y lo termino ayer en un solo día. ¿En serio? Aquí puedes criar peces y dejar que se multipliquen. Echa un vistazo a la primera sección. ¿Qué es lo más worth it, gente? Los criaderos de peces deben contar con el ambiente correcto para los peces. Cada sección tiene peces de profundidades distintas. Aquí es donde puedes criar peces que vienen en profundidades de 0 a 50. Cada sección tiene un espacio limitado y una vez que su densidad alcancen 100 no podrán entrar más peces. Por supuesto, puedes pagar un poco más para ampliarlas. Cada sección cuenta con su propia cámara para que puedas ver en su interior. Ven aquí. ¿Qué cajones es esto? Madre mía, loco. Mira, nos ha dado varios. Te enseñaré a sacarlos para que sean comestibles. Presta atención. Los peces del criador de peces pueden enviarse al banco sushi para que usen como ingredientes o se vendan. Incluso, aunque no castes tres peces por estar ocupados explorando, no tendrás que preocuparte por nada. Eso es brutal. Claro, es que yo ya lo estaba pensando. Digo, llega un punto en que no me da la vida. No paro de farmear sin parar, que está bien, ¿sabes? Pero esto te ayuda. Puedes criarlos consiguiendo los huevos de los peces. A veces los conseguirás. Tendrás como chance, ¿no? Y los huevos se... Vale, vale. Es la hostia. Básicamente es como si cogieses una planta de la semilla, ¿no? Porque con huevos. Si tienes dos o más ejemplares del mismo tipo, puedes multiplicarse. Pásate mañana por la mañana. Al capturar peces te pueden dar huevos. Perfecto. ¡Qué pasada, loco! A ver. Ya, ya, pero que quiero ver lo que hay aquí, cabrón. ¿Cómo que? ¡Hostias! Ampliar zona. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Se viene mega farmeada, loco. Hay que pillar los vivos, ha dicho. Es verdad. Es cierto. Vale. Pues bueno, tenemos la red también. Lo que necesito es lo de mejorar las armas, ¿eh? Porque la red tres disparos es flojete. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es esto. Mira. Mira, tenemos. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Susi elaborado con arroz caro y carne de pez globo. Bastante bueno, ¿eh? Doscientos veinte. Arroz de alta calidad con uvas de mar que no tengo. Arroz con carne de mero celestial y uvas de mar. Joder, con las uvas de los cojones. A ver, yo creo que voy a desbloquear de todo, ¿no? Las calentas que se pega el tío. Ya está. Vale, qué pasada en el juego, loco. Todo lo que tiene. Ah, mira. A ver el personal. Ah, hasta mañana todavía, hostia. Espera, espera. A ver, vamos a... Este seguro que algo le alimento con común. A ver qué es lo que pasa en Nequito. ¿Me quiere Nequito o no? Sí, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Algo me dará, ¿eh? Poquito a poco. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar algo. ¿Vale? Hostia, estos goz, ¿eh? Vale, me habéis dicho que no venda el cristal. Vendo los cuencos, ¿no? Mira está, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora también es echar un vistazo. El evento es en breve. ¿Vamos a por más medusas? Sí, ¿no? Quiero hacer full medusas, ¿eh? Algas de mar. Me falta muy poco para el siguiente nivel, ¿eh? ¿Puedo subir de nivel o te hago un putísimo esquema, loco? Joder. A ver qué me van a dar. Brazalete de protección. Tengo un brazalete de vida, ¿no? ¿Dónde me miraba yo el equipo, gente? ¿Qué joder es esto? Los signes, ¿no? Mejoramos el oxígeno. Esto es vida, al fin y al cabo, ¿no? O más profundidad. No, más profundidad de momento no creo que sea necesario, ¿no? Mejorar armas no me deja todavía. Que mira... Ah, aquí. Ah, es aquí. A ver, cuerpo a cuerpo no tengo nada, ¿no? La pistola. Es que la pistola esta es una mierda, pero no hay otra cosa. Te permite sobrevivir un cierto tiempo después de quedarte sin oxígeno. Ya, pero es que no quiero llegar nunca a esto, realmente, ¿eh? A ver. Reduce el daño en un 10%. Veo mejor esto. O sea, yo nunca voy a estar en plan... ¡Oh! No, 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 no. Me voy a coger esto mejor. Lo veo más worth it. Vale, echemos un vistazo. No sé qué mejorar, gente. El tanque. Chicos, tengo 1500, ¿eh? Pensad que hay que contratar a alguien luego, ¿eh? O no cojo nada. ¿Sabes? O no mejoramos nada. El arpón no está mal. El tanque mejoramos. Venga, va. Y vamos a guardar dinero para luego contratar a alguien, ¿no? Intentemos buscar... A ver si ha salido ya, chicos, lo de las uvas, ¿sabes? Ya, con la medusa me voy a forrar luego. Lo haremos. Pero vamos a pillar más medusas, ¿sabes? ¿Hasta qué punto debería pillar materiales de todo tipo, gente? ¡Uf! Qué rico esto, ¿no? Ya, el tema es que necesito más cosas, ¿eh? Ojalá puedo pillar. A ver, espérate. Dame un martillito de eso de dormir a la gente, ¿no? De juguete, a ver. Ah, mierda. ¿Qué? ¿Qué cojones de esa mierda del rayo? ¿Qué rayo? Te he dado un euro con veinte. Sí. Te he echado en cuenta, por cierto. Pero que no suena, no sé cómo puede sonar. ¿Pero cómo cojones? ¿Qué es eso? Es el chat del hype. Genera hype en la comunidad. El chat del hype. Sí, la gente se ha vuelto loca, ¿no lo has visto? Con tu euro veinte. No. Marta, un euro, joder, lamentable. Yo qué coño sé, ¿eh? Mete... Mete 50 pavos, coño. Mete 50 pavos y verás cómo... Tú mete 50 euros y te echaré cuenta, ya verás. No, no he oído nada, ¿qué? Mete 50 pavos y verás que te he hecho cuenta. 50 pavos, ¿para qué? Gente, ¿cómo pillo esto? Con ese euro veinte me invita a un café. Por segundo día. El hizo de mar. No sé cómo pillarlo. No se puede todavía. Hace falta unos guantes, ¿no? Vale, intentemos buscar... Bueno, la vemos, ¿sabes? ¿Qué es de la Susi? Bueno, me da igual. O un tartarte algo, si no. Mira, munición, volvemos arriba, gente. Vale. Voy a hacer paniqui también, ¿eh? Vale. Ay, covenga, ¿no? ¿Dónde quieres aquí? ¿Eh? Vale, con esto está de puta madre. Joder, ¿puedes capturar 7? ¿Los capturas o no? Ah, sí, mira. Bajemos, a ver, ¿no? Llego ahí. Me habéis dicho que era profundo. Me tiene que salir la esta, ¿no? Puede ser aquí, ¿eh? Quizá. A ver. ¿Es esta cueva? Creo que sí, ¿eh? ¿Eh? Ese cueva tiene una apariencia extraña. Por la cara, ¿no? Me engaño. ¡Eh! Pulpencro, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Me ha llenado de tinta. Me ha llenado de pulpo. Verás cuando te atraves. Voy a por ti. Investiga el coral extraño. Hostia, pero necesito munición, loco. ¡Eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Corre muchísimo, loco. Mamá. Ahora quiere salir, ¿no? Vale. Eh, no llego a por él, ¿no? Pero es que lo suyo sería vivo. Nada, no puedo pillarle, ¿no, gente? O le sigo y ya está. Hostia. Por fin te he pillado. No te muevas. Metalcore, muchas gracias por la raíz. Se ha metido ahí dentro, ¿eh? Ahora va a salir... Soplete cortador. Te voy a dar la del pulpo, dices. Este te ha cuajado, ¿no? Pero que juego, ¿no? Hostia, se me está yendo ahora, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cada vez se complica más. Vale. Uy, esto es algo tocho, ¿eh? ¿Ir a la nueva región? No. Porque primero esto. Claro. A ver. No tienes donde escapar, ríndete. Parece que esta noche me toca cenar Sasimi. Hay algo, ¿eh? Hijo puta. Loco. ¿Qué, coño? ¿Se le ha caído algo? Sí, seguro. Del bolsillo. ¿Qué cojones? ¿Cómo se le va a caer esto, coño? Un brazo de pulpo oxidado. Vale, esto luego ya sabemos que echamos un vistazo arriba y ya está. Esto era una secundaria, sin más. Se le ha caído la cartera, ¿no? De raro. Vale. ¿Qué era la prioridad, gente? Ah, buscar la puta mierda de las uvas esas. Que me estoy volviendo ya loco. Me está tilteando, de hecho, ¿eh? No España, ¿eh? Entre 40 y 80 me habéis dicho que era, ¿no? ¿O qué? Oigo algo. Es aquí. ¡Eh! Uf. ¿Puede ser aquí, gente? No, no. Quita, coño. Quítate. No es aquí, ¿verdad? Por el amor de Dios. Hostia, ¿qué troll le acabo de pegar? Voy a pillar eso, que es dinero también. No entiendo nada. De por qué no encuentro esa mierda, ¿eh? Tiramos a la derecha, a ver. Si hay más suerte, gente. O sea, no era menos 100, ¿no? Entonces. Tiramos a la derecha, quizá. De Anonymous, has terminado la carrera. Felicidades, ¿de qué es? ¿Puede ser por aquí, gente? Del Mario... Gente, del Mario Kart, ¿de qué? ¡Hostia! Vale, hostia, no he pegado. Toma, eso por espabilado. ¡Le he dormido! ¡Lo mato! Oh, no me deja. Bueno, le meto CC y me voy, loco. ¿No? ¡Hostia, se viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Puto espabilado, ¿sabes con quién estás estando? De cero el mundo, ven aquí. Crack. ¡Hostias! 15 kilos, loco. Durísimo, ¿no? Vale, eh... Gente, me estoy empezando a tiltear. Lo digo totalmente en serio, eh. O sea, ¿dónde están las uvas esas? Por favor, las necesito, eh. Me estoy volviendo, loco, ya con eso, eh. Es que mira dónde estoy, loco. ¡No te calientes! ¡En papel, loco! No sé qué decir y sí que hola. ¡Hello! Abajo, a la derecha, luego arriba. Sí, no eres tonto, eh. No es mentira. Puede ser aquí, ¿no? Claro, es una cueva, me habéis dicho. O sea, es un bioma, ¿no? O sea, yo bajo y es un bioma, ¿no? Ok. Un rollo, bajo aquí y sale bioma. ¿No? Por ejemplo, aquí. De hecho, es aquí, ¿no? ¿O qué? No. ¡Vuelvo a mi casa! Consigue las cosas de la misión. Ya, bueno, gente. Quiero esa puta mierda. ¿Qué queréis que haga? Si no lo quiero eso, más que nada. Se viene boxeador profesional, ¿no? Hostias, este era bueno, eh. También necesitamos de eso. ¿Me da huevos? ¿Cómo va mejorando la pose con el respaldo voz? Sí, la verdad. Por los cojones, eh. La verdad, sí. Es que es raro, no me termina de... Vale, pues esto me está empezando a tocar los cojones, también. Hace mucho que no se hagan armas nuevas, eh. Igual no hay más. Y ahora subes de nivel y ya está. Menas de plomo con guantes de esto. Qué grande, ¿no? Pescamos por la noche hoy, no, ¿no? Este está flipando, ¿no? No sabe con quién está hablando, mira. Pues esta rega. Nada, que no encontramos lo otro, loco. Pescamos por la noche o hacemos un... No, no, ¿por qué? No, 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 no. Que hoy es el evento, eh. Más abajo está la cueva. Más abajo de aquí. De aquí, decís. Aquí abajo. Si es verdad, bajo, gente. Y quitamos peso. No, no es aquí, gente. No, aquí no es. Esta no es. Izquierda. Vamos. Vamos a quitarnos algo de peso, ¿no? Te voy un poquito de pipoclado, ¿no? Hola, Bucencro. Casi dos añitos ya. Un besito para hacer... Un saludito. Un saludito, un saludito. Si me das un saludo en el fondo, quieres decir beso. Tiene la boca. Gente, estáis cuajadosos. A ver, quito carne de tiburón. No, porque está broken. La barracuda. Es que la barracuda de una estrella rara, ¿no? Ya está. Está maguchas esa. Deberíamos pillar algún pez para... Para lo de los huevos, ¿verdad? En verdad, estos están muy bien, ¿eh? Yo recuerdo con esto sacar pasta, ¿eh? Mira, me han dado vinagre y cosas por la cara, ¿no? Por la izquierda, habéis dicho, chicos. Voy para allá. Ok. Venga, va. Un besito. Un saludito. ¿Bajo por aquí? Bueno, esto es otro te lo que he dado de la apuesta, chicos. Que no ha salido el bioma otra vez, ¿verdad? ¡Eh, qué susto! Muchas gracias. Un besito, un saludito, nada. Claro, es que no se sabe dónde está. Un saludito, coño. A ver aquí. Nada. Un momento. Aquí puede ser, ¿eh? O puede haber algo aquí, quizá. No, tampoco. No, o sea, aquí he estado antes, ¿no? Vámonos, estos dos cojones. Pero, estos dos cojones ya, ¿eh? Te lo digo. ¿Cuándo has terminado de la play? ¿Cómo es el mando de la play? Vamos a capturar algo de 0,50. Para criar algo. Alguno que esté chulo. No sé cuál puede estar bien. Esto mismo, bueno. Cazo hasta 7 y pillo uno. Salmonete, rango 1. Madre, no triunfo mucho. Los huevos, ¿qué pasa con los huevos? ¿No hay ni uno o qué? ¡Todo conmigo! Vaya. Ya está, coño. Joder. Me voy. Bueno, ahora vuelvo. O sea, no voy a parar hasta encontrar esa mierda, ¿eh? O sea, lo necesito, loco. Para el menú del festival. Es en serio, ¿eh? Joder. Sí, ya sé que están en la cueva Caliza. Pero si no puedo pegar la cueva y no me sale, no puedo hacer nada. ¿No ves? Sí sé dónde están, gente. Pero no me salen, ¿entendés? Mira, huevo mandado de medusa, ¿eh? Necesito medusitas, ¿eh? A ver. Usa control. Me lo equipo. ¿Y qué me he quitado? ¿Qué me he quitado? Es un DAS, ¿eh? Es la hostia. Ah, está bien. Volvemos, ¿no? A 45 metros. Ya, ya. Pero es que si no sale la cueva que no puedo... No puedo pintarla, ¿entendéis? Eh, mi colega. Se viene el delfín. ¡Hostia! Vallen encro. Por la cara, ¿no? Una ballena jorobada. ¿Qué qué? Sosotros ven esto de que la fosa azul parezca pequeña. ¡Le sigo! Nada, no tiene mucho sentido. ¡Uf! ¡Va mal el juego ahora! ¿Por qué? Vamos a agarrar. Gran fosa azul otra vez. ¿Puede ser aquí? No, no. Ah, el por poder puede ser, pero... A ver el nombre que cambie. Nada, ¿no? Aquí ya nada. Trolli. Vamos para arriba. Más a la derecha, o sea, arriba, ¿no? O me meto por aquí abajo. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Puede ser aquí? No pierdo nada, ¿no? Buen cameo, haz necro, Genshin, en vano. No hay nada aquí. Joder, eh... Gente, se me ha bugueado y no va a salir nunca ya. Que me salía antes siempre, ¿eh? Me parece hasta surrealista, en verdad. Esto es que me parece ya de coña. Vamos a mirar arriba, a ver. Estoy buscando las putas uvas de los cojones, que ya me está tilteando, de hecho. ¿Cómo no va a salir hasta que no se haga el micrófono? ¿Qué sentido tiene eso, coño? ¿Cómo no...? Es que no me lo creo, eso. Pues creo, ¿cómo va la tarde? Bien, aquí estamos, lo que... De hecho, ¿dónde está...? El micrófono, ¿dónde decía que estaba? Ni me acuerdo. Dentro del barco hundido. Ah, el sol estaba por aquí, ¿no? Me cago en vuestra puta madre, ¿eh? Por aquí abajo, creo, ¿no? Juraría. Es por aquí. Es aquí abajo, ¿no? Por la izquierda, creo. Antes lo encontramos. Igual no es tan abajo, no sé. Sí, es aquí. ¿Cuántas horas de este juego? Pues hay bastantes. No sé cuánto. Es aquí, ¿no? Micrófono, loco. Lo del control es goz, ¿eh? ¿Y el bloque de piedra? Vale, eso está a la derecha del todo, ¿no? Claro, es que a lo mejor el mapa se ha quedado así, bloqueado, ¿sabes? Eso me va a joder, pero bueno, lo que hay, supongo. Lo otro es a la derecha del todo, ¿no? Igual es que es eso. Claudito. Claro, puede que sea eso, gente. Que se haya quedado bloqueado el... O sea, el bioma siempre es similar. Para que te toque esto y lo otro, ¿no? Me parece muy raro que llevo ahí una semana y no me ha salido una mierda de esas. Es una putada. Porque es un buen plato, ¿sabes? Y no lo vamos a tener disponible. Pero bueno, ¿qué hago? Es lo que hay, supongo. Hostia, soy más malo que el putísimo hambre, loco. Bueno, paso. Se me han quitado ya las ganas. De pillar nada. No me jodas. Es por aquí, ¿no? Podemos petar al grande ahora, ¿eh? De hecho, sí. Podemos. No, pero aquí no, ¿eh? No, 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 no vengáis aquí. No vengáis aquí. ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Contra. Toma. Lo que quiteo, ¿eh? Mamá, cuidado. Madre mía lo que juego, chaval. Dame una piedra y me cargo al Kraken, loco. Era aquí, ¿no? Vale, ahora, ahora. Tienes agua por aquí. El dash este está muy bien. Uy, es raro que no pase nada, ¿no? Vamos, no. Es una putada porque ya se viene... No, creo que es hoy, ¿no? Lo de las medusas, pero bueno. Luego nos hincharemos esa mierda, pero... Ahora mismo... Ahora, ¿qué, cabrón? El mero moreno. Este no era malo, ¿eh? Vale. Por pillar un poquito más de algo, ¿sabes? Y ya nos vamos. Este, este me gusta a mí, no sé por qué. ¿Dónde me has llevado? Eh... Es esa troleada, loco. Vale, vamos a ir. Vámonos, ¿no? Sí, tampoco. Tampoco hay mucha historia. Por aquí se han ido, de hecho. Vale. 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 Pillaré lo que sea y ya está, ¿sabes? Puedes pillar hasta siete, dice. Pillo uno y te da tres suertes, de hecho. Mira, mira, voy a pillar a dos. Aquí sí que pillo a dos, mira. Joder, qué lástima. Vámonos. Este es nuevo, loco. Vale. 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 Mira por agua. ¿Está bien el juego o es God? Eh, una estrella fugaz, eh. Ah, ¿qué dice este tío? Wow, tenías que ir a muchos sitios, pero te las aprendiste para conseguirlo todo. A eso lo llamo a una persona con suerte. Vamos a llenar el este. Vamos a llenar el este. Y luego de esta. Vale. Usaré todo para el productor y mi laboratoria. Me va a llevar algo de tiempo. Vale. Nos vamos. A ver si podemos vender algo, ¿vale? Solo primero. Bastante huevos hay, eh. Vamos aquí a lo de los huevos. ¿Eso qué es? Ah, los candidatos. Qué hijos de puta. Son lamentables. Mira a Raúl y Charlie. Menudo es chonca necre, eh. Este tío es malísimo en todo, ¿no? Bueno, espera. Raúl puede ser un grande, eh. Un raptor. ¿Qué cojones es esto? Raptor es goz. Vale. Un cuenquito de mierda, ¿no? Vamos a los peces un momento. Punto. A ver. Tengo huevos, loco. Qué pesado. ¿Y lo que hago con los huevos? ¿Dónde es esto o qué? Se me ha bugueado. No puedo jugar. Que no me jodas. ¿Hola? Ah. Un susto me había pegado. Luego no podía andarme. A ver cuánto cuesta el personal, va. 1.150, Raptor. Y Raúl es bueno también luego, eh. Yo creo que si lo mejoras. Rellena wasabi y sirve cócteles. Hostias, con nivel 20. Mira, mira, mira. Cocina 300. 900 de esmero. Y a ver, Raúl. Posibilidad de 10% de aumentar el número de platos. Puedes cobrar más por las bebidas. Pero no es bueno en nada. No me representa, eh. Hay que pillar a Raptor, eh. Pero no tengo para el comedor más gente, chicos. No hay espacio, no hay slots. ¿Sabes? Ah, el evento no es todavía, eh. Vamos a hincharos ahora, eh. Vale, vamos a hacer un buen menú, va. Va, 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 va. Buen menú, va. Aleo, eh. Menú. Ingredientes que hay por aquí. Añadir menú. Vamos a ver. Carne de tiburón. Anytime, ¿no? Te meto 3. Y le puedo meter algo más. Añadir ingrediente de algo. No, no. Ah, es ingrediente de esto, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hoy va a ser un menú full tiburón. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No, el evento pone que es en un día. Vamos a mejorar el nivel 5. Vamos a ver. Vamos a poner... 4. Hoy va a ser un full tiburón, ¿vale? Hostia, me pide mucho. Full tiburón, loco. Vamos a poner algo barato también, ¿no? A ver, el puto barracuda. Que muy pesado, ¿no? Vamos a poner que igual el crime quiere la gente, ¿sabes? Pensad que si no lo puedo vender... Estamos jodidos, ¿sabes? Porque lo perdemos. Nivel 6, y voy a poner uno de estos. Estaba bien así, ¿no? Va. Vale, a ver qué pasa. Dar la cañita, chicos. Ahora contratamos al otro también, ¿eh? Y podemos subirles de nivel, ¿eh? Yo lo que voy a hacer... Nada. Que cubren mis colegas. Paso Stani. Mira, mira, mira. Esto es un god ahora, ¿eh? Están dejando propinas, me representa, ¿eh? ¡A limpiar, a limpiar! A la gente les encanta el servicio, es una locura, ¿no? Me van a sobrar hasta platos, creo, ¿eh? Va, voy a echar una cervecita, que antes se me ha dado mal, va. ¡Muva! ¡Qué killing, loco! ¡Eh, hay que recargar esto, voy! ¿A dónde? ¿Cómo se hace? Venga. Venga, chicos, con dos flojetes, joder. No, no vamos a conseguir. No, no, sí, sí. Confiemos en vosotros, chicos. No llego, estoy cansado, joder. ¡Gordi! ¡La madre de Mario, corre! ¡Me cago en la puta! O me lo como yo. ¡Joder! Me voy a quedar en 4,9, ya verás. Yo creo que esto es una mierda. ¿Qué hago aquí? ¡Me ha llamado Duff! Vale. Hay que volver al mismo sitio. Vale, necesito que haya cambiado el bioma, ¿eh? Es fundamental, ¿eh? A ver, Duff, ¿qué pasa? ¿Estás contento con tus armas? No del todo, ¿eh? Vale. Vamos a ver, mejorar armas. De putísima madre. Esemos un vistazo. Oye, oye la party. Joder, me estoy volviendo locos, chicos. La granja de pescado se ha multiplicado. Pásate por el criadero. Joder. Dejarme respirar. Aquí era por uvas, ¿eh? He marcado las secciones con peces nuevos con corazones para reconocerlos más fácilmente. Echa un vistazo por ti mismo. A ver. Mostrar detalles. Medusa. Vamos a... Hostias. Vale. Te lo contaré una vez que los huevos se eclosionen. Si los peces se han multiplicado, me ha caído con corazones. Hablando de huevos. Eso me recuerda a mi hijo. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo? No ha visto a su hijo desde el principio. Si tiene dos o más peces del mismo tipo, puede que se nazca un pececillo. Vale, pues espérate. Total en propiedad 14 de densidad. Vale, yo necesito más de estos, ¿eh? De estos hay uno y uno. Es goth esto, ¿eh? Vender, usar ingredientes. No, 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 no. No, tranquilo, tranquilo. Todos no. Claro, yo si, por ejemplo, quiero uno de estos, me lo puedo llevar, ¿no? ¿O cómo funcionaría eso? A ver aquí. ¡Hostias! Tiburón tigre por la cara, ¿no? Necesitamos un tiburón aquí, ¿eh? Usar los ingredientes es venderlos, ¿no? Enviar a la cocina, ponía, gente. A ver, ¿cómo es eso? Ah, mira, enviar a la cocina. Vale. Guay. Vamos al barco. Con estos 2200. Lo primero que vamos a hacer. Tenemos... Hay muchas cosas que se pueden hacer, espérate. Vale. Vamos a... Hay algo que pueda entregar. La concha de la lora. Level up. Brazaret de protección al veneno. No está mal, ¿no? Esto no quiero entregarlo, yo creo, ¿eh? Entregamos. Vale. Perfecto. Vamos a... Vamos a pillar al raptor, ¿no? Vamos a entrenar a la gente, ¿o qué? Ah, esperate un momento. Espérate, 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 espérate. Al raptor hay que pillarlo, ¿no? Pero no tenemos espacio para meterlo en ningún lado, ¿eh? Que le metemos en cocina estroleada. ¿No? Lo pillamos luego, gente. Sí, puedes meter a otra cocina, pero es que estos son lamentables en la cocina. Bueno, da igual, lo metemos igualmente, ¿no? La que te cuento, la movemos, ¿no? El personal es fundamental. O sea, vamos a pillarlo, ¿vale? Y luego miramos a ver de cocinar o lo que sea. La sala de cocinar de mejorar el tío, ¿sabes? De momento me quedo con mil. Vamos a mirar las armas, que es lo que nos pide. Busca al ninja, que es Goz. No lo he visto. Cuando salga, gente. O sea, cuando tenga dinero. Si no tengo slots ahora. Vale. Tenemos esto, ¿no? Ah, perdón. Uh, great. Control. Hostias, a ver. Lanzaredes me interesa, yo creo, ¿no? Bueno, a ver, depende a lo que me quiere enfrentar, ¿eh? Subiríamos el cargador en uno. Es una puta troleada ahora mismo esto. La pistola calmante. Subiremos el cargador en uno. Es más viable. Cuesta la mitad. ¿Y esto cuánto es? Esto es la clave. ¿Vale? Daño 35. Hostias, de 15 a 35. Y 8 de cargador. Esto hay que pillarlo. Espérate, porque tenemos también el ignio, ¿no? Bueno, lo mejoramos normal, ¿no? Espérate, aquí no hay más tier, ¿no? De momento. No. ¿Qué hacemos, gente? Mejoro esto. Rifle calmante goz. Ya, pero no tengo trozo de piel de sepia. Ya, este es muy bueno. 40% de dormirlo. Claro, piensa que... Esto para los bosses, no, digamos. Este tío, mi puto madre. Está bajado. Vale, la pregunta es... No lo vamos a equipar ahora, ¿no? Porque vamos a intentar pillar más de lo otro, ¿no? En el momento no, pero lo tenemos ahí crafteado, ¿vale? Y nos quedamos con el dinero, mil de pasta. Para mejorar en un futuro... Algo de esto. Eso todavía no. Claro, claro. Vamos a por uvas. O sea, vamos full uvas y luego vemos. Espero que el bioma sí que haya cambiado ahora. Porque si no... Supongo que sí, ¿verdad? Es mi prioridad eso, ¿vale? Oh, qué buen. Bien, 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 bien. ¿Eh? ¿Qué es esto? Estas son otras, ¿eh? Wow, 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 wow. Espera. A mi mir. A mi mir. ¿No se duerme? Ahora. Medusa o agua mala. Rango 2, ¿eh? Wow, este arma me parece... Ojalá pudiese... Craftear este arma, ¿eh? Me parece la hostia. Porra eléctrica. No, 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 no. ¡No! Puedes desmontar pistolas. ¡Oh! A tomar por el culo, ¿eh? Podemos desmontar esto, ¿eh? Mantén la Q. Me da fragmentos. Bueno, estos juegos... ¿Qué sentido tiene este juego, loco? O sea... Y aún faltan movidas, ¿eh? Por desbloquear. Es una locura, ¿no? Cojones. Va, decime que es por aquí. Decime que es por aquí. Gente, necesito ir a eso, ¿eh? No sé dónde es. ¿Puedes parar o te parto la puta cara? Que te duerma a ti también, ¿eh? Que me la pela. Coño. ¡Eh! Ese puede ser aquí abajo, ¿eh? Por favor, ya está bien, ¿no? Muy grande este juego, ¿no? Sí, está muy guapo. Vamos a ver si es este bioma. No, ¿verdad? No es aquí, ¿verdad? Derecha. Sí, pero es que la sepia... Esto no es una sepia, gente. Esto es un calamar, ¿no? Ok. En la boquita, Sergio. Ah, sepia. Pero ¿cómo consigo la...? Ah, mira, lo he pillado. ¡Espera, espera! ¡Qué grande! Y van con esas saps. Putísimo grande, cabrón. Espérate, que me están tocando los putos cojones. Dame un momento, ¿eh? Ya está bien, loco. Muchas gracias. Un saludito, padre, y otro para el chat. Un saludito. Vale, ¿la sepia para qué era? Ah, para lo del calmante, ¿no? Espérate, porque es que es una puta fumada. O sea, ¿cómo la duermo, gente? Es difícil darle, ¿eh? ¿Estás tremendo? ¡A la mimir! Loco. O sea, pero es difícil que te dé eso, ¿eh? Sí, tengo la red, lo sé. Pero me la estoy guardando por si veo otra cosa, ¿sabes? Vale, vamos a cogerlo. Voy a pillar a las dos, ¿eh? ¡Voy a pillar a las dos! ¡Voy a pillar a las dos! Vaya. ¡Ah! Dame eso. No. Dame la esa. Bien. Me falta una más, ¿eh? Y podríamos craftear lo que te cuento. Gran tres. Vale, necesitamos uvas, ¿eh? Por favor. Gente, ¿cuánta profundidad era? Esa es una cueva, ¿no? Ok. Arriba a la derecha. ¡Francotirador! ¿Cómo? Me lo quedo, gente. A ver, si lo he cogido ya cuenta, ¿no? O sea, ya cuenta, ¿no, gente? O sea, lo puedo petar ya, ¿o no? O sea, ya lo petamos, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? Dispara una vez. Bueno. Tienes que llevártelo encima. No creo, ¿no? Bueno, lo miraremos luego, entonces. Para la próxima. Por aquí abajo, decime que sí. O tampoco es aquí. ¿Dónde pollas, eres, loco? Este sitio es otro. No, no sé la misma. Espérate. Te la ha tomado por el culo, loco. Muy pesado. Arriba a la derecha. Voy para allá. Si no ha salido, vaya puta mala suerte otra vez. Esto es, ¿no? ¿Qué coño es? No. No quiero matarte, ¿vale? A ti sí, ¿eh? Espera, 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 espera. Un momento, un momento. ¡Oh! ¡Dolme, coño! ¡Buf! ¡Hostia! Se me habrá bugueado el juego, gente. ¿Y no me sale ese bioma o qué? Me parece hasta extraño ya. ¿O es aquí? No, debajo no va a salir. Sale la zona de corriente. Sí sé dónde sale, gente. Pero que no me está saliendo esa zona. Y llevo ya lo más grande. Es el jeje. ¡Pollas! Espérate. Es el jeje. A ver, mira. Sí sé. A ver, sé dónde sale, chicos. Sí sé dónde es, pero... Pero que no me está saliendo el bioma. Y yo creo que ya es demasiado, ¿no? Es en la mañana. Y estamos ya en la mañana. Cabrón. A ver, no creo que tenga que hacer lo de la visora principal, ¿no? Podemos hacerla, en verdad. Aunque voy full. Pero voy para allá y la hago en un momento. Estamos full, además. Ya, ya. Sí sé dónde sale, gente. Pero que no me está saliendo la puta cueva. Ese es el tema. ¡Eh! Hostia, aquí me hincho, ¿eh? Espera, 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 espera. A mi mir. A mi mir. Voy a pillar todas estas, ¿eh? Que esto también está bien, ¿eh? Si no lo miramos por la tarde ahora. Ah. Por favor, para. Que no quiero, que no quiero nada contigo. No te enteras o cómo va esto. En serio. Ese. Ah, toma por culo, pesado, loco. Este es nuevo, ¿eh? Quiero que sea nuevo. No le tengo. Por favor. ¿Te duermes o qué? ¿Este quién es? No le tengo a este, ¿no? A ver, bajo. Bueno, estoy full, ¿eh? Pasando los 80 metros, chicos. Pero es que no... O sea, no... Ya he hecho de todo. O sea. Que algo raro pasa. Vale, he ido a todos los putos lados. Otra cosa es que no sé. He ido a todos los lados. Vamos a quitarnos algo... O sea, puedo intentar ir a la misión. Pero vamos a quitarnos... No puedo perder esto, ¿eh? O sea, medusas ni de coña, ¿eh? La sepia... Joder, qué pesadito con esto, loco. Aquí nada, ¿no? Vamos, aquí ya he estado. Me parece de coña esto, ¿eh? Voy a seguir bajando. Por favor. Pues el agujero de la izquierda de atrás. ¿Dónde? Nada, ¿podemos hacer la misión principal? Si puedo. No quiero morir, sobre todo. O debería no jugármela, ¿eh? Pero es que me parece tan raro... Que no haya salido ni una puta vez. Es que es de coña, ¿eh? Realmente. Si el otro me dijo menos 100. Pero da igual eso. O sea, que no nos sale, ¿no? Yo voy a seguir bajando y que le den por culo a estos manos. Estaba buscando las uvas, pero que no hay manera, tú. Me parece ya hasta de coña que no salga ni una, ¿eh? Me parece surrealista, en verdad. Nada, voy a intentar hacer la misión. Ya que estamos aquí, lo hacemos en un momento. ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Vale, es por ahí. Eso puede que sea el pico. Ya que estamos, pero... No creo que sea por la misión principal, porque es que entonces siempre tiene misión principal. O sea, es una puta toladeada. Podemos ser... Vale. Ahora que dice este tío, va. ¡Pam! Cego. ¿Qué hace un humano hablando en nuestro idioma? Una criatura fascinante. Su cuerpo defiere del de otros humanos que vemos a veces. Porque está gordito, ¿no? Es igual, bien. Debería presentarme. Me llamo Suwan. Entre los moradores del fondo, has dicho que nos llamáis el pueblo del mar, ¿no? Podría decirse que soy el macho más valiente igual de todo el pueblo, ¿eh? Encantado de conocerte, soy Dave. ¡Ah, no! Tu nombre suena muy parecido a la etapa de retrete rota. Este es gilipollas, ¿eh? La criatura que se ha tumbado aquí es la hija del jefe de la aldea del pueblo del mar, Ramo. Está inconsciente desde que le secuestro el calamar gigante. Hierbas medicinales. Ahora me pide 20 uvas. Me vuelvo loco. En esta zona crecen corales con brumas y liros del mar. Vale. Pero, ¿dónde estarán? Ese es el tema, ¿no? Ha dicho por esta zona, ¿no? La verdad es que tampoco puedo espiar mucho más, ¿eh? Claro, lo que yo no sé es... Si debería meterme más abajo... O investigar por aquí, claro. Es que no lo tengo claro. No es el problema. Vamos a meternos por abajo mismo. Bajo más. Por aquí. A lo mejor ni puedo, ¿eh? Con ese traje. Es posible que ni pueda. Lo que sí que no puedo hacer es morir. Eso bajo ningún concepto, vaya. ¡Eh! ¿Ese gordero me va? Ah, no. No es del juego, ¿no? ¿Ese es una luna real? Hay una foto. Me he marcado, ¿no? ¡Que salgan dos a la vez! ¡Joder! Va a ser difícil. Una. Dos es imposible, loco. ¡Ande! ¡Ahora! ¡Vama! ¡Bien, chicos! ¡Jeje! Por la puta cara, mira, otro. Aquí está esto. Vale, y ahora faltan los lirios. No sé si meterme por aquí. O a ver, voy a investigar. A ver. Supongo que estará todo por aquí, ¿sabes? Mira, aquí está el otro. De putísima. ¿Pero esto lo puedo capturar o no? Ah, no. Es este otro. Y los cangrejos, ¿cómo los capturo? A ver. ¡Pum! Va, no puedo. A mí pone que hay algo, ¿eh? Nada, vámonos de aquí. No la líes, Sergio. Ya tenemos todo lo necesario, aún no. ¿Era por aquí o dónde era? Me acabo de perder, no me jodas. No, literal no sé dónde estoy, ¿eh? Ah, es por aquí. ¡No! A ver, tengo así perdido. Por aquí, ¿no? 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 Un saludito. Un saludito. ¿O es un saludito? Era por abajo, ¿no? O sea... Ah, era por ahí, perdón. Gracias a la suscripción anterior me he dado cuenta que yo tampoco estaba suscrito. Pues hay que espabilar, ¿no? Rarete, ¿no? Un poco. ¡Mirad de flaker! ¡Mirad! Vale, ya tengo esto, va. Pa' vida. Si ya los tengo. Ah, pero los tengo que cocinar, ¿no? Hay que irse de aquí. Vámonos. Otro besosito. Saludos. Saludito. Vale, vámonos de aquí. Lo que quiero es un TP para irme de aquí ya, ¿eh? ¿Está por aquí el TP? Vamos a buscar el TP y nos vamos. Además voy full, ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Vamos a ir ya. Ahí está. Lo de la uva me está tocando la polla, ¿eh? Pero a un nivel... ¡Uf! Se está yendo de madre lo de la uva. Vamos a ver con este. Vamos con Bancho. ¡Francotirador, ¿ves? ¡Mamá! Hay muchas huevas, ¿eh? ¿Qué quería este tío? ¡Ah, la foto, sí! ¿Sabías que la luna real está en la sangre caliente? Creo que lo había oído. Me fascina que algunas especies de peces sean de la sangre caliente. El ozono está lleno de misterios. Tu foto servirá para algo bueno. Estoy seguro de que a los lectores les encantará. ¡Bonús de dinero! Gracias a la suscripción de la suscripción de la suscripción anterior, me di cuenta que no estaba suscrito. Un saludete. Vamos con Bancho. No, no he pillado las uvas y estoy hasta los cojones. O sea, me estoy empezando a tiltear, ¿eh? Porque estoy teniendo mala suerte, de hecho. A ver, ¿este puede comer? O ya ha comido. Raptor está contratado, ¿no? Un momento. Raptor. A ver. La que te cuento, ¿eh? A ver, no vale mucho, ¿no? ¿Esta tía? ¿Por qué no la echamos? ¿No? Si no es que no hace... Bueno, pone bebidas, ¿no? Enviar. ¿A por qué? O sea, puede traer cosas, ¿eh? Igual esto me interesa, ¿eh? La tenemos para que vaya por recao, si la toma por culo, ¿no? Cambiar. Eso es. Y en la cocina, bueno, ponemos a... Es que no va a salir muy bien la comida. Gente, que se vaya a farmear, ¿no? ¿O qué? ¿No? Vamos a mandarla... No, 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 no. La enviamos... Que traiga algo de esto nuevo. Ya está. Mira, va por culo. Vamos. Nos hace falta también. Es el evento hoy, ¿eh? No quiero historias, ¿eh? Ah, pero espérate. Si he venido a por algo, ¿no? Espérate, estoy girando. Mejoramos a Raptor, va. Vale. Que pille unas cuantas habilidades, ¿no? Raptor va a ser god, ¿no? ¿Irá saltando por ahí o qué? Tiene 100 de encanto, me representa, ¿o qué? Rellena wasabi, hace todo. Es que yo estaré afk. No, es que claro. Yo lo que puedo hacer... O sea, yo puedo abrir el restaurante y me voy. Y que se apañen ellos y me voy a pescar, ¿o qué? ¿Podría hacer eso? Le formo más. Esto es calentada, ¿eh? Joder, espérate. Es que me parece... Los calentamos. Es muy top esto, ¿eh? Chicos. ¿No? ¿Qué pasa? No hay media por ahí, si quieres, solo 10. Ahora no hay media si quieres. Los subimos, venga. Vale. Mira, receta aprendida. Camarón blanco, cocido y frito. ¿Qué necesitaré para eso? Vamos a... No, este juego es la hostia. No, es una mezcla entre varios. Me parece que es la hostia el juego, ¿eh? Entre varios, ¿cuál? ¿Esta de vale y esta de vale y dos? No, me recuerda también al de boxeo este por la gestión y tal, al Punch Club. No sé, está muy chulo. Vale, vamos a ver si podemos comprar el agua aquí en la tienda, que nos interese. Ah, espérate, que no me han hecho el plato, loco. Gente. Chicos, por favor. El Punch Club 2 lo vamos a jugar la semana que viene, ¿eh? Vale. Debemos empezar con una especie de papilla. Dame un momento. Venga, va. Es que vas a hacer una calentaza, tío. Aquí lo tienes. Ha sido muy rápido. Vamos para allá. Ya es por la tarde, ¿eh? Quiero el evento, ¿eh? Por favor. Necesitamos... Es en serio, ¿eh? Es el último try, ¿eh? Como no pueda pillarlo... Me voy a tiltear, ¿eh? Y no es coña, ¿eh? Como por algún casual no pueda pillarlo... Me vuelvo loco, ¿eh? Bueno. Espera. La cueva solo sale por la mañana. ¿En serio? Me estoy vacilando. Ya, ya. Si a la derecha del mapa he ido. Ya lo sé. Me voy a tirar a la derecha. Ya. Me voy a tirar. Vale, a ver Mira, podemos llevar objetos también Vamos a la derecha full, ¿vale? A ver si hay freno tirador, va Bueno, ahora pone el aturdidor, lo pillamos Molería craftear armas a melee, ¿eh? El martillo ese de dormir me parece una sacada Voy full derecha, ¿vale? Ahí estábamos Que igual hay que pillar más medusas ahora, ¿eh? Ya, ya, ya está haciendo full derecha, gente ¿Puede que sea por aquí? No, pero ya he llegado donde siempre Voy a bajar, a ver Joder, pero me parece surrealista que no haya salido, ¿eh? Ni una puta vez O sea, es totalmente de coña No sé, ¿estará bugueado? Es que me parece de... No sé Me parece de coña ¡Eh! ¡Cuidado! Si no es aquí Esto no es La torreada Mira, pero estoy bajando mucho Pero es que si es lo que hay Si es que no puedo hacer mal Ya sé que estoy bajando Pero ¿qué hago? Qué mala suerte O sea, yo Sinceramente Creo que se ha bugueado, ¿eh? O sea, no Es imposible Llevo casi dos semanas de juego aquí Y no ha salido ni una puta vez Esto está bugueadísimo Algo ha pasado Es rarísimo Es muy raro Lo digo ya en serio Esto no me parece normal O sea, me parece de coña, de hecho El martillo lo acabo de pipillar ahora Estoy buscando las putas uvas, gente Y no salen O sea Me parece que es de coña Sinceramente Voy a bajar aquí, a ver Me da igual ya que esté más bajo Me da pena ¿Para qué lo quiero? Porque nos hace falta Para una receta top Y solo tengo una De hecho voy a ir a la misión Yo creo Vamos a la misión Y luego ya salimos O lo que sea Chicos Que no me digáis dónde es Que ya lo sé Que no me digáis El más arriba Que llevo ya buscando Todo el puto mapa Todo el rato Que no me digáis El más arriba Si sé dónde es No hay nada No sale ¿Entendéis? Claro Si sé dónde cojones es Lo que pasa es que no sale No es el puto problema Que no sale Si yo sé dónde es Perfectamente Pero no está saliendo Sé que es por 80 De 60 a 80 Si sé dónde cojones es Lo que pasa es que no está saliendo el bioma Por algún motivo Que te conozco Este es el de siempre Que conecta aquí arriba Bueno, míralo Este ya sé cuál es Es que lo que voy a hacer ahora Es lo mismo Pero desde la izquierda A ver si me da la piel Para mejorar el arma Vamos a intentarlo No será de más ¿Cómo que ya lo tengo? No, pero no es una misión Que no es ninguna misión Que es un material Es una uva Para un plato Ya está No está saliendo El puto bioma Donde sale Ya está Fin de misterio Es que no tenemos Tú eres gilipollas A mí mí, loco Nada, voy a seguir buscando Ah, antes he pillado tres Vale Vale, vale Nada, pero que no quiero vito Pero que si ya Si sé dónde es, gente Es que no te falta que me digáis O sea Sé dónde es No es cuestión De que no sepa Dónde tengo que ir O sea Que es un bioma Que te tiene que salir Y no está saliendo Y Yo sinceramente pienso Que está bugueado Lo digo en serio O sea No puede ser que en dos semanas No me haya salido nunca Es que no tiene ningún Puto sentido De hecho En dos semanas De juego O sea No tiene puto sentido Me estoy repateando Todo, todo el rato No No hay manera Que me da igual Que me digáis el 80 He visto ya todo Si es que me da igual 40, 80, 100 He bajado hasta abajo del todo Si ya he visto todo Si es que da igual Si me da igual la profundidad No busques excusas He buscado ya todo O sea Que ese bioma No está saliendo Estoy por resetear Te lo digo A ver A ver Esto es lo del barco Voy a ir a la izquierda Del todo ahora Y luego hacemos la misión Si es que La vamos a completar Ahora también Lo que también me gustaría Medusas Que no hay más Aunque tengo bastantes No tengo bombas A punta pala Pero si es que da igual Vamos a ver Gamcar Yo no puedo verificar Si está bujo o no Con un vídeo Tú cada vez que entras al mar Cambia todo Todo es aleatorio ¿Entiendes? O sea Da igual ¿Sabes lo que te voy a decir? Ese es el tema Vale Aquí es donde he popeado No sé Ya lo que vamos a hacer Es ir a la misión Cada vez que bajas O cada día Cada vez que bajas Cada vez que bajas Bueno da igual No habrá putas uvas Ya está Que se apañen coño Sosotos los cojones Ya loco Pero ya está Eh Vamos a pillar todo esto Por favor Paras Mira ¿Sabes lo que te digo? Pero esto es los cojones Ya loco Venga Toma por culo O sea De ir a la gente Vale Vale Vamos a pillar estas Encima de las recetas Es con estos ¿Sabes? Es lo malo Que es esta zona Vale Voy a seguir Para la otra zona Quiero Esos Espérate Joder Son muy pesados Estos Hostia Vamos a la misión Por aquí mismo Perfecto Perfecto Es para abajo Sepias Sepias teníamos Haber dicho ¿No? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué zona es esta? ¿Modo? Esta es la No creo que sea Esta la del mural ¿No? Pues sí Ah sí Qué raro Padre un poquito De talasofobia Para el cuerpo Nunca viene mal Dale a esos Pececitos Weón Ya pero es que La mejora no me vale Loquete Porque es un arma de mierda De cazar ¿Sabes? No vale para nada Lo que sí que necesito Es Oxígeno No me he dado cuenta De eso Hay que espabilar Hay que espabilar Os di fuera Básicamente Quiero el hueso ese Joder A ver si me dan un arma De pegar ¿Sabes? Por si acaso Franco tirado Venga Una más Y la podemos craftear 62 eh No me jodáis No me jodáis También te digo Puedo pillar de estas En verdad A ver ya la tengo No hay oxígeno Loco Gente 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 ¿Qué está pasando? No me des Oxígeno Aquí por favor Lo que me faltaba Vaya Claro 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 ¿Qué está pasando? Aquí I feel fucking good Baby Ah si aquí hay más Aquí está tu puta comida Joder Parezco el Uber Macho He tenido tu papilla Lo has conseguido ¿Verdad? Huele bien Está muerta ¿No? Ah Me encuentro mucho mejor Se va a transformar En un bicho este día Se podría decir Que te he salvado Terroté al calamar gigante Y te he traído La papilla de coral ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Espera Ramos No es verdad En realidad soy yo quien Deberás escortarme Hasta mi aldea ¿Yo? ¿En serio? Hostias Deja de quejar De dirigir el camino Que vamos a recorrer Hostias Troleada Hostia puta Esto es de coña No es el momento Para esto Ah bueno Si no se me gasta El oxígeno Estaba bien ¿No? Así que se gasta Tengo un frango Tengo un frango tirador Y me la pela Si pero Ah hay que llevarlo aquí Donde está este Me cuajado Venga me tengo que ir Chicos ¿Te imaginas? Me voy Gente Toma por culo Venga nos vemos Gente Sí Phil Pues ya veremos Esos dos colosus Quizá en algún momento Lo que pasa es que no le puedo dar al sí Pero malo Para ir más rápido No sé dónde es Vale Voy a ir Y siempre para que quiero esto Si no vale Voy a lotear Mientras Me oyes Hostia No me jodas No, 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 no El calamar otra vez No puedo pegarme con él No tengo arma ni nada ¿Qué es esta vibración? Es raro que se produzca una tan fuerte ¿Habrá pasado algo en la aldea? Rápido Si más rápido no puedo ir Oh, ¿qué? Eso no necesito oxígeno ¿Cojo esto? Pues una troleada Ha estroleada No es que te has cansado ya ¿Verdad? Llévala con cuidado Quiero la matista esta Esto me lo llevo yo Vamos Esto es para mejorar más tierra alto Yo creo ¿Qué hay aquí? Ah, gilipollas de mierda Una metralladora Un momento Lanzapepos, loco Un puto lanzapepos, tú Si lo peto ahí Cuidado Es por abajo Eso se tiene que poder romper ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar la pregunta? ¿A esta profundidad o qué? Es que no he mejorado el traje Mucho, eh No puedo Critical pone Igual no puedo Hombre, si no el juego me lo diría Supongo que por aquí No te, no te creo Hostias Troleada máxima, loco Vale, vale Me representa Espérate Espérate, quédate aquí Anda Que está aquí este tío Es que pone critical, eh No puedo ir más, eh Yo me muero El camino está bloqueado por rocas No puedo bajar más, eh Oh, no ¿Qué está pasando? Apresionado vibraciones antes Me toca ir para mi casa Si tiramos Suelta Si tiramos, suelta Con los guantes que llevo Me haré daño en las manos Joder, me estáis trolleando, ¿no? Me tengo que ir, chicos No tardes, sí, sí Nos vemos, hay una puta fiesta ahora Yo me voy de aquí instantáneo, de hecho Espera un momento Espera un momento Sí, sí Estoy crítico, ¿no? Espera, espera, espera Ya que estoy voy a farmear, ¿no? Y no lo mato con un lanzapepos Esto es surrealista, chicos ¿Qué cojones? ¡Este tío es fuertísimo! ¡Este tío es fuertísimo! A ver, ¿qué hay por aquí? Bueno, ya que estoy, ¿no? Me lo farmeo y ya está ¡Eh! ¡Pam, pepazo! ¡Pepazo! ¡Uh! ¡No se ha muerto, gente! ¡Otia! ¡Hostia! ¡Yam, yam, yam! Aquí hay un arma, ¿eh? Espera, espera Stuneado, loco Voy a por un arma, ¿eh? Te la voy a liar Ya puedes correr Esto es una mierda Loco Le he metido 50 lanzapepos No ha valido, ¿eh? A ver, ¿este quién era? Este ya lo matamos una vez, ¿no? ¡Ah, no! El nuevo Bokudo Boku uno pico, ¿no? Qué grande No ha valido, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero lanza pepor, me parece top, eh ¡Rápido, rápido! ¡Critical, critical, tío! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! Eh, ¿dónde está la cacharra? Aquí, ¿no? Vale Mira, tenía más munición aquí, no me he dado cuenta, eh Vale, 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 vale A ver, fiestecita ahora, ¿no? Bueno, no tenemos las putas uvas, es lo que hay Sí, sí, hay que mejorar el traje también ¡Dr. Bacon! Voy a currar, eh Se viene fiesta Hemos desarrollado unos guantes de buceo Vale Y que podemos coger también lo otro ¿Sabes? Claro Vale Uh, se viene francotirador y tal Hay de todo, o sea Voy a... Lo primero que voy a hacer es vender Sí, sí, voy para allá, mira, es la fiesta En el festival del amor Ah, no puedo vender ahora, ¿no? Al susi, va Fiesta Joder Gente, ¿cuándo vamos a mejorar esto? Que es un cuchitril, eh ¿Cuándo vamos a mejorar el este? El bar Chica, aún no hemos abierto Maki ¿Qué cojones es esta, tío? ¿Hola? Tiene pinta de estudiante Aún no hemos abierto Vuelve un poco más tarde Escúchame, pedazo de mierda Ya te doy la primera vez Deja de repetirte ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? Perdón, no ha sido cosa mía Ha sido el mufli Uh, calamar podrido Dame comida ¿Qué cojones pasa? Me suena haber leído algo sobre esto en alguna parte Hay un método terapéutico Que consiste en dejar que los jóvenes Con traumas expresen mediante muñecos ¿Muñeco? ¿Cómo te atreves? Quizás es algo más complejo Vamos a preguntarle primero ¿Qué quiere? No sé qué Juegue el dentón y hago combo Eso quiero Vale No sé qué coño es esto A ver ¡Hostias! El dentón El jugué del dentón De cincuenta A ciento treinta metros Lo demás lo tengo Bueno, haber estudiado Chicos Es el eventito hoy ¿Vale? Vamos a centrarnos un poquito En el menú ¿Vale? Os quiero a todos listos ¿Me oís? Raptor, espabila A ver ¿Qué tenemos por aquí? Camarón cocido No sé qué Arroz Tal Voy a coger este mismo ¿No? ¡Doscientos de dinero! Solo medusa en el medú ¿No? Solo medusa ¿Qué hagas con la bebida? ¿Me has jugado? ¿A qué prefieres? Menú Vamos a ver Tengo una puta uva de mar ¿Quién se la va a llevar? Porque esto es de coña ¿No? Joder, de coña Vale, ¿cómo puedo ver? Ah, sale aquí lo del menú Vale, vamos a mejorar este Lo mejoramos un poquito más ¿Sí, no? Al nivel 5 yo creo que está bien ¿No? Vale Y ahora ya Vamos a hacer Mira Hoy voy a gastar todo ¿No? ¿O qué? ¿Cuántos pondríais de estos? ¿Seis? ¿Por ejemplo? ¿O qué? Chicos No, pero todo es mucho, eh Claro, es que no sé cuánta gente va a venir, eh Vamos a poner 10 Pero auto ¿Cómo que auto? Vale, mira Tenemos la medusa de caja Esta es una puta basura, loco ¡Hostias! La del huevo frito, eh Toma, trae un bebé Ope, se hincha la huevos, eh Te lo debo desde ya, vaya Y os meto 5 de estas Nivel, nada Tanto no Le das al pescado Y auto ¿Cómo que auto? No veo nada de auto, gente Nada máximo, eh Medusa de huevo frito ¿Qué hacemos? La mejoro y pongo solo 5 Es que hay pocos platos, en verdad, eh Es que ya no hay mucho más, eh Crasteamos Venga, pues voy a meter ¿Cuántas meto de estas? De huevo frito Metemos 10 Otras cosas para rellenar No, tiene que ser solo menú de medusa Es que no sé si no es renta esto ¿Mejoramos y pongo todas las que haya? Venga, va Pues esto sería el menú A ver, hay 10 de estos, eh Que esto es tocho, eh Son 100 de pasta Creo que ya no tengo más, ¿verdad? Ah, sí Espérate Espérate La medusa aguamala De hueones 12 es demasiado, ¿no? Vas a poner 8 ¿Es suficiente, gente? Bueno, es que tampoco hay más, ya Gestionar Pones cantidad 1 y das 3 a autorrellenar Así no gastas todo sin sentido ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo es eso que decís, gente? No veo nada de eso, ¿eh? Desde el menú, aquí estoy Automático Provisión automática ¿Pero eso para qué es? ¿Pero auto qué? Ah, si luego hace falta más Ah, ya lo he entendido En base a lo que ellos quieran Entonces lo pongo aquí todo, ¿no? Todo automático, ¿no? ¿O qué? Ya, pero bueno Ya no lo puedo cambiar, ¿no? Pon uno de cada ya Pero ya no puedo cambiarlo No, ya no puedo, ya no puedo Porque lo pierdo Espera, pero o sea No, no, que cambiar no Que lo pierdes, cállate Va, go Se viene, chicos Se viene fiesta ¿Estáis listos o no? Va, va, va Open the door A ver ¿Qué queréis, chicos? Voy a poner yo bebidas Hostia, se quiere el plato estrella O sea, me ha dicho que da hambre, ¿no? Yo me cargo de las bebidas Hay muchísima gente aquí Cuidado Voy, voy con las cervecitas Hostia, que clean, mamá Mucha gente ahí, demasiada Pero qué juego, ¿qué es? Me voy a hinchar a dinero, ¿eh? Esto es una puta paja ¿Vais a poner bebidas vosotros o os quema? ¿Cuántos? ¿Hais vendido todo, no? Casi todo Eso no ¿Cuánto queda de eso? Y había diez No me jodas De diez Eso costaba una pasta ¿Cuánto dinero? Mil quinientos No está mal No ha estado mal, ¿eh? Claro, hay que poner el auto, ¿no? Siempre Vale, vale Para la próxima es poner uno Y auto siempre, ¿no? Nada, también lo que he pillado es fácil Ahora vamos a mejorar el traje Ahora vamos a mejorar el traje Tengo los guantes Como salga el bioma ahora me voy a rayar, ¿eh? No es coña, ¿eh? Pero muchísimo, ¿eh? No, no voy a hacer eso Dame un momento Vámonos ¿Me tengo que ir ya? ¿En serio? Que tengo que mejorar las cosas, loco Luego No me jodas, Sergio No juegues con lo de los últimos cinco meses Que tengo muy mala hostia Y no me gusta que me toquen los cojones Porque te parto toda la cara No me corto ni media ¿Me entiendes? No me corto ni media Si te tengo Ah, mira Eso también Vale, vale Había un sitio que podíamos abrir también antes, ¿no? De hecho no se gasta ni esto Más mecánicas Me flipa Vale, perfecto Claro, con las rocas los cangrejos, ¿no? Hay que hacerlo, ¿eh? Necesito cangrejitos, ¿eh? Vale ¿Qué es lo que quería esta? El lurel ese raro, ¿no? De 30 a 150 era A ver, lo primero es A ver Capacidad máxima de... Esto está bien, ¿eh? Vamos a vender esto Vale Vamos a... Uh, great Podemos mejorar Esto podríamos hacer El rifle calmante Me lo crafteo Gente O sea, ¿con qué bajo ahí? Espérate Me pillo el armatocha por si acaso Ahora, ¿no? Nos vamos a ir con arma Por si acaso viene boss, ¿no? Vamos a ver una cosa, mira Vamos a poner Esto Y ahora vamos a mejorar El traje Y me quedo con mil Que es muy poco, ¿verdad? Vámonos ¿No? Voy a intentar pillar unos cangrejitos también No te lo pasas hoy ni le dejo Si no me lo quiero pasar hoy Chicos O sea, si no me lo... No tengo intención de pasármelo No tengo prisa A ver Esto lo puedo usar ¿Qué cojones se acaba de hacer? Pero esto es una troleada, ¿no? Vaya Ya Pero que pensé que era Bueno, era otra cosa Mira, mira, gente Esto Se puede pillar esto, ¿eh? A ver Cojo cosas y lo metemos ahí ¿O cómo? Lo hizo de más Rango 5, ¿eh? Lo lleno con mierdas, gente Que ya está ¿A este me lo puedo cargar? ¡Pum! Vaya Va, franco tirado No Ya, ya Sé que no hay límite de tiempo Lo sé lo que tengo ¿Esto qué es? Cuando tenga 10 Lo subimos, ¿sabes? ¿Qué tipo ya es este? Pa' mi lado Vale, ¿esto deberíamos pillarlo o no, no? Vamos a la misión Y ya está, ¿no, gente? Y si pillo algo Que sea abajo Ya está, ¿no? Eh, Dave the Diver Se llama el juego Hay que pillar más erizos de esos, ¿eh? Gente, debería resetar el paro de las uvas de mar Porque ya me está rayando Ravirado Ojo puta ¿Esto qué es? Ah, mira, mira Lo de la misión, ¿eh? Hay que pillarlos, gente Aunque sean malos Bueno, calidad Dos no está mal, ¿eh? Uah De puta madre ¿Cuántos necesito? Sí, de esas tengo muchísimas, ¿no? No vengas aquí No quiero historias Te conozco ya No, pues ya está bien Tus putas tonterías, joder Joder, eso Los barracudas Qué pesados, ¿eh? Momo ¿Debería pillar más de la quest? No, no ¿Estos cuáles son? No, gordo A ver Por si acaso me dan Lanzapepos No, me dan fraco tirados como mucho, ¿no? Lanzapepos creo que aquí sería una comoda Posible boss, ¿eh? Que no se nos olvide Oh Trollada Por si acaso, ¿no? Coño, que ahora puedo pillar esto, loco Es gripollas, ¿o qué? Toma No le puedo capturar de otra manera Que no sea con un petróleo, gente Ok Pregunto, ¿eh? Con la pala Ah, con la pala Vamos por aquí A ver qué hay Más 13 Más 13 ¿Qué habrá ahí? Igual es un colega, ¿no? Míralo El cabrón este Hay que seguirle Antes de meterme por ahí ¡Eh, eh, eh! Vamos a seguirle Que me darán algún este bueno, ¿sabes? El retorno del pulpo Ah, si, ¿esto para qué? Bueno, si creo que tengo que ir por ahí, de hecho Bueno, si fuese por tiempo Sería afuera ¿Cómo te atreves a llenarme de tinta dos veces? No dejaré que te vayas de rositas Le pidiera a Bancho que me prepare bolitas de pulpo ¡Oh, puta! Bueno, otro brazalete Es el pudo de Araimo En ese tío Vamos a pillar esto Hace mucho que no sale el delfín rosa también, ¿eh? ¿Vas pocho? ¿En qué sentido? Espérate, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí, no? Ah, no, vale Lo que me gustaría ver es dónde están los cangrejos Hay que ir a por ellos, ¿eh? Cuidado con el oxígeno, ¿eh? ¡Eh! ¿Ese? ¡Loco! A ver No me va a atacar, ¿no? ¡Hostia! Le capturamos, ¿vale? ¡Oh, ya! A ver, una estrellita Bueno, lo que hay, ¿no? A ver Dos estrellas Narizón Qué grande, ¿no? Va a dormir, ¿te imaginas? Vamos a ver esto también, ¿eh? Hostia, lo he matado De una Cangrejo gigante japonés ¿Cuánto ocupa ese tío? En el inventario, ¿no? Pero es que es una estrella solo, ¿eh? ¿Qué hago, gente? Tiramos algo, ¿no? Este, por ejemplo Es que, ¿qué tiro? Este mismo, ¿no? Para ir más o menos bien, o sea, si no Oh, lanzapepo, me encanta No, espera, espera, espera Lanzapepo, no Que es mejor esto, ahora mismo O sea, necesito munición Esto pega más que lanzapepo, hostia Y tengo más balas Sí, recargo, claro Por lo menos lo he cogido Y ya cuenta, ¿sabes? Eh, no quiero historias, ¿eh? ¿Te enteras o qué? ¡Oh, qué vida volví! Necesito munición, seguramente Perfecto, ¿no? No están aquí estos Sí, ya estoy aquí A ver qué hay aquí Vale, oxígeno por si me hiciese falta Que igual hay que pillarlo Pero es que esto lo necesito Y la bomba puede estar bien Por si acaso El juego se llama Tide Diver No se debe de cabrón Ha sortido efecto Pero no es lo suficiente Un intento más Tengo que dar toda la vuelta Para ir para allá La naturaleza que me están pegando Estos dos es histórica Puedo ir por aquí y dar la vuelta ¿No? Hacia aquí Espero Si no estamos jodidos Eh, ¿cuál es ese bicho? Gente Bueno, fuck you up Te calientes ¿Qué te ha pasado a la mente? Vaya parry, ¿no? Toyo Cigarro Capitán Cigarro Impostor ¿Qué es esto? Eh, voy full Mamá Hay que tirar algo Este me mola ¿Qué tiramos? A ver Es que este no Porque me hace falta Para el plato, ¿no? Barracuda, loco Qué pesado Va, fuera de aquí, chicos Quiero ver qué hay aquí Hostia Vale A ver Creo que estoy yendo bien, ¿no? ¿O no? Creo Diría que sí Con un ratito complicado Es aquí Decidme que es aquí, gente Decidme que es aquí, eh ¿Es aquí o no? Hostia Que vaya troleada, ¿no? He vuelto a ningún lado ¿Es ahí? No, no es No es, no es Me habéis troleado Es aquí Ah, me cago en tu puta madre, loco Va La estaca Vamos al lío Demasiado de BD Quizá demasiado Vale Tenemos un camino que seguir Vale La aldea está cerca Tengo algo que pedirte Me gustaría que vinieses a la aldea con nosotros ¿Yo? ¿A la aldea del pueblo del mar? Sí, hay un motivo por el que me acercara al mar de los humanos Tengo una petición Vale ¿Ves? Ahora si no llegamos a tener lo de los metros No podía bajar, eh Hemos hecho bien en arreglar O sea, en En eso En mejorar el traje, loco Un pico, ¿para qué? En eso Gran juego y grande padre Me da respeto, eh Me están dando mal las vibras Tengo miedo Hostia, no me jodas El que te cuento, eh El Kraken No puedo hacer nada contra él ahora mismo, eh Ah, no ¿Qué coño es eso? Algo acaba de rozarme Humano, delántate y sé nuestro vigía Sí, claro Me están baileando, ¿no? Es vos, eh Es vos, es vos, es vos Uf, a ver cómo lo hacemos esto, eh Vale, mira, mira, mira Con mecánicas de esto, eh Cuidado De engancharse aquí ¿Por qué hay tantos restos de este tipo A esta profundidad? Para engancharlo, míralo Otra vez esas vibraciones Tiene que haber algo aquí ¿Por qué me dijo que viniera solo? Venga, eso de aquí me la pela, eh Nos estaba intentando para que nos maten La Ramona Un trojear, eh ¡Hostia! ¿Qué coño haces, Sergio? Hostia, me ha dado Me he acabado de trolear Parece muy fuerte A ver qué arma me da aquí ¡No! ¡No, no, 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 no! Me cago en tu putísima madre Quiero ver qué hay aquí Porque si es mejor que lo que tengo No creo, ¿no? ¡Sudo de nivel! ¡Va, mirao! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que me ha dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Y la bomba! ¡Rarete, ¿no? ¡Oh, más droga! ¡Oh, que me muero! ¡Que me escalabro! ¡Pum! ¡Vaya epicardo, güey! ¿Cómo puedes ser tan grande una anguila-lobo? Estaba a punto de entrar y derrotarla. Parece que he llegado tarde. Voy a matarte a tu hermana y a ti. No sé ni siquiera si es tu hermana, pero voy a matar a los dos, hijos de la gran puta. Y me voy a hacer un bocadillo con vuestras... ...aletas, loco, lo que sea. Eres más fuerte de lo que creía. Te había baiteado. ¿Ves ese enemigo importante allí? Es la entrada de nuestra aldea. Ve primero, humano. Pero tú eres gilipollas. Pero vamos a ver. ¿El gordis tonto o qué? O sea, ¿no ves que te están baileando? Ahora va a salir, yo qué sé, un kraken o un algo. ¿Loco? ¡Eh! Vamos a farmar a este tío. Me va a dar algo tocho. Espérate, porque no tengo espacio. Espérate, cuidado. ¿Qué me han dado? Vamos a quitarnos algo, espérate. A ver... No puedo morir ahora bajo ningún concepto, gente. Me quito uno de estos, ¿no? Total. Tengo varios, ¿no? Se torna raro este sitio, ¿eh? Por fin hemos vuelto al pasadizo de la entrada de la aldea. Tiene la llave, ¿verdad, vamos? Tiene que haber bosses secretos, ¿eh? Igual, ¿eh? Que salen por la noche y tal. Hay que mirarlo todo. Hay que hacer todos los rares. Que vimos en... Que había muchos, en verdad, ¿eh? No tires nada. Ya, bueno, no sé. Pensé que me pedís que te llevas a otro sitio. Me damos la llave y vamos a la aldea. Si hay bosses secretos, empiezan ahora. ¡Hostias! Nuevo bioma, ¿o qué? Aldea del pueblo del mar. Wow, ¿así que esto es? Esta es la aldea del pueblo del mar en la que vivimos. Pensad que es en un lugar así bajo el mar. Un momento. ¿Cómo ha llegado aquí un humano? ¡Eh! ¿Os ha secuestrado este humano? Tenzi nos espera. Lleva días sin pegar ojo, preocupado por ti. Es difícil de explicar. Permíteme. Rescate a Ramón... O a Ramona, perdón. Después de que un calamar la secuestrase. Mira, déjalo y llame con mi padre. Será más rápido que se lo explique a él. ¡Fontaine! Aquí está, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Mira, para llamar al... Al que te cuento, ¿eh? ¿Puedo pausar esto? No, pero... Tengo que pausarlo. Espero que me den algo tocho, ¿eh? Dame la katana esa. O sea, la espada esa. Dame algo, ¿eh? Por los mares, ¿eh? Ramón, mija. ¿Dónde estás, preciosa mía? Tu papá... Tu papá casi se muere de la preocupación. Sí, sí, pero en casa, ¿no? Se han ido a buscarla, ¿no? ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño los humanos, hija mía? Un momento, ¿quién es este que te acompaña? Pensaba que venías con un man a ti. Pero se trata de un humano. Una misión te van a dar, no me jodas. ¿Qué está pasando aquí? Me dais una explicación. Sabes que últimamente han pasado cosas extrañas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, los temblores o el hielo que se está derritiendo del árbol sagrado. Por supuesto, Ramón, he estado estudiando las causas. Han pasado dos años, joder. No se haces nada. Sabes que nuestra tecnología tiene sus límites. Bueno, eso es que hemos perdido los textos ancestrales y tenemos que desarrollar nuevos métodos. Padre, no podemos seguir esperando sin más. Los humanos son egoístas, pero su tecnología es poderosa. Necesitamos su ayuda. No, con los humanos no. No son de fiar, joder. Esluciaron nuestro hogar y cazaron a los de nuestra especie para exhibirlos. Son criaturas retorcidas que quieren cazarnos y robarnos. No podemos aliarnos con esa gente. ¡Hostias! No, otro boss. Esto es el de antes, ¿eh? El kraken. Otro temblor, ¿lo ves? Si no hacemos nada, ocurrirá una desgracia. Cuando me atrapó el calomar gigante en las aguas humanas, él, Dave, me ayudó. Sugar nos contó que fue el que le salvo. Prueba a preguntarle. Todos humanos no pueden ser malos, ¿verdad? Bueno, quiero decir. Incluso si yo quisiese hacer esto, los aldeados no lo aceptarían. Recibir ayuda de los humanos nadie le daría veracidad. Si este hombre consigue ganarse la confianza de la aldea, hay que subir la reputación con las diarias, gente, como en el WoW. ¿Entendéis? Y nos dará montura y de todo. La confianza de la aldea, ¿cómo podría conseguirla? Y sal a lo mejor los aldeanos para saber que necesitan. De acuerdo, el viaje de hoy debe haber dejado softo. Hermano, no. Humano, vuelve mañana. Vale, pero que a que me lleve. Una pateada. Si ni siquiera he aceptado aún, ¿cómo supone que llegaré hasta aquí? Algún TP. Se le ha desbloqueado un nuevo teleport. Fontaine, reputación semanal. ¿Cómo has ayudado a mi hija? Supongo que no sería propio de mi gente ignorar tus necesidades, aunque seas humano. Usa esto. Mira, ves un TP. Parece un espejo normal. Es un espejo del pueblo del mar. Una vez instalado, te permitirá viajar hasta el día en un instante. Ves un TP, si es que lo he dicho. Distintos desartes han causado nuestro declive. Pero nuestros ancestros contaban con una civilización muy avanzada. Por desgracia, ahora solo nos queda alguna de las reliquias. Como sea, instala esto en tu pueblo y poder venir a la aldea cuando lo necesites. Cuidado que igual se mete alguno que no debe, ¿eh? También funciona con la luz del árbol sagrado o con la luz solar, así que solo puede usarlo durante el día. Vale. Ahora tendré que volver a ver algo con este espejo. Me voy. Full TP, chicos. Como el del Terraria. Vamos. Vamos. ¡Eh! Lanza pepos. Vale. A ver. En la boquita, Sergio. Vamos. ¡Gracias! Ya estoy Vale A ver, hemos perdido todo el día Pero mira, que tenemos chichilla aquí, ¿eh? Y tenemos nuevos platos, ¿eh? Desde el cigarro y su puta madre ¡Tenemos hueva, eh! Desde el cigarro, ¿eh? A ver, ¿esto qué me da? El otro un TP Aumenta el daño del arma un 15% Se podría venir, ¿no? Ya, pero ¿qué me quito el dash? ¿Qué os quitaríais, gente? Joder, tarda un día Y meter esta puta mierda ¿Eh? ¿Por qué sale esto en coreano? Le voy a dar a ver qué coño es esto No, ¿qué coño es esto? ¡Eh, 10 aos! ¡Samna! No, Sumna Muchas gracias por la 10 aos, bloquete Puto grande, coño Muchísimas gracias, coño, que gusto ir a mear Reenviar La reenviamos, ¿no? ¿Qué coño acabo de hacer? ¿La he despedido? ¿Qué acabo de hacer? Parece que he llegado demasiado tarde Debería limpiar un poco Es despachar de nuevo ¿Cómo os sabéis coreano vosotros? ¿Qué haces aquí, Yoshi? Terminé de trabajar Pasaba por aquí Y he visto que aunque era tarde Las luces estaban encendidas Parece que Bancho ya ha sido a casa Parece que hay Parece algo que ha estado últimamente Me preocupa que enferme ¿En serio? Ahora que lo pienso Escuché que he dejado en la cocina Un tío debido a un cierto incidente Sí, en aquel momento Pensé que no volvería a cocinar Me pregunto ¿Qué ocurrió? Bueno, no es ningún secreto Solo prefiero Prefiero no mencionarlo Delante de Bancho Por si acaso Sigue siendo un tema Delicado para él Tengo muchas m's ¿Es una cerveza? Cójela tú, coño La gente, loco Tiene una manera Tiene una manera de pedir Que parece que está dando, ¿no? No de coña Te quiero Ah, que Limonada, muchas gracias Perfecta Naraton, reconfortante Como ves una cerveza Después del trabajo Estas vistas del mar de noche Sientan aún mejor Con una cerveza a la mano Voy a hablarte un poco Sobre Bancho Y sobre por qué Dejó de cocinar una temporada Fue hace 12 años Vale Este es el Dugo Para, para, Marta Para, para Ya, ya Pero déjalo, Marta, por favor Claro Marta, para, por favor Claro, déjame No como los venga yo Como en esa hojona Básicamente, ¿no? Muy bien Claro, es que A ver Lo pongo como tú quieras Si te ha gustado Sí, sí Ahora voy a otro Claro Que sentido tiene En plan, ponlo así No, déjamelo como tengo yo Este es el Dungon Hotel Donde trabajé hace 12 años Es un hotel de 5 estrellas Con mucha experiencia Y una gran historia Parece un poco viejo Pero en ese momento La calidad de su comida Y su servidor era excelente No, esto es una mierda, ¿eh? Porque no puedo girar Nada ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre? Resulta que una clienta problemática Nos ha hecho una reserva Una clienta problemática Te suena la actriz Lois Crawford Tiene una reserva en el hotel Es una estrella de cine Con una extensa carrera Su papel de espía Es una de las películas más famosas El piso 42 Fue impresionante Sin embargo parece estar en una mala racha Ya que sus últimas películas No han tenido mucho éxito El encargado Lleva trabajando en este hotel Toda su vida Es como si se encarnara su historia Tiene un vasto conocimiento Sobre el código de etiquetas De las clases altas De cada país Estaba muy acostumbrado A lidiar con Color de alta alcurnia Muchos clientes Bink Querían sus servicios El hotel Es un hotel de lujo Que goza de años De experiencia e historia Antaño En nuestras instalaciones Alojaron a personas nobles Además También ha aparecido En numerosas películas célebres Muchas personas Buscan esa especie De nostalgia En nuestros servicios Que ofrecen Y para nosotros Su calidad es lo más importante He oído que Luis Crawford Puede ser muy tiquismiquis Pero somos un hotel De gran calidad Avalado por años De historia y experiencia No creo que tengamos Ningún problema con su visita A nivel de servicios Y personal Este hotel no tiene rival Además Hemos ganado muchos premios Una cosa No has oído los rumores Sobre ella ¿verdad? ¿Qué rumores? Echa un vistazo No solo tiene fama Como cocinera Sino también como gourmet Mira esta reseña Que publicó hace poco En una revista de viajes Podría parecer un rato De su viaje Pero en realidad Solo critica el hotel En el que se alojó Los gourmet hotels Son de lo mejorcito Pero ella les dedicó Esta reseña tan dura Sacar los tramos sucios Eso hace que una persona Padezca más Como decirlo profesional Todos sus textos Son más o menos Así ¿Qué sugieres que hagamos? Yo sí ¿Aceptamos la reserva O la rechazamos? Gente Aceptamos gente Aceptamos ¿no? Supongo que no podemos rechazar su reserva Aunque sea por no dañar la reputación del hotel En ese caso debemos pensar Cómo atenderla Aceptaremos su reserva Pero también pensaremos formas de complacerla Supongo que tienes razón ¿Tienes alguna idea? Los puntos fuertes de nuestro hotel son Gran experiencia y su historia sobre todo Así como la calidad de su servicio Estos elementos serán clave a la hora de complacerla ¿Ha reservado una suite? Así es Necesitamos habitaciones impecables Y servicios que se ajusten a sus gustos La trataremos como una VIP Investigaré las bebidas y los caprichos Que más le gusten Y los colocaré en las habitaciones Mientras examino su estado ¿Sobre quién la recibirá? Supongo que me tocará a mí el pro de turno Gracias Nadie sabe la idea Con una clienta tan complicada como tú Tu dilatada experiencia Con clientela VIP Te hace perfecto Estoy más nervioso de lo normal Sobre las comidas Había pensado en ofrecerle El buffet para el desayuno Pero tendremos que prepararle Un menú para la cena Bueno, francés o no Nada de francés Italiano Una puta pizza y a comer, coño Nuestro hotel sirve comida italiana Como en un bistro y a la carta Ofrecemos pasta y pizza Acompañadas de vino El chef va a venir a cocinar Un Nápoles Y su pizza margarita No está mal Pero no funciona muy bien Con menú para cenas Sí, pues japonesa La comida japonesa No ha sido el punto fuerte En serio Entonces O al de Francesa Entonces para qué O sea No lo entiendo Mancha destaca Por su habilidad Para reinterpretar ingredientes Hace poco Su comida parecía En una revista extranjera Quizás sea nuestro As bajo la manga Vale, ya está Japonesa Aún no sabemos Si podemos confiar en todo ¿Crees que lo hará bien? Vamos a ver qué tal Un gran defecto suyo Es que no tiene en cuenta Las preferencias de los clientes Solo preocupa Que las personas Descubran nuevos sabores Eso es lo que implica Su creatividad Claro Impulsa Pero en este caso No nos será muy útil Al fin y al cabo Estamos hablando De Luis Crawford Y su famosísima exigencia Va a carrear ¿No? Estoy de acuerdo Suerte A ver Se viene escena épica Full anime ¿No? Bancho ¿Estás ahí? Yoshi ¿Qué haces aquí? ¿Qué bien te encuentro? He venido a consultar El estado de la petición Del encargado Mira todo lo que quiera Solo es una cocina Para comida japonesa Normal Pancho Pancho Estás practicando Sí Practicar significa Intentarlo Miles y miles de veces Practicar sin parar Es la única forma De obtener buenos resultados Entiendo Bueno He oído que Nunca te saltas una práctica Que alivio Ver de trabajar tanto La verdad ¿Qué quiere decir con alivio? Bueno ¿Te gustaría intentar cocinar Para una clienta VIP? Sí Así es Va a venir un cliente Que puede mejorar nuestra reputación Así que habrá que O que podría dejarla por los suelos Supongo que al tío Le echarían ¿No? Se llama Louise Crawford Es una actriz famosa Por sus exigencias Pero también una crítica culinaria Vale Hace un año Turista al hotel Nuestro equipo de comida japonesa Que nunca ha sido Nuestro fuerte Ha recibido mucha atención En muy poco tiempo No podemos negar Que tus aportaciones A este Respecto Han sido claves No obstante Eso significa que también Llegan clientes Que requieren un trato especial Quiero decir que tengo que intentar Complacer a esa mujer tan exigente Louise Crawford Era Sí ¿Qué opinas? Para mí la cocina Siempre ha sido una batalla Conmigo mismo No con los demás Mi objetivo Si hubiera sido Preparar una comida perfecta Esto no va a cambiar La comida La coma Quien la coma Me limito a usar Los mejores ingredientes Disponibles en el mercado Y a buscar La receta más apropiada Si eso te parece bien Estupendo De acuerdo Te dejaremos que elija Los platos que te salga De los cojones Bien hecho Sin embargo Me gustaría ayudar A la hora de servir Los platos A nuestra clientela De acuerdo En términos de platos A lo que te salga De los cojones Tabla de sushi O plato de kaise No sé que cojones Es esto Susi Me parece bien ¿No? Una tabla de sushi Incluye distintos tipos de sushi En un orden determinado Intercala varias guaniciones Hola Sergio has visto la ulti de pique Está guapísima cabrón ¿Qué te pasa? Dor Javier No permite usar el sushi De forma que los clientes Prueban distintos tipos de pescado Ah nos permite Ponía ¿Qué empieza sobre este plato? Es su especialidad Ese método me es muy familiar Sin embargo ¿No crees que es demasiado común? Quiero otra cosa el tío ¿No? No conseguiremos impresionarla Comprendo Lo mejor es preparar un menú En vez de un plato único Quizá lo mejor sea utilizar El formato de menú occidental Un menú con una sopa Un aperitivo Es así Mi guarnición es sushi Tempura Y un postre ¿Qué opinas? Normal idea Se viene Sí Creo que casará con el sushi Luego la tempura Supongo que lo más lógico Es unas gambas Pero será difícil Dejar huella con ese ingrediente Por ahora los patos Son muy normales Tenemos que darles algo de gracia He estado investigando Sobre este mismo tema A ver que te parece esto Parece que tienes Buena idea Te escucho ¡Tiburón! Se vienen ¿Pero son comestibles? El tiburón es un pescado Con mucho sabor En esta época del año Cuando engordan Lo potencia su sabor La carne de sus carrilleras Tiene una textura Ángela mendigosa ideal Que recuerda tanto A la carne de res Como al pescado Pero el tiburón es un ingrediente Demasiado exótico ¿No podremos usar uno Un poco más habitual? Sobre todo teniendo en cuenta Que hablamos de Luis Crawford Me va a dar la chapa Con cada puto plato ¡Loco! ¡Mamá! ¿En serio? Bancho Me tienes tras los cojones Y ni siquiera es el primer plato ¿No? Una comida buena impresiona a cualquiera Cualquier persona que le dé un bocado Sabrá Que se trata del mejor plato Que va a encontrar en esta temporada En esta zona Le daré un par de vueltas No me convence mucho la idea No puedo evitar pensar Que esto no es una buena idea Bancho Si sirves ese plato Y las cosas se tuerce Las consecuencias no se afectarán Solo a ti Tanto en el cargado Como yo Asumiré vos responsabilidades por ello Al fin y al cabo Viene del Dunhon Hotel No un restaurante dirigido por ti Un hotel debe intentar Ofrecer la experiencia más tranquila Para hacer entera posible Para sus clientes No se puede dejar Que nada estrope su experiencia Ya que el hotel saldrá perjudicado Para nada garantiza Que vaya a odiarlo Con solo darle un bocado Sabrá que es una de las mejores comidas Que ha probado Siempre hay una excepción De la regla Al fin y al cabo Es una persona extremadamente meticulosa Es una pena Pero lo comprendo Tal vez por las gambas de tempura Aunque no pueden compararse Con el sabor del tiburón Bien Se ve bien Por aquí señorita Crawford Gracias Este es el cheque Que le preparará la comida de hoy Bancho Es más joven de lo que esperaba Imaginaba un cheque Con algo más de experiencia Vale No es un muy hablador Quizá mi apariencia Te haya dejado sin palabras Parece un poco nervioso Pero sus habilidades Son inmejorables Te lo aseguro Entonces no puedo esperar A probar la comida Recuerdo que para ser Un hotel tan antiguo El servicio era bastante bueno También me gusta la moqueta Y los cuadros de las paredes Lo mover del gruelo del hotel Tenía un toque kissed Que no me convencía Aunque Eso de no contar con gimnasio Es toda una sorpresa Para mantener mi figura Debo hacer deporte todos los días Nuestra decisión Era que sustancia Fuese lo más relajante posible Cada persona descansa A su manera Bueno Al menos las instalaciones De los paños serán buenas Me contentaré con eso Bien ¿Qué cenaré? Una serie de platos japoneses Aquí tienen menú Vale No sé qué hacer Pargo al vapor Y sopa con boniato God ¿No? Se trata de un plato al vapor Compuesto de pargo al vapor Y huevas Que luego se hacen al vapor Con guarnición de boniato En la sopa El pescado es el protagonista Es una sopa japonesa Tiene un sabor simple Pero tiene un toque algo picante Qué interesante Ese sabor del shichimi Ese aroma le proporciona Un condimento hecho De siete especias distintas Y el próximo plato ¿Qué es? Calentada Falta la tempura Y el postre ¿De qué es la tempura? Espero que no sea de gambas Ahora digo de gambas Interpretar sus raciones Es muy difícil ¿Habemos acertado? ¿Le ha gustado la comida Que le hemos preparado? Bueno Supongo que es tan buena Como esperaba que fuese Imagino que podría Venir de vez en cuando a comer Pero ¿Por qué me molestaría En un hotel Que sirviese comida Mediocre? Bueno Estoy seguro Que nuestro comida Es mejor Que la de muchos restaurantes La sopa de pargo Me ha resultado interesante Pero poco más Es una sopa de pescado Con un regusto picante Encima le agornaba Un trozo de un bonito pegajoso Ve No ha gustado su textura Vaya Cagada Disculpas La comida no está Muy buena Pero al menos Era sana Este hotel ni siquiera Tiene gimnasio Así que al menos La comida debe ser sana Me permito un comentario Antes de que le pegue el cuadro Diros ¿Cómo dice? ¡Bancho! Deje que me presente de nuevo Soy Pancho Concedero principal Del hotel Las palabras no son lo mío Así que la he escuchado Atentamente No obstante Es imposible Servir callado Oh ¿Tienes algo que decirme? Se supone que tenéis La mejor comida de la zona ¿Verdad? Pancho La señorita Solo Sin duda Todo esto es culpa mía Pero no Por no servirle comida De su agrado ¿Me daría otra Joder ¿Puedo aprender a leer o qué? ¿Me daría otra oportunidad Para reparar mi horror? Bueno Creo que no va a peinar Me ha quedado como cuajado Lo que ha presenciado hoy No son mis verdaderas habilidades Les serviré un plato Objetivamente bueno Bancho No te referirás a ¡Se viene! Le va a dar el El tiburón por el orto A ver ¡Listo! La cabeza de tiburón asada ¡Cielo santo! Esto es ¡Ah! Cabeza entera Es un plato exquisito La carne de la carrillera No se han retirado He optado por feir La cabeza completa Para que conserve Su suave textura No perverá un plato Como este En ningún otro lugar Es comida de máxima calidad Hecha con el mejor Mantener posible Aparte a eso de mi vista ¿Cómo puede llamar eso comida? ¿Pero de qué habla? Pruébelo Solo un mordesquito Le garantizo Que le transportará al paraíso Esto no me gusta nada ¿Es este tipo de servicio Que ofrece el Dungo Hotel? ¡Que comas, coño! Uy, se lo mete en la boca ¡Joder! ¡Como me cojones! Lo lamento Debería haber estado Más atenta La comida va Más allá De las apariencias ¿Por qué no quiere Por algo siquiera Señorita Luis? Bancho, ahora no es el momento Todo eso Se ha sido muy desagradable ¿Es esto algún tipo De cámara oculta? ¿Un castigo acaso? Pagaréis por tratarme así Calentada, ¿no? El protagonista se ha quedado dormido Ah, no, ya es de día Ok Después de eso Bancho dejó su trabajo en el hotel Y se fue Dijo que necesitaba formarse más Creo que su problema No era tanto de cocina en sí Sino los ingredientes Y las técnicas que investigaba Entiendo Aún así, admirándolo un poco Sigo admirándolo un poco Por no dejar de creer Que se encuentran en el camino correcto Supongo que ese es el carácter Está cabezota Lo que le ha permitido Conseguir las habilidades que posee Pero ahora trabaja contigo Se ha lanzado en las redes sociales Siga ayudándolo, por favor Vale Gente, ¿cuándo vamos a empezar A mejorar este cuchitril Cuando se acabe el juego? Mamá, durísimo, ¿no? Ok Eh, hemos perdido un día Ah, yo no estuviste por aquí Me tenías preocupado Tampoco me puse en contacto contigo A través de la radio Yo estuve en la aldea del pueblo del mar ¿Qué estuviste? ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? Verás ¿Qué vida me das? ¿Qué experiencia más maravillosa? No sé cómo puedo ayudarles Pero está claro que tienen problemas Con los que lidiar ¿Por qué no vas primero con los residentes? Me gustaría también Pero como has dicho El espejo del pueblo Solo puede usar una persona Es una lástima Si alguien necesita de mis herramientas No olvides echar un vistazo a la tienda Vale Espérate, ¿pero qué hacemos? Quiero farmear, ¿eh? Joder, hemos perdido un día de farmeo, loco Vale, solos durante el día, ¿eh? Una carta, a ver ¡Hostias! ¡Fiestas! A ver Dentro de tres días Tendremos una gran fiesta en yate Y habrá mucha gente Platos con atún Con atún ¿Qué tipo de atún? ¿Has visto el correo electrónico que acabas de recibir? Sí Fiesta del atún ¿Dónde podemos pillar atún? Claro, es difícil atrapar atún Si no tengo, ¿no? Claro Que no podemos Vale Evento en tres días, ¿eh? Vale Necesito saber Los materiales que tengo ¿Entendéis? ¿Cuánto? ¿Qué tiene la tienda? ¿El gonorrea? ¡Hostia! ¡Súbese un nivel de alarma, loco! Vamos Es que no tengo dinero No puedo hacer nada Vamos primero aquí, va Hostia Hostia Hay mucho pez ahora, ¿eh? ¿Qué hacemos, gente? Me llevo Hostia Son todos nuevos Hay muchos, ¿eh? Dejamos dos de cada solo, ¿no? De tres estrellas enviamos No, ninguno Ninguno De tres estrellas, ninguno De dos estrellas Mandamos diez, ¿no? Ok Claro, siempre dejo dos Hostia Este se queda Este nada, nada También podemos vender De daquinas A nos worth it, ¿no? Bueno, habrá que ver Luego igual sí Esto es worth it, loco Vale Hay que pillar más De estos, ¿eh? De los tochos ¿Qué clase de gacha es este? No es gacha, cabrón A ver Es que mira Todo lo que hay que hacer Hace falta hacer pasta, loco Hay que hacer dinero, gente Vamos a A el barco ¿Hacemos misión principal O nos pegamos Un par de días de farmeada Que también apetece, ¿no? Para lo del atún Es que no quiero perder Lo del atún Ya, pero ¿Cómo lo hacemos Lo del atún? Gracias, cariño Pero ¿Qué es esto? Aquí todo No, cariño Es que Esa madre Y el cachorro ese Ahora te va a hacer Tu soñito Vale, no tengo Marta Me has tildeado No, no te has tildeado Es que Te lo puedo con esto Yo también Es que Durísimo Vale, ¿cómo consigo lo de...? No sé dónde conseguirlo No sé dónde conseguirlo, gente Porque yo había dicho eso, ¿no? Entregamos las medusas Estas Ya va que las quiero Ah, por la tarde Me ayudaba Vale Vale, vale Si dijo que por la tarde Lo que vamos a hacer Es ir a la historia Mientras, ¿no? Vale Vamos para el pueblo del mar ¿No? Vamos Hostias Crédito cero de cien ¿Qué cojones es eso? Aquí hay quest ¿Qué? ¿Cómo ha tardado tú? Tiene un restaurante A ver que quiere Llamar las primeras que he dejado en la puerta Vale ¿A quién? Hostia Que esto Me hago jugada esto Vale Espera Que soy gilipollas Básicamente Pero aquí se lo tengo que llevar Dice que estaban por aquí, ¿no? ¿Es aquí? No creo que sea aquí Eh, mira Que es aquí Mira Voy, voy Ya les he visto Son eso Madre, ¿cuál es tu comida favorita? La mía, la mía, tu carita o vuelta Calla Es cocido Me encanta Cabe No creo que sea Vale, completamos la misión primero Me dará dinero, ¿no? Mira Vale Lo que no quiero perder siempre es el día, ¿eh? Para hacer las misiones aquí Supongo que habrá que hacerlo, ¿eh, Andy? Pero Es lo que hay Vale No hay más misiones creo, aparte está ¿Eres tú el humano? ¿Humano o no? ¿Humano o no? ¿Humamo? Ah ¿Qué tipo de cosas vendes? Vendo tipos de semillas Así como flores ¿En serio? Vale Joder, que hay mierda sin el juego, loco La flor me la ha dado, ¿no? Supongo Mira, aquí hay más misiones Esto es un TP, ¿no? Ahí arriba, ¿o qué? No quiero verlo todavía Peticiones Madre mía, tú ¿Qué cojones? Y aquí hay algo más Esto es, ¿no? Una locura Aquí hay algo más también, ¿eh? A ver Vamos a mirar ¿Tienes que coger las flores? Estaba en la entrada, gente No las he visto Ahora voy Otro se va para calastrear Parece que armas a melee Mira, es que estos son los CP Es muy tocho esto, ¿eh? Ahora voy A ver dónde están las flores Es que no las he visto, gente Ah, soy gilipollas, tío Esta gente Mira, mira como algo Vale Encima Es ahí, ¿no? Es donde he dicho yo, ¿no? Supongo que es aquí, ¿no? Esta es la torta del Gran Rey Es la misma persona que aparece la pintura de la sala de los grabados Vale Vale Había más misiones también por aquí El tema es eso, lo del crédito Esto subiéramos el rango, ¿no? Venga No lo has hecho mal Vale Aún no puedo confiar en un humano ¿Por qué no te vas y te culturizas un poco? Vale Aquí desblocaremos cosas luego, ¿eh? Cien por cien Porque si te das cuenta Todos tienen como un icono de que es algo, ¿sabes? Hay como un restaurante Eh... Para craftear cosas Esto sería una tienda De semillas Solo que de una misión Ahí A ver, ahí podemos ir también, pero con TP O sea, si yo me meto aquí, por ejemplo, ¿a dónde voy? Vamos a mirarlo Ahora no me deja el juego Antes salía, ahora ya no deja, ¿o qué? Salía antes, ¿no? Me he caído en todo ¿De qué va el juego? Pues una mezcla entre varios géneros, en verdad De gestión Está muy bien Mira, esto es para coger esta mierda, loco Mucha pesca Está guapo Si te gusta, yo que sé El Punch Club Star Duvalet Tiene similitud con algunos de esos juegos A ver, con el tema del farmeo Y la gestión Tú eres un humano que ha estado pasándose por nuestra aldea, ¿verdad? ¿Qué decoración más elegante que es este lugar? El pueblo del mar trabaja mucho Todos los días Es un lugar diseñado para que los aldeanos más trabajadores disfruten Entonces no puedo pasar, ¿verdad? Ser de especie distinta no es ningún impedimento para pasarlo bien Está subiendo a la aldea, ¿no es así? Carreras de caballitos de mar Ah, hace falta caballitos de mar Ah, por ello, va Sí, ¿cómo queréis que los pille? Pues los cojo como pueda, coño Hasta no tengan entres Les pego una patada ¿Qué pasa? Si alguno ve un caballito que me lo diga, eh No veo nada yo, eh Esta ámpora que ha dicho, ¿no? No me fue un pedazo Sí, pero aquí no me sale que haya nada Mira, aquí hay uno ¡No! Voy a hacer el loco Espabilado Ah, no puedo cogerlo Me he dado una herramienta Pues se la voy a pedir a este tío, ¿no? Al que craftea cosas, ¿no? ¿No es esa de las herramientas, loco? A la derecha, ¿no? A ver Tengo que hacer la principal Sí, pero que la principal es la confianza del pueblo O sea que es mucho, eh O sea, da igual, no puedo hacerla A ver el puto mapa, espérate Voy al taller, a ver si me dan algo ahí Tienes que hacer la de Maki Pero la de Maki no tiene nada que ver con esto Eso no es principal ni es nada O sea, la chica de Maki Maki, ¿qué tiene que ver, loco? Voy a ver si hay misiones allá arriba Y si no, bueno, vamos ¡Ah, te la da ella! Vale, voy a ver si hay algo por allá arriba Y me voy Nada, no tiene pinta de que haya nada No sale que haya misiones Vale, vámonos Espero no haber perdido el día, ¿no? Seguramente, ¿no? No me gusta el espejo Pero tendré que usarlo Claro, ¿qué cojones? ¿Amos dónde? No Rey de acero con sensor Y un drone Se viene Sal por la puerta de los guardias Y puedes farmear Vale, para la próxima ya lo sé Hostia, que son súper rápidos, loco Buenas tardes, Kempry Hello Y te das aquí y lo llevas Que grande, ¿no? Vale, es para peces grandes Podemos mejorarlo también ¡Eh! Ha puesto algo El que me ha dado ¡Ah! Ah, ya está, ¿no? Vale, pero entonces ahora No puedo capturar más, ¿no? A mí no me hace falta eso Mira Vale, me he confundido Perdón Vale Vale Bien Bien Y pues que te jodas Vale Dos estrellas con armas Pues voy a matarlos con armas Es que me hace falta mucho, gente Soy más malo que el puto hombre Soy más malo que el puto hombre ¡Ah! Pero Gente Es que es difícil así, ¿eh? ¿Cuánta vida tienen? Ya se ha tocado Ya no tengo nada ¿Qué cojones? ¡Hostia! Esto es una puta mierda Así no te renta, gente Hombre, por algo me han dado una movida De esas ¿Qué coño? Estoy perdiendo mucho tiempo aquí Nacho Esto Esto son super tankies, loco Me voy Vamos a farmear otra cosa Gente, ¿qué farmeamos? A ver No, pero que está no pez, gente ¿Qué queréis que haga? Si te se pego cuatro tiros también Farmeo lo que pille La pena No, no encuentro las putas uvas, ¿eh? Vamos a ver si hay ahora Gente ¿Cuándo he pillado esto? Hombre, a ver También te digo, ¿eh? Que la tuna aguante más Que un Tiburón le rarete No recuerdo como son Ya está bien Claro, no lo puedo llevar porque no lo tengo Ah, para, para, para Para Loco Ok, juego Este es el mejor puntito aquí Joder, ¿qué coño es esto? Oh Oh Cabrón Jaja Hombre, entonces este ya es Gucci, ¿no? Pero, ¿por qué me atacáis? Yo no he hecho nada Loco Necesitaría otro arma, ¿no? ¿Qué gilipollas o qué? Que farmeada, mama Que grande ese tío Me pegan cabezazos, loco Girl, fuck you up, man Hay que mejorar el arpón, ¿eh? Eh, ¿qué haces? ¿Me quieres ardar o qué? No creo que intentases hacer eso, ¿verdad? Eh, cuidado No, no Tú y yo, uno para uno, anytime Hostia, me se me ha ido la mano ¡Qué troleada me voy! ¡Me ha esquivado! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto cómo? ¿Lo habéis visto cómo ha esquivado? Muchas gracias, palete No sé, no sé No encuentro las putas uvas Es de noche ya, ¿no? Mira, mira No está mal, ¿eh? ¡Hostias! Nada mal, ¿eh? Estos son bastante más caros que estos Venga, vamos a hacer una cenita, chicos Va Venga, va Venga, niña Vuelvete para allá, coño A ver, hay que hacer el menú De la que te cuento, ¿no? ¿Puedes criarlos? Pero hay que capturar a los vivos Como antes Yo estoy aquí, chicos ¿Tú qué? ¿Este es el que quería? No, este es otro tío ¿Qué quiere este tío? Ah, es mi colega ¿Qué? ¿El pueblo del mar? Me resulta difícil creer que algo Que solo he escuchado en la leyenda Sea real Si hubiese cerveza de que haya Hace la zona No me importaría probarla No creo que haya bebidas bajo el agua ¿Ves el alquiladero antes? Da igual, lo podemos ver a mañana Aquí este tío Michael Bang, maestro Parece que este es el único lugar donde comer Esto es lo que no me gusta De las De los parajes remotos Es imposible que en este lugar Tan estartarado Preparen un sushi que pueda inspirarme Me llenaré con lo que sé Y ya está Vaya cliente más mal educado Le voy a partir la puta cara Soy Michael Bang El director de cine Michael Bay Ya lo sé Ah, este es la camiseta del Bang Espera Tú has dirigido Samurai Robot, ¿no? Tus ojos no te engañan Sí, soy el célebre director De las películas de acción Michael Bang No me puedo creer Que hable así de sí mismo Estoy grabando mi nueva película La Piedra En esta zona Pero no consigo una buena escena de cierre Creo que sin cuesta inspiración En la comida Mi cabeza encontrará la solución Pero no creo que vaya a encontrar Nada especial por aquí Me voy Un momento, coño Samurai Robot es una película increíble La he visto para peces Y siempre me llega al corazón Yo solo me acuerdo de las explosiones Vale Usaremos el mejor arroz de toda la región Dame tres días y preparé una comida Que hará que tu cabeza repose de inspiración A ver qué coño quiere este tío Va, va, va Le pongo al raptor este que se coma Cocinar es una forma de expresión de arte Y yo conozco el sufrimiento del artista Prepararé comida que le inspire Sin embargo, como él dijo El arroz que uso Es arroz Annam de esta región Me molesta que este ingrediente Me limita a la hora de crear El mejor sushi posible Si el problema es el arroz Quizá pueda ayudaros Dame un día Volveré por la mañana Podemos hacer sushi Con té tipo de pescado Ballesta gigante Le tengo Mero celestial No lo sé Y chernal de king No lo sé Vale, pero dejadme ahora Por favor Podemos abrir el hotel O sea, el restaurante Que llevamos una semana Sin hacer dinero Venga, coño Está bien Vamos a ver Tres días para conseguir Lo que me piden Cuidado con eso Menú Menú, menú Vale, esto es Vale, los atún Vale, perfecto De puta madre El tema es Esto es lo que me pedía el otro ¿Verdad? Este, ¿no? Le pongo uno solo Ah, me pide seis Es mucho quizá Uf, da bastante Lo mejoramos No, en verdad no Vale, si pongo uno Y pongo lo autocompletar ¿No? Gente O sea, le doy uno Y rellenar Y ahora algo que me dé Bastante dinerito Cabrón Mira los tiburones Me hincho con el tiburón Carne de tiburón Este Cuidado Te pongo los dos Que tengo El tiburón Bocachancla Era este Has puesto cinco Ya Pero porque Tú le das uno Y te pones cinco De los menús Vale A ver Todo caro en verdad Bueno, me sudan los cojones Este, ¿qué coño es? Es que lo más caro Es el tiburón, loco Es lo que me renta Si lo piensas Faltan dos Vamos a poner algo Para la plebe ¿No? Una sepia O lo que sea Bueno, espera un momento Me la quiero liar Claro ¡Hostias! ¿Qué plato es este? ¿Qué plato es este? ¿Qué cojones? Mira, mira Bol de arroz Rematado con filete de atún rojo Esto es la hostia 3,60 Loco ¿Y eso qué es lo que pide? Porque igual lo podemos hacer Sí Mira, sal Vinagre ¡Hostias! Espérate Espérate Es que este es el plato Del boss Loco ¿Pero eso se va a poder conseguir de alguna manera? ¿Gente? Ah, son 10 Vale, pero esto No se puede poner ahora ¿Sabes? No, renta ahora Ya, me dan 5k ¿Y si no se venden? ¿Qué? Los pierdo todos Ya no se consigue de nuevo Ya, pero lo meto con todos los platos que hay O mejor mañana con menos platos ¿Sabes? Vamos a esperar a otro día mejor Vamos a poner así, ¿eh? No voy a poner más Porque hay muchas cosas, ¿eh? ¿Va? Sí Gracias También puedo vender mierda, ¿eh? ¡Eh, eh! Necesito el de esta tía, ¿eh? Que alguien se lo lleve, loco ¿Dónde está? Que alguien se lo lleve, por favor Como que se lo quiten Bueno, es lo que hay Voy, voy, voy Me lo pasé bastante bien, vosotros A ver la que te cuento Es que nadie, nadie hace las bebidas, ¿eh? Bebida, 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 bebida Me voy a comprar la profundidad Y desde entonces Y desde entonces no podía hablar con él Su comida favorita era esta Es un peluche de una mariposa de mar Mi padre me lo dio antes de irse Una mariposa de mar Me da esto, genial No, pero estoy perdiendo todo Por la tía esta, loco Bien, de genial esto Me cago en la puta Joder, ¿qué hago? La gente se enfada, ¿qué hago? Dadle cañita, chicos Yo no curro Eh, hay que hacer esto, esto Por favor Hostia, ¿por qué tengo tanto dinero? Cuatro mil, gente Sí, la chica sí que la tengo ¿Qué habrás? A ver Mejor a los empleados A ver, está en non-fire, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas ahora, ¿eh? Voy a centrarme en los eventos y eso No voy a ir a la mención principal, ¿eh? Suenas cansado, ¿eh? Es que me he quedado despierto toda la noche trabajando en una cosa ¿En qué? Te lo enseñaré, vente para allá Uno para que sirva de bebidas La tía, luego Hostia, qué guapo, loco Este juego, más cosas Guau, ¿qué es esto? Es para lo de las semillas, gente Es el único arroz que encontraremos en esta zona Y aquí hay más cosas también Bancho, tiene unas actitudes excelentes Pero con ese tipo de arroz no cumple los estándares De director de Fiki Tiquismiquis En la vida real el arroz está dado un año en crecer, más o menos Pero esto no es un juego de cultivar arroz, ¿a que no? Vea los resultados en dos o tres días Lo malo es que me he hecho daño las piernas Me tengo que vas a tener que quitar las malas hierbas Así evitarás que los insectos dañan los cultivos ¡Qué guapo, loco! ¡Qué de cosas tiene el juego, eh! ¡Hombre, cabrón! Sí Mira, FarmNow, una aplicación Granja Ahora puedes ir a la granja Allí podrás cultivar y cosechar diferentes productos necesarios para cocinar Ya ves tú, fíjate Bien, tú quitarás más las hierbas y yo regaré Si no vas a menudo para quitar las hierbas Bajará la salud del suelo y aparecerán plagas Hostias Conseguiremos semillas luego abajo, eh Para más cosas Cojonudo es esto, loco Vale Vámonos de aquí Porque no tengo nada para plantar Vamos a donde los peces Bueno, esto lo dejamos mientras 68% aquí nada A ver Vamos a ver Vamos al barco Tenemos muchas cosas para mejorar Eh, porque he perdido dinero Tenía 4K ¿Qué ha pasado? Eh, o sea Esto me cuesta dinero O es lo que ya tengo O es una mejora Espera Autolike Vale ¿Qué vamos a comprar? Espérate El dron de rescate Se puede mandar Hostias En 1300 Captura 2 al mismo tiempo Mejoramos el arpón Gente Sí, ya toca, ¿no? Y nos dejamos el dinero Para lo que pueda pasar, ¿no? Ah, por el tiburón Para sacar pasta ¿Qué tiburón, loquete? Sí, podemos mejorar el cuchitril ¿Mejoramos el cuchitril? Pero eso me valdrá A ver Un poco, ¿no? Vamos a ver qué tal Podemos mejorar A los tíos también, ¿eh? Podemos mejorar A la peña, ¿eh? También si queréis, ¿eh? Empleados De nada, Tetsuki Vamos a mirar A ver Mesa verde 400 Sillas A ver Puedo gastarme mil ¿Sabes? Por ejemplo Un cocinero más A ver Es que ¿Cómo de bueno es esto? ¿O esto solo es estético, gente? ¿O qué? O sea ¿Esto vale para algo? ¿O es solo estético? Es que yo creo Que esto es solo estético, ¿no? No sirve de nada Por el momento, no Luego cuando me Cuando me sobre el dinero Ahora mismo no Prefiero mejorar a la gente A ver La segunda habilidad del Raptor ¿Qué es? O de esto O de Billy Compra algo estético Que tú ya eres Bastante antiestético A ver ¿Cuál era la habilidad De este tío, gente? ¿Lo recordáis? Lo he visto antes, ¿no? Detalles Antes las vimos Las dos habilidades, ¿no? No me acuerdo Cómo era Para verlo Ah, vale A ver Me gustaría tener otro slot Buenas noches ¿Sabes? Porque esta sí que ponía bebidas Vale Lo que vamos a hacer Es buscar a un pro Podemos buscar a alguien, ¿eh? Vamos a guardarnos El dinero de momento, ¿no? No, pero si cocinero Ya estamos bien, ¿no? Venga, hagamos un anuncio, va Que me habéis dicho Que hay un ninja Que es la hostia, ¿no? Anuncio en internet Y vamos a hacer pasta, loco Vamos a farmear, gente Podría cocinar más rápido Bueno, ahora miramos Un cocinero Lo que sea Consigue mariposas de mar Y luego lo de los caballitos Después, ¿eh? O sea Me voy a centrar en el evento Y en el VIP Y luego seguimos con la historia Yo creo, ¿qué? ¿Dónde pillaste la camiseta? En Neo4... For League No me acuerdo la web Si la podéis poner, gente Ya sabéis Es que no me acuerdo el nombre Es Neon4... No sé qué Forneótico No sé qué cojones Hostias Estos son tochos, ¿no? Para dentro conmigo Para, para, para Vale, ¿y ahora qué hago con estos? Porque no pueden venir a por más, ¿no? ¿Ahora qué? Me los tengo que cargar Bueno, con la calma, ¿no? ¡Quítate, coño! ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer otra cosa Necesitamos Que vengan a por ellos Más veces ¿Se van a escapar? No, no A ver De dos estrellas Está bien, ¿eh? Incluso los vamos a poder criar Yo creo, ¿eh? Para, para, para Hostia A lo que tanqueo ¿Qué sentido tiene? Va muy rápido este Va muy rápido, loco Tu puta madre Vale Vamos a hacer un festival De putísima madre, ¿eh? Me voy a hinchar a pasta Me voy a hacer rico, creo Vale Me ha pedido A ver Un momento, un momento Tenemos misiones, ¿eh? ¿Qué hacer? Espera, espera La misión del VIP ¿Dónde es, gente? Hay que buscar eso, ¿eh? A ver Vamos a bajar un poco Espera, no Voy a hacer una cosa A ver A ver Si hago mucha pasta Hago lo del atún De que vengan dos veces, ¿eh? Voy a hacer goces Con la red Con la red Con la red los peces pequeños Ya, pero ¿Cómo saco la red, gente? O sea, que La red que he pillado antes ¿Cómo la uso, gente? O sea, la La que me ha dado la Esta Me la tengo que equipar Con la R No, la R, ¿no? Mira, ¿ves? Aquí hay un este Ah, mira Ya lo veo Este también puedo pillarlo, ¿no? No, este no Son más pequeños Incluso ¿Qué está pasando? Me voy a morir ¡Un momento, un momento! ¿Cómo? ¿Por qué me muero? Guadu, 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 guadu Espera, espera, espera Tranquilito Tranquilo, tranquilo Aquí está, aquí está Aquí está Tranquilo Me está Le he tocado por el culo, coño ¿Debería pillar más atunes? Estos son los mismos que antes, ¿no? ¿O qué? ¿Debería hacérmela tranquilizante? ¿Para esto? ¿Para dormirles, gente? No, porque no puedes pillarlo, ¿no? ¿Pues luego o qué? ¡Lo que pego! ¡Hostia, lo que me ha fallo ahí! A ver, es que esto es difícil así, ¿eh? Es el de arriba Te estoy viendo, cabrón ¡Hostias! Es el de arriba, ¿eh? Me la ha liado Toma Te he visto, cabrón ¿Cómo pillo los pequeñitos? Los que me piden de la misión Bueno, es que no sé ni dónde están, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pesado este tío, eh! ¡Pesado, loco! Está bien, ¿no? Están en lo profundo Mira, hay otro de esos ahí ¿Que no haya uvas de esas? ¿Qué sentido está teniendo? Porque ya me está empezando a molestar Están en el pueblo del mar ¿Pero el qué? No, 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 no La misión de la chica Yo digo la misión de la chica Que me pedía mariposas de mar Eso es lo que no sé de qué es, gente En las profundidades del abismo ¿Esos quiénes son? Vamos a intentar bajar de peso Hay que pillar más peso, ¿eh? Ahora pego mucho ¿Esto qué es esto? ¡Ah! Ya sé lo que son estos Espérate, espérate, espérate Espera un momento Estos son de la otra misión, ¿eh? Para, 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 para La misión del VIP Vale, ¿y qué más hacía falta? Oh, voy full, ¿eh? Ahora miramos la misión De hecho la tengo aquí, ¿no? Hace falta Mariposas del mar ¿Dónde está? En profundidades Eh, falta una misión La del VIP, ¿no? Pero no sé qué me pide, loco No me sale Ah, está aquí Otro de estos Y el arroz, ¿no? Falta otro de estos, ¿eh? Busquémosle Está por aquí en 100, ¿eh? Muchísimas gracias Vamos a buscar el que tiene que haber otro Por aquí, ¿eh? Lo vuelo, lo vuelo Mira dónde está Me voy Me falta el arroz Vamos a ir Vale, me sigo centrando en esto, ¿no, gente? Bajamos por la noche O hacemos dinero Es que igual yo bajaría para el atún Igual me sigo calentando con el atún ¿Eh? Ok No, te llevaste la sirena de la papilla Ahí hay una mariposa de mar Vale No, te llevaste la sirena de mar A ver, gente Chicos Necesito Mira Necesito una cosa, ¿eh? Necesito que alguien del chat Haga ahora mismo un Excel Para hacer menús para cada día O sea, rollo Los lunes full tiburón Los martes un poquito de No sé qué contar, ¿entendéis? A ver quién puede hacerlo, va Vamos a rolar un poco, ¿no? Vale Eh, a ver Es por la tarde ya, ¿no? Estamos por la tarde Sol out, loco Vamos A por las mariposas de mar ¿O qué? ¿O qué no? ¿O qué no? ¿O qué no? Kenkri es obvio Quien es el verdadero tifón del mar Esquivo más que gne creer De 60 meses en los sorteos Espabila, bobo Como te calientes Hago un sashimi Con tus orejas Eso ¿Qué es eso? ¿Y los bosses rares, gente? Ya no tengo más cacharras de estas, ¿no? Vamos a las profundidades Y ya está Nada, que la uva esa esté bugueada No tiene ningún sentido Es que yo creo que habría hasta que resetear Catanentro Vamos a parar mariposas Esas, a ver Si no farmeamos cangrejos Y cosas, ¿sabes? Por ahí Necesitamos más El cló de currantes A ver Esto lo podemos matar También, ¿eh? Pero que ya sé Que sé dónde están Si lo sé Eh Espérate Este no lo va a rentar Que juego, mamá Que se lo lleven entero Mejor, así no pesa Que grande Que grande este tío A ver Que ha pillado Dos estrellas Pero huevas de esas Nada, ¿no? Vale Vale, vamos a ver Vamos a ver por dónde es Porque no sé por dónde Se entra ahora Por aquí, supongo Me olvide de re-subscribirme Y me comí un anuncio Que grande este tío Gracias Un saludo, tu metro Las barracudas son más pesaditas, loco Así podemos mejorar más las armas También Un saludito, bueno Vale Vale En el dentro del barco Hay tiburón martillo ¿En serio? Están en la entrada De la... Vale, vale O sea No vamos a poder pillarlas ahora ¿No? O sea, lo suyo sería Toma mi dinero A ver si mejoras el cuchitril con él Ahora, ¿qué tal? Mira, mira, mira Están aquí, cabrón Ahora por aquí Por todos lados, gente Voy a mirar por aquí Antes de meterme en ningún lado, ¿sabes? Mira, hay más ahí Padre, eres bueno a cualquier juego Sí Un saludito para Rebeca Gil, alpinista Que fue su cumple el otro día Pues un saludito para Rebeca, alpinista Un saludito No, esto es otro bioma Catro Eso no lo vamos a pillar ahora Vamos a meternos por ahí A ver dónde nos lleva No hemos pillado varias de esas ya Qué pesados son estos, ¿eh? Ah, mira ¿Eso dónde era? Aquí no hay nada ¿Cómo que has hecho un airtail? ¿Pero cómo lo has hecho tan rápido? ¿Eres gilipollas o qué? Luego Sois gilipollas No se os puede pedir nada, luego ¿Qué cojones es eso? Madre Va, seguimos, gente Hombre, le digo yo Qué raro que alguien lo haya hecho tan rápido, loco Ah Nos metemos por aquí, a ver Es que ya no me acuerdo por dónde era, ¿eh? Había un atajo antes, ¿no? Hay que buscar los bosses secretos Y eso, ¿eh? Que hay un montón de bosses, ¿eh? Estos son buenos, ¿eh? Este es el bocachánclas, lo matamos, ¿no? 10 años estremeando, es impresionante Cambio la escena Lanzapepos Los pillo y me los quito No, de hecho Cuidado Cuidado Hay que mejorar el dron, ¿eh? Y el cangrejo, qué tan bueno El cangrejo, ¿cómo puedo pillarla sin... Sin guansotearlo, loco? En plan, es que, claro Lo he reventado Es una estrella No es worth it, lo que te... No hay problema Con una pala Con una pala Y esto, ¿cómo se peta? Pongo una bomba, a ver qué pasa ¿Este le matamos otra vez? Nada, ¿no? Bueno, no estaba tan mal, ¿eh? Faltan caballitos de esos O de lo que sea, ¿sabes? ¡Esto es un pollo, ¿verdad? Pollo de goma Está roto, ¿no? Ok No hace nada La mierda, ¿no? Oye, se está metiendo DP ¿Hola? Gente No me gusta No lo quiero Vamos a ver si encontramos Lo que nos falta, loco A ver, a ver Pero no quiero el pollo ese, gente Vale, va por aquí abajo Voy a mirar por si acaso hubiese alguno Pero me habéis dicho en la entrada O sea, tiene que estar por aquí, ¿verdad? Vale, va a la derecha, todo ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál es? Ahí está Ah, no Es otro ¿Este cuál es? Estos son rares, ¿no? Espera, el globo de tres dientes Está bien Vamos a ir pillando cositas ¿Sabes qué es, no? ¿Voy a poder volver arriba ahora o qué? ¿Puedo entrar aunque sea de noche? Hombre, si es así me hago un dos por uno Y me la pela, ¿eh? Sí, voy a entrar Aunque sea de noche Pero aquí no es de no Un momento, un momento ¿He troleado? No, no hemos troleado ¿Se ha hecho de día? Ahora, ¿qué quiere esta tía? ¿Qué pasa? Coral ¿Tenemos de esto? A ver dónde cojones está esto Esto lo buscamos luego Ahora no Cerca del hueso de ballena ¿Eso dónde es, gente? Son cuatro en total De estos, ¿no? Otra misión de la peña Joder, me acabo de matar ¿A uno de esos? Si alguien ve uno de esos Que me lo diga, porfa Son dos los que faltan A ver este tío que se cuenta Papilla de coral Papilla de coral ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Su puntísima madre Las cosas Me están pidiendo Esto ya es una fumada Estas misiones, loco Pero bueno, las pillamos y ya está En la casa del tío de las semillas La primera Ah, yo pillo todas las misiones Sí, ya está El silbato A ver dónde coño está Habla con Yunak No sé quiénes son esos Hostias, a ver ¿Qué hay que hacer? Vale Voy tryhard, ¿eh? ¿Cuánto me ha puesto? No tengo dinero 10 Que no tengo pasta ¿Crangrejo? Fuck Ah, gilipollas Ah, gilipollas Por la cara, ¿no? Eh, aquí Oh, me he confundido No Estaba por aquí ¿Dónde está? Ergill, collas Era este, ¿no? No No sé quién es peor Eh, estaba aquí arriba este Este tío es un normal Perdido Aquí, ¿no? Me tenía apostado 2.000 Si tuviese, loco A ver, estará a modo historia ¿Sabes? Para que te lo den Por lo más malo que la imputición Hambre, loco Por la cara Por la cara No he dado una Vaya Y no te reas Se me ha duplicado la cam ¿De qué hablas? He ganado ya Hostias, tiene más juegos Tiene más juegos, loco No, no quiero jugar Esto es fácil Este de arriba Arriba ¿A qué? 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 ¿Qué puedo comprar con esto? Luego nos Aquí nos calentamos luego Pero ahora No sé ni para qué me vale la moneda Mola Aquí hay apuestas Y todo Me representa ¿Me la puedo llevar fuera? No creo Podrá moverte Más rápido Pero no gratis Es un puto taxi Que lo coja tu puta madre Me voy Hay que estar atentos Y pillar lo que me falta Mira, ahí hay misión también Me faltan dos, gente ¿Estarán por aquí arriba? O a lo mejor están ahí arriba, ¿no? Me habéis dicho que por aquí había Pero yo no he visto nada Si no hay nada aquí Estarán arriba los otros dos En la casa del líder arriba La casa del líder ¿Dónde es arriba? Hijo de puta Falta uno Estará por aquí No, pero no voy a pillar el delfín Que me cuesta dinero, loco Voy full rata, ¿sabes? Falta uno solo, ¿eh? Cuidado Homenaje al gran rey Una boda Sala con grabados Del pueblo del mar Eso es a la derecha del todo, ¿verdad? Y el bloque O sea, es fumada estas misiones Hay que hacerlas con la calma, ¿eh? Bueno, es que hay que hacerlo Porque si no, no puedes avanzar Pero poco a poco Hay que ir mirando luego las misiones Tranquilamente Y hacerlas, ¿sabes? Un añito padre Desde las semillas este, gente Muchas gracias Muy impirosos Hasta aquí ¿Dónde la completábamos? No, el juego El continuo que tiene el juego Es una puta locura, de hecho O sea, pero una auténtica locura No esperaba yo que tuviese tanta mierda, ¿eh? Pensaba que era muy simple Y es una fumada del juego A ver Indie de baño Se puede llevar fácil, ¿eh? O sea, no te estoy ni exagerando, de hecho Aunque depende, ¿no? Porque si saldrá el Silicon Pero si no Se lo podría llevar fácil Darle al de aliens En algún momento ¿Cuál es el de aliens, lo que te? A ver A lo mejor no hace falta hacer todas las misiones, ¿eh? Vale Vale, vamos para allá La sala de juego no es esta Voy a ganar 100%, ¿eh? Caballito de mar ¿Y ahora qué? ¿Dónde corro? Contenido nuevo La madre que me parió ¿Qué cojo? Hostias, a ver ¿Cuál es el mejor rango 4, eh? Espera, este no quiero No quiero este No, no, no Este Stop, ¿eh? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Va, estos son unos malitos, ¿no? El mío está cansado también, ¿no? La energía de los caballitos es muy importante Aseguró que hay que comprobar si tiene la flecha a la derecha Vale Está cansado, ¿no? Ah, no, a la derecha no lo tiene La tiene hacia arriba Mejor incluso Está como un fire, ¿no? Va Aplaude para aumentar la velocidad Y ganar la carrera Joder Por equipos o solo Dale, dale La paliza que te estoy pegando ¿Qué coño es? Bien 30 pavos Voy a echarme otra Combinado Tenemos otro por ahí Habrá que pillar más, ¿eh? El rollo Pokémon esto Este que descanse O que suba de nivel A ver Corre coño No, deja de llorar Eh, me flipa esta mierda Registramos otro, ¿no? La farmada que os voy a pegar aquí Ostras, hay muchos, ¿eh? Gestionar Está cansado Registramos otro De rango 4 Para recordarme que tengo que tirar la resub Un saludo Sustituir, ¿no? O puedo meter varios Ah, puedo meter varios Pero está también cansado Menudo gonorrea, ¿no? Aquí A ver, meto también este Eso os va a ganar Mira, mira Ese está un fire, ¿eh? Voy a ganar y me la va a pegar, ¿eh? Con el malito, mira Este, mira, mira, mira Está un... Está... Tiene boost, ¿eh? Quema mi boost Un saludito, Galaxy Hunter Uh, este no es tan bueno, ¿eh? Este no es tan bueno Ni de coña Voy a perder Este es malito No gano, ¿eh? Es una puta mierda de bicho Este, dos estrellas, es raro, ¿eh? Ya, una basura, loco El quinto, loco Nada, este es un mierdas Meto uno que esté cansado Y me la va a pelar Una barbaridad, ¿eh? Ah, no vale, ¿no? Hay que descansar Vamos a farmear bichos de estos, ¿eh? ¿O qué? Necesitamos uno de rango alto, ¿eh? A un rare Ya hay por equipos Pero luego lo ponemos Vamos a darle aquí, gente Y tenemos que hacer las misiones Poquito a poco, ¿no? Sí, sí, luego pillamos A ver, los de rango alto Estarán en las profundidades, ¿no? Uy, si puedo salir por aquí Sería la hostia Y a ver qué puedo comprar luego Con la moneda Vale, ¿y todo lo que tengo? ¿Lo mantengo o qué? Espero, ¿no? Tenemos el anzapepos, ¿eh? Hay que graciarlo Hay muchos hueventros, ¿no? Vamos a ver Vale, vamos a centrarnos en Consigue mariposa de mar 3 de 5, loco Vale, vamos a ver Que pienso un montón ¿Qué vamos a gastar? La granja hay que ir Han dicho, ¿no? Cada dos por tres Luego podremos nosotros Poner cosas aquí, ¿eh? Ya verás A ver los peces Recuerda el evento Sí, es en dos días Mira Se supone que aquí tengo más, ¿no? A ver, el tema es que no llega al 100% nunca, ¿sabes? De momento lo dejamos aquí Y aquí a ver si ponemos también Luego lo podemos agrandar Es que hay de todo aquí Vamos al sushi Muchas gracias, Agustín Vale, hostia Mira esto, tú Hay que subir las estrellitas Hagamos un buen menú ¿Vale? Cocina en grosta de on fire ¿No? Vamos a subirlos porque nos hace falta A ver en los menús que hay por aquí ¿Tenemos algo nuevo? O hay muchas cositas aquí Me gusta, me gusta Necesitamos huevos también Lo de la hueva de mar esta De los cojones, loco La uva Estos cojones Hostia, es el estrellado este El globo Con el arroz Te hinchas, ¿eh? De noche hay que empezar a bajar también A pillar cosas, ¿eh? Vale, damos al lío Esto nada, ¿no? Vamos a ver ¿Qué podemos poner? ¿Pongo el de 500 de dinero? ¿O aún no? ¿Lo pongo el plato del boss hoy? Vale Es este, loco Lo ponemos Ya se puede vender, ¿eh? Porque, madre mía Ponemos este y otro Y ya no ponemos nada más O sea, yo pondría este y otra cosa ¿Sabes? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Un rollo, ponemos el del tiburón Que es muy caro también ¿Sabes? Podemos poner el del tiburón Este solo Y pongo con autocompletarse A ver, pongo un poquito más Igual, ¿no? ¿Pongo otro más de algo? ¿O lo dejamos así? ¿Cómo lo veis? En la boquita, Sergio Qué grande, Narc X6 Narc Narc X6 Qué grande, coño Cinco subs No, de subs Calentadito, ¿no? Muchas gracias Va, pongamos uno más, ¿no? El salmonete roca Vamos a poner este Va, nos podemos hinchar ahora Al lío, ¿eh? Hombre, son cinco mil de dinero Si lo vendo es una puta fumada ¿Queréis el nuevo que hay, chicos? Venga, 500 de pasta, ¿eh? Hay que espalilar Me estáis jodiendo, ¿eh? Hay varios del boss Estos están full farmer Voy a llevar yo uno del boss Nos hinchamos, ¿eh? Que no se quede ni uno del boss Ahí, por favor, ¿eh? Darle cañita Un saludito Mira todo dinero que tengo Esto es una paja, ¿eh? Me acabo de, me acabo de hacer rico, ¿eh? Me acabo de hacer rico, ¿eh? Bueno, ricos Vale, ¿qué haríais vosotros ahora? Mejorar todos a nivel 7 Los tíos, ¿o qué? No, pero es que el local Hay que mejorarlo, es estético Mejoramos el drone, ¿no? 6.500 Espera, a ver Francotirador Lanzapepos Vamos a hacer lanzapepos No me lo voy a equipar A ver si podemos sugradearlo Pinza de cangrejo ermitaño Sube a 42 el daño Calmante Para dormir también, ¿no? De gravedad Succiona a los peces Y les mete un pepazo, loco Este es god, ¿no? Espera, dejadme mirar una cosa primero Vamos primero A donde el sushi Claro, durmiendo tiburones O bichos grandes Y luego drone de 3 estrellas Hostias, es cierto eso Ya, pero el nipper no he podido hacerlo todavía Ah, hasta mañana nada Perdón De gato espero que me dé algo, loco Vamos a la granja Donde los peces también Bien hecho Saludito Vale, eso está bien todo Nos vamos a mejorar Lo de el drone 100% Densidad Vale, vamos a dar una cosa La sebia podemos hasta venderla O subirla de nivel Realmente Tú fíjate que esto es más profundidad O sea, tiene que haber muchísima Este juego es una locura, ¿eh? Lo digo ¿Qué hago con este pez? Estoy por venderlo, ¿qué? Es una mierda este, ¿no? Lo venderíais Y a tomar por el culo, gente Ya está Esto no lo vamos a usar Ni de coña Este sí que lo vamos a usar Porque este tenía un este que era muy bueno Hay mucha mierda aquí, ¿eh? Aquí también lo que se puede hacer es mejorar todo Mira Pero nos interesa esto ahora Realmente no La de noche la podemos hacer Mira Esta zona Esto sí hay que comprarlo todo Pero nos interesa de momento Realmente no O sea, aún no Vamos primero a mejorar cosas Al dos contra dos No y no, chicos ¿Jugar hasta el Castle of Tormen? Sí O jugué a la Pues bueno, cuando salió Y hemos hecho algunas partidas Vale, vamos a centrarnos Vamos a ver Vamos a mejorar A ver qué tiene este tío Primero la tienda Drone de rescate Lo vamos a usar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, gente? Pero como miras que el prejuego Está muy bien ¿Lo mejoramos? Vale Y yo luego mejoraría Esto Más adelante Vamos a guardar el dinero Para mejorar esto, ¿vale? O conseguir al ninja O algo de eso ¿Las de los minijuegos en el teléfono? No tengo aún Vamos al lío En un día es el evento Y el VIP, ¿eh? Al VIP tenemos todo del VIP, ¿no? Vende dos tonterías Y compra el espacio Ahora lo hacemos Con lo que consiga de aquí Sí, sí, ahora lo hacemos Para la siguiente Que no me gusta quedarme a cero Pero igual sí, ¿no? Sobre todo por si pillo a alguien Por ahí Vale Los de aquí son de rango 1 O sea, son basura, ¿no? Vale Renta a pillar a estos tíos, gente Eh, ¿por qué no tengo la bola? No lo entiendo Gente, gente, gente ¿Por qué no tengo la bola? Eh, qué bichos son estos, loco Hay que comprarla Lo de las uvas, gente No me salen las uvas Ni pa' atrás Ya es por cabezonería, ¿o qué? Para, que te pego un tiro Te lo juro por lo más sano Para Para, hostia Este tío es gilipollas, ¿o qué? Hostia, qué malo soy No es worth it esto, eh Último tiro, último tiro, último tiro No puedo fallar, no puedo fallar Toma, cabrón Sí, pero me renta llevármelo a este tío No me renta, ¿no? ¿O sí? Nah, no renta Algo quizá más grande, ¿no? Claro, mejor un tiburón grande, ¿sabes? Por lo menos ahora Vamos a ver si hay más atunes por aquí O como Me cago en la puta madre, pare Es que es difícil esquivarlos Vale, he dado otro ¿Habrá atunes por la noche? Igual no renta venir por la noche ¿Qué decís? No hay Me estoy seguro Debería resetear el puto juego Y no es coña, eh O sea, me parece una fumada Que no haya salido Lo digo en serio O sea, lo de la uva está bugue, eh O sea, ese bioma se me ha bugueado 100% No Es rare, ese bioma En serio Me jodas, rare o imposible Porque no me has salido Vamos a ver Vamos a ver aquí Quita, cabrón Por aquí abajo quizá Esos también para gasturales también A ver, hay diferencia entre 3 estrellas y 2 Igual no Eh, aquí había que hacer una misión, ¿no? ¿Verdad, gente? Yo creo que hay que reiniciar ¿Por qué tantos peces? Aquí no había peces antes Ah, mira, ¿verdad? Hostias, hay de esos también Que no sea con click derecho, eh Espera, para, para Vamos a ver Párate o te pego 4 tiros Me has soteado, loco La tabla luego con TP, eh Podemos matar a ese Y que se lo lleve la grúa, ¿no? Ok Esta de aquí, ¿no? Aquí dentro igual no ni se puede, ¿no? Ah, sí, mira De puta madre Este, este no se ha dado mucho dinero en general, ¿eh? Hasta luego Y ahora hay que intentar pillar uno de los gigantes O el bocachancla Hay que matar un bocachancla, ¿no? Ah, ya sé cuál es Es como, ya sé cuál me decís Le echaremos un vistazo, quizás ¿A cuántos metros? De momento hasta 300 y pico Pero ahí tengo una mejora de 500 o por ahí Tenemos bomba de esta para el tocho, ¿eh? Bom, munición aquí Y vamos abajo del todo Este ya puede ser rare, ¿eh? No, aún no Caballito enano, vaya mierdas Loco Rango 1 por 8, ¿no? Nada, es que yo creo que esto es solo una mierda Otro enano Langostino tigre, loco De esto me hacen falta Ah, no, no era esto Pío el pico, por si acaso A ver, aquí tengo varias misiones Vamos a echar un vistazo Hostia, no me salen las misiones del pueblo, gente Puedo registrar hasta 3 misiones ¿Cómo hasta 3? Si tenía muchas, ¿no? No lo entiendo esto, ¿eh? O sea, ¿las he perdido las misiones de aquí? ¿Gente? ¿Alguien sabría decirme? Control izquierda ¿Qué hablas? Paquete Ah, vale Vale, vale, vale Mira Vamos a seguir buscando El mufli Me falta uno más solo ¿Qué coño? Foto, ¿no? Mariposa de mar enorme Eso es un boss 100% por haber cogido todas, ¿eh? Eso es un boss 100% Por haberme calentado Míralo Boss secreto, ¿no? Ok Míralo ¿Qué es este lugar? ¡Qué guapo, loco! Míralo Supongo que no podré irme sin luchar Ya es la hostia Poxar, ¿no? No Saludo No Grande loquete No 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 Es veneno Cuidado Con el juego Con las bombas están rotas Y esto va a ser otro plato De vos, ¿no? ¿Me lo puedo llevar con la cacharra? No Tentáculo Rango 99 Se viene Voy a hacer de oro Algo brillante en el suelo El arma sí que está rota La hemos mejorado Marco digital con la cara de Mikey Mikey Ninja, ¿no? Una foto de Mikey Podría haber loteado eso, loco Igual me voy directamente A hacer la misión Pero está bien Porque íbamos casi full ¿Bien? Está bien No he conseguido mucha historia Usar como ingrediente o guardar ¿Hay alguno de rango alto? No Lo que tenemos que mirar ahora Es, mira Me faltaba por usar uno de esos, ¿no? Mira ¿Dónde está? Aquí está lo de los bosses ¿O dónde era? No, esto no Aquí era, ¿no? Vale La fosa azul Que es el primer tier Las profundidades, ¿no? Bueno El tier, mira Bueno, tier 1, cuidado 80% Pero nos faltan por ver un boss Que es este Que es el narigón, ¿no? Sale por la noche también Y luego tenemos esto también De 130 a 250 Es una tortuga, ¿no? Estos parecen tochos, ¿no? Y falta ese boss Este de aquí Que sabes dónde es, ¿no? Habrá que buscarlo Luego, aquí Caballitos de mar Estos son rares, ¿eh? A saber dónde están, ¿no? A ver Zona media de fosa azul Falta un cangrejito Este boss ya está hecho Zona alta ¿La zona alta dónde es? ¿Abajo del todo? ¿O qué? Zona alta, no Zona alta es donde estoy yo ahora, ¿no? Pues aquí faltan muchos bosses, loco Y habrá más zonas Que no hemos visto, claro O sea Salen las zonas A las que hemos ido Hay mucho más abajo, ¿eh? Porque recordad Es que tengo una mejora Para el traje Mirad Para 540 Que será una de mis prioridades, ¿no? ¿Puedo vender y comprarme más transporte? ¿Vamos a hacerlo, o qué? Sí, ¿no? Además tenemos lo del boss Vamos a venderle a este tío algo A ver Le vendo de esto y ya está, ¿no? ¿Esto qué es? Vale Vamos a mejorarlo, ¿no? ¿Lo mejoramos ahora o no, chicos? Sí, ¿no? Sí, vamos a cerrar mucho dinero, creo 94 kilos Vamos Vale, problemas Que no tenemos la bola, loco Eso me jode, en verdad A ver si luego se puede craftear o algo, loco Vale, es por la tarde Vamos a hacer un vistazo a la granja, ¿vale? Nada, pero la caja, en verdad Me da igual, yo creo Vale, está bien todo Hay que intentar hacer las misiones secundarias De abajo Porque creo que puedes comprar semillas, seguramente, ¿sabes? El arma para dormir sirve mucho La grande Hostia, eso es cierto Tienes razón ¿Qué haríais vosotros? Esta, la calmante 40% para que se duerma No hace falta 200 de dinero Me la puedo craftear, ¿eh? La de dormir 40% ¿Y a ver el lanzapepos? También No, es mejor hacer el otro, entonces Yo me haría una de estas, ¿eh? Para dormir Espera y mejor en francotirador Vale Vale ¿Queréis que es mejor? Bueno, tiene más rango, ¿no? Rifle de francotirador Me espero al rifle, gente ¿O queréis que lo haga ya? Esperamos Esperamos Vale Aunque el tema es que, a ver Es que igual no renta, ¿eh? Mirad O sea Si te das cuenta aquí Mira Fijaos en esto, ¿eh? Si yo le doy a mejorar Todo tiene un 40% de dormir ¿Ves? Cargador 6 Por ejemplo Me voy para atrás El rifle Otro 40% Claro ¿Qué hago? Pues que si es un 40% No me renta, yo creo Entonces Pero son 3 balas Claro, aquí son 8 Mejor rifle Y el francotirador Lo utilizamos para hacer daño ¿Sabes? Vale Entonces Lo que tengo que hacer es Craftear un rifle Normal y corriente De mierda ¿Sabes? Se viene Eh, cuidado Y ahora Voy a vender alguna mierda aquí ¿Vale? Para sacar 100 de dinero Por ejemplo Vamos a ver Plomo ¿Vale? Tengo 60 Voy a vender algo, ¿no, gente? Yo creo, ¿no, gente? Tengo 60 Es mucho Vendo yo que sé 3 Joder Tengo 50 y pico Si esto se puede mejorar luego Cuidado, ¿eh? En cada tier Tiene una animación Venenoso 2 Creo que no hay más No, no hay más tier Hay uno más Aquí Que mira lo que pide Pero de calmante No hay más Que no pasa nada Realmente Hostia Vale ¿Qué vamos a hacer entonces? Intentar hacer las secundarias Hay que pillar atunes A saco, ¿eh? Pero los atunes Solo están aquí, ¿no? ¿Qué cojones es más aquí? No me jodas ahora Que he dado un día Para los eventos, cabrón Parece que quiere decir algo Debería grabar su llanto Y preguntarle a Eli ¿Lo ha grabado? Cállate, cállate, cállate Esto son unas mierdas Esto son unas mierdas No me digas que ahora no hay ¿Me está vacilando el juego o qué? No te creo No te creo, ¿no? ¿Este cuál es? ¿Me interesa este? No, este no me interesa A ver, tiene que caer por aquí Por cojones, atún, ¿no? Busquemos A ver No, las uvas ¿Qué cojones van a aparecer? Están bugueadas 100% O sea, no tienes ni puto sentido De hecho Eso está bugueado Es imposible que no salga Va a ser tan rare De no salir nunca Venga, coño Gente, no hay ni un atún, ¿eh? Me estoy rayando No es coña ¿Por qué no hay ni un nested, loco? Ni un atún Ya, están arriba Pero no están O sea No los veo Nada, nada Ah, claro No salen por la tarde, vale Es verdad Es cierto Estamos por la tarde Hay que aprovechar No, sí que salían ¿Seguro? Bueno Pillemos algo aquí abajo, ¿sabes? Y hagamos las misiones Lo que sí que El problema de este arma Que estoy viendo Es que los grandes Claro, si le duermes a este Por ejemplo Que va a ser worth it ¿Tiene que ser de una hostia, o qué? Toma Claro Solo puede ser con la Q Pero que es worth it Esto es una triunfada, ¿sabes? Que te cagas, de hecho Vamos a poder criar a estos De hecho Vamos a intentar hacer lo mismo Con el gonorrea este El de la boca Boca chancla, ¿sabes? Intentemos con ese A ver Que me queda otra Para usar Imaginaos dormir a un boss Quita, 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 quita Pero tú eres gilipollas, Sergio Que me muero Busquemos de estos De rango 5 O lo que sea Sí, sí A ver Este arma es Godtier Es buena Aparte Ya podemos dormir Esos también Y conseguir estos Esos dan bastante dinero También Mira, mira Misión No hay aquí Qué cojones pasaron Grande padre Muchas gracias Me falta el lirio ¿Dónde está, gente? ¿Estará por aquí? ¿Este renta? No, no Me voy a meter por aquí Esta vez A ver A ver qué pasa Eso es foto, ¿eh? Esto es foto Esto es foto, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Por qué no puedo hacer foto, gente? Aquí va A ver si me pide Puedo hacer dos Opcional Opcional Plácton azul Sí, pero ¿dónde está el plácton azul, gente? ¿Es esto de aquí? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale Bien hecho El grande ese tío El grande ese tío, coño El grande ese tío, coño Joder, qué hostión Hola Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Mucho cuidado aquí, eh Venido oxígeno, eh Hostia, Sergio, ¿qué cojones haces? Vale Vale, a ver ¿Qué necesitamos más? Vale, a ver ¿Qué falta los lirios y eso también, eh? ¿Puedo dormir a este? Me hincharía, eh No Eh, ahí hay algo, eh Con la pala me habéis dicho antes, ¿no? ¿No? Jeje Por la ca... Voy a la troleada, ¿no? Gente, ahí hay algo Hay que dar la vuelta Me han dado uno igualmente Eh, ahí hay algo también Guillermo, vamos a hacer una cosa Que es lo que estoy troleando Voy por acá y doy la vuelta Vale Vale Eh, este es Tierra Alto Bien Habrá que hacer unas carreritas luego, ¿no? Claro, si yo hago esto, por ejemplo Ah, me va ¿Me estás troleando o qué? Troleado He hecho de menos el DAS, en verdad Aquí había algo más, ¿no? Ya lo tengo Hay que ver Qué es lo que me falta Mira, es eso Me falta otra Por aquí debería haber uno de los grandes ¿Verdad? Cállate ¿Me meto por aquí O me voy por la derecha? Es que aquí no recuerdo lo que había Mostro más profundidad también Atentos a posible caído de Martyr S ¿Qué es eso? Ah, mira, el de la pelota ¿Le puedo dormir, gente? No sé si puedo Igual no puedo ni dormirle, loco Sí, sí que puedo Venga, la toma por culo La pelotita, venga Ahora Esto es lo que estaba buscando Worth it No, no está roto esta puta mierda, chicos No está roto A ver, el tema es Sí que es verdad Que ahora, por ejemplo Este arma ya no es buena O sea No voy a poder pillar ninguno tocho ¿Sabes? Es el problema Franco tirado, por favor Le falta un lirio Ya, ¿y dónde lo consigo, loco? O sea, ¿por aquí puedo? Otro boca chancla Claro, pero es que a este ya habría que matarle Ya Puedo hacerlo Es que el problema es que esta pega mucho menos ahora, ¿no? Bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Puedo Sí, por aquí le duermo Y le meto Le meto stun Yo que sé Podemos hacer algo, ¿no? Ah, cuidado Este es un puto pelo conmigo, ¿me oyes? Tenemos buen combo Recordad que tengo 94 ahora, ¿eh? ¿Podríamos pillar algún lirio por aquí? No, pero a Mel es troleada Porque tenemos mierda, ¿sabes? Esto no pega mucho Vamos por el otro lado Y bajamos más, ¿sabes? A ver hasta dónde podemos llegar Hay que estar atentos a... A posilio De estos de mar Vamos a intentar bajar un poquito más Puedo bajar hasta 3.75, creo De momento Claro, lo que sí que puedo hacer yo es este Pegarle un tiro, dormirlo y me lo llevo De tres estrellas, que es god ¿Sabes? Ah, esta era muy buena Para combate contra bosses, no Pero bueno O sea, intentar este juego en consola Pues habrá que ver Puede que sí, ¿eh? O sea, piensa que luego los indies Cuando triunfan tanto y tal Puede que sí Tenía un adono preparada para un momento preciso Pero este güeo no para de bucear No sé qué estará buscando tan profundo Si ya le dije que no encontraría su mando Lo quité que F710 de 2005 allá abajo Gente, ese tío Vale, a ver Dos Sesenta Falta el lirio ¿Qué hago? Me meto aquí dentro, gente No puedo dormirle Hijo puta Nos metemos No tengo nada que hacer Ya, pero con la piedra no O sea, quería intentar dormirle ¿Sabes? Bueno, completemos las cosas, ¿no? Cuando subamos a 100 Ya podremos comprar aquí, mierda ¿Sabes? Se ha oído Podemos completar aquí esta Vale La pelotita del niño Venga Es ahí el otro Espérate antes Que tenemos aquí cositas que hacer Cuatro de pasta Es barato Pero soy una rata ¿Qué quieres, tío? Su Sergio desaparecido Soy yo, Sergio, ¿no? Ah, no Es un gonorrea Se voy persiguiendo Una medusa gigante Busca la medusa A ver, ¿dónde coño está eso? Eh, carreras, por favor Vamos a hacer una carrerita tocha Aquí vamos a meter Algo top Hostia, no han descansado todavía Los mierdas, loco Lo intento con este ¿Creeis que este es viable? 32 en todo Tiene Esto es un puto mierda ¿Qué cojones? Necesito uno de rango alto Qué palizo voy a pegar Vamos El rango 4 es tocho, eh Porque ni siquiera está close ¿Qué es lo de categoría combinada? Ah, por equipos Sí, no tengo yo a cuatro buenos Ni de coña ¿Me caliento? A ver, hay mucho malito también, eh ¿Cómo funciona esto? Nada, me ha ido a copiar a pegar Ahora le toca a otro, ¿no? Pero 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 Tú eres gilipollas, Sergio Cartillazo Por equipo está guapo, eh Que no se cansen mucho Que voy sobrado Hay que pillar más, eh Se puede dar hasta 50 No, no sé Me cago en su puta madre El último es el pocho Este Sí, es un mierda Corre 45 Es una mierda Paliza, cabrones El coronado es bueno Claro, el problema es que aquí Ya están cansados todos, ¿no? Nada, ya no puedo Espera ¿Cómo están los demás? Les gano y me la pela, gente Hostias Oh Pero Que voy a ganar Y todo Con equipo pocho, loco Nada, paliza Que estoy pegando Gente Oh No, pero si no, no, no No me pillan Igual se me muere Alguna aquí El pocho Ahora Es gigante Este bicho, loco Hay que pillar más caballitos Hay que pillar más caballitos, eh Vale A ver, para qué es el dinero luego Por equipo se está a goz Están todos en la mierda Nada, ya no puedo ganar ¿Qué velocidad tiene este? 24 38 Espérate, espérate, espérate Espera, espera, espera Que se puede venir, eh Voy a ganar Voy a ganar Y me la pela Hostias, esto ya le cuesta Esto va a hacer el cambio perfecto En eso, dificultad tocha Luego va a ser jodido Lo tendré que tirar perfecto Lo tendré que tirar perfecto Como que baz Baz de que El problema que queda el gonorrea ahora Este está malito Este está malito A ver, están reventados Venimos mañana Le necesito descansados Ahora que Taxi, por favor ¿Me puede llevar ahí? No, ¿qué pasa? Troleada, hombre Oh, me como esto, no Vamos a entrar A ver qué me da 95 de 100 ¿Tú me estás vacilando? A ver si no te ha troleado esto Hay una boda, eh Voy a abrir ahí Hace calor Hace frío Hace calor A ver Hemos llegado, Dave Oh, parece muy distinto A una boda humana ¿Tú crees? Exactamente igual Puedo descartar el fondo Empezará pronto ¿Qué está pasando, loco? Gente Es el Kraken ¿Qué pasa? ¿Es el Kraken o qué ha pasado? Por los mares, Gran Rey Eso es terrible Es una estarta antiquísima En esa aldea no tenemos Las herramientas necesarias Para restaurarla Mares, esto es un problemón ¿Y ese presagio De una desgracia es inminente? Tranquilízate, coño Puede que cobra tenga Algo para arreglarla Vale A ver, estamos ya casi en 100, loco Le voy Salieron buenos poses Hemos hecho Tres, puede ser Hemos hecho tres, ¿no, gente? Un pegamento para piedra Que funcione bajo el agua Que casualidad Toma Sí, pero ahora no va Ahora vamos a vender cosas, ¿eh? No te caes en tres Sí, otra fotito Aquí la tienes Y gozo, además Bueno, me da dinero Está bien Vamos a hacer varias cosas Porque hay muchas movidas Que hacer ahora Hostia, me ha dado bonificación, ¿eh? Que vuelva Hostias Si este es el streamer, loco El co-carnage ¿En serio? ¿Qué cojones? Hostias Que guapo, loco Ahora echamos un vistazo El nino No es malo Esmero 188 ¿Pero qué necesitamos nosotros, gente? A este Para cocina, ¿no? Ahora miramos Vamos a la granja primero Ni noticias Esto ya está A ver los peces Tenemos que tener Para hacer tiburones Va a ser gozo, eso, ¿eh? Criar tiburones de gratis Me representa, ¿no? Ah, eso esta mañana nada, ¿verdad? Al barco, ¿no? No, al barco no, perdona, Susi Quita la hierba No había hierba, ¿no? Saca la maleza Voy Mi padre Tu padre Y cada día el de más gente Se me bugueó el tiburón y no pude iniciarlo, ¿en serio? Aquí tienes una mariposa de mar, como me pediste Vale Y una foto Una foto Esto va a ser turbio, ¿eh? Lo de la mariposa esta Se viene movida turbia Ese es el hermano, ¿no? Al hermano se lo comió el otro La mariposa gigante Algo ha pasado aquí, ¿eh? Tío, vamos a ver, esto Misión secundaria Es God Ahora es el padre, el Maki, ¿no? Pensaba que era el hermano este Maki, soy yo Tu padre Si estás escuchando esto Es por haber que mi expedición haya sido un fracaso Ostias Apenas pude cuidar de ti Me parece que en el trabajo Me ha convertido en un padre muy responsable No has podido hacer muchos amigos Debido a que por mi trabajo No se lo he mudado una y otra vez Bueno, así me gustaría que me perdonases Por ser un padre pésimo Y confiases siempre en ti misma Ojalá que tu sueño se convirtiese De convertirte en chef se agarraría Hostia, me van a dar A esta tía Te la van a dar ahora ¿No? Tiene sentido, ¿no? Y que sea God Pues entonces no compro a nadie, ¿no? O compro a alguien para que se vaya por ahí Parece que se ha cortado No te enfades mucho Parece que tu padre te quería muchísimo, Maki Déjame trabajar aquí ¿Qué? Bancho, ¿qué opinas? Vaya cría martecida Me cae bien Vale A ver, a ver qué tiene Cocina 100 Cocina 100 es God Cocina 100 es una fumada A ver, no es mejor que... Vamos a ver las habilidades primero Ah, no puedo verlas ahora, ¿no? Porque no las hemos contratado A ver este A ver el Cocarnage Sirve cócteles este A nivel 7, creo No está mal Hostia, ese niño Este tiene que ser God 2300 ¿Qué cojones es este tío? Maestro sirviendo bebidas Las perfectas Y limpia todo No, no Hay que pillar a este tío El niño es bueno Rey misterio es God Cuesta 2300 Hay que pillarlo A ver, hay que formar a esta tía Hay que subir a 7 Para ver sus habilidades también Vale, vamos a hacer hoy un menú top El tiburón Bokudo, loco Boku no giro Boku no pico, ¿no? Se viene Vale Vamos a poner uno Con autocompletar Esto es mucha pasta Las de evento No vamos a hacer nada todavía A ver, el tiburón es lo que está triunfando Que flipas, ¿no? Habría que poner algo que no sea esto Un par de estos No, esto ya voy a poner lo mismo Uno y autocompletar Más tiburones Si me la pela, ¿no? Esto luego lo mejoramos, ¿vale? De hecho, tengo que tener menús Por aquí, ¿no? Tiene que haber menú de vos Espera, espera, espera Claro, si pones 10 platos Y no se venden, se pierden Por eso hay que poner uno solo Y poner autocompletar Este es el del boss Y ahora, a ver Este es bueno 180 Y este es para el evento ¿Cuál? Es que, a ver Detalles, un momento Tomate cherry No tengo ¿Y este? Arroz Que me lo van a dar en breves Mañana me lo tienen que dar De hecho, ¿no? Vamos a pillar este Para mañana Vamos a enviar A la que te cuento A por Mayonesa mismo, ¿no? Que no tengo Y vamos a seguir con el menú, ¿no? A ver Este es el del boss, ¿vale? Que lo haremos luego Porque ahora es calentada El boss después de las fiestas ¿Sabes? Vamos a poner cualquier cosa aquí Yo creo que con esto es suficiente ¿No? A ver Este quiere hablar conmigo Ah, claro Para que me haga la papilla Es verdad Cerrar la misión Esta secundaria, loco Yo haría el boss Para pillar pasta Y contratar al niño Para el evento Ya, pero es que Tendría que quitar todo Ya, esa no era mala Tiene razón Es verdad, loco ¿Crees que puedo conseguir El dinero? A lo mejor puedo conseguirlo ¿O qué? Puede que lo consiga, ¿eh? Ahora lo vamos a ver Pero es que es mucho dinero, ¿no? No, pero La peña se da más prisa ahora Sí, me va a dar de sobra ¿Qué es eso? Me voy a hinchar Claro, pero el niño No me vale para nada O sea, a ver Sí, habría que quitar a alguien A no ser que subiese La puntuación Que no va a ser el caso El rato repone el wasabi Sí, sí El problema es eso Que no podemos subir A ver, al niño le puedo meter Y a quién quito ¿En qué era bueno el niño? En la barra, ¿no? En bebidas Bueno Tenemos esto, ¿eh? Tenemos el arroz Y limpiaba también Si tuviésemos un slot más Hay que recolectarlo Buah, me hincho, ¿eh? Medio día Vale Y aquí se van a poder Poner más cosas Ya se ha todo quitado, loco Vamos, lo de los peces Ah, es verdad El niño necesita nivel 20 No renta el niño ahora mismo Es verdad No, 20 no Necesita nivel 7, ¿no? Para la segunda perk ¿O no? Igual se puede, ¿eh? Uy, este está full, ¿eh? A ver, yo aquí vendería mierda O sea, esto para qué coño lo quieres A estas alturas, ¿sabes? O sea, que daré es que no puedes Hay muchísima mierda aquí Que habría que quitar En un momento dado Esto se quita luego Qué lástima Necesito más tiburones, loco El mero celestial sí que es bueno Porque nos lo pedían Para varias cosas Ya compraremos aquí algo más 4.000, ¿vale? Full atunes, sí Pero no, no tengo Intentaremos poner full atunes, sí Lo intentaré El informe de la granja disponible ¿Qué significa eso? Vale Tengo correos, ¿eh? Vamos a ver, por favor Véndeme una pelota de esas Bien ¿Qué hacemos ahora? Espera, tengo para vender mierda No sé No ¿Qué me mejoro? ¿O me espero? Bajar más Más vida 12.000, loco No vamos a esperar al dron Si es que el dron es la clave Luego ya a estas alturas La verdad es que son 13.000 Es una puta fumada el dron Bajar más Me empongo, gente Son 3.500, ¿eh? Contratas y formas al niño Eso me parece mejor Para luego también Hay que intentar subir La categoría hoy como sea, ¿sabes? El coxta este de los cojones Estoy a nada, chicos ¿Eh? Espacio para cocinar Uno Para cocinar Pero no para tener más gente Entonces hay que quitar a alguien O sea Alguien de los que es ahí Habría que mandarle a farmear ¿Sabes? Busca la medusa No sé dónde está realmente El de las propinas fuera Igual este gana dinero, ¿no? Ya, ya sé que no son los likes Ya lo sé Vamos a ver Alguien tiene que haber atunes Estos son buenos atunes, gente O busco otros Estos no parecen malos, ¿no? Hijo de la grandísima puta Hijo de la grandísima puta Los de aleta amarilla mejores Ah, es que ha pillado uno de los pequeños Estos que cabrones Estos son buenos Estos son los buenos A ver por dónde pasan Por aquí abajo Que hijos de puta Es que ya tengo que matarlo, ¿no? Caraca, esto Sigue estando bien O sea, me tengo que hinchar ahora, ¿eh? En la puta fiesta A la que voy a liar Te lo digo, vaya Hay que sacarse Dineritos ¿Qué coño es esto? No estoy rachetando ¿Qué veneno? Este es nuevo, ¿no? Sí Rango 6 No está mal ¿Ya son 8 horas jugando en esto? ¿Así es? Este juego es una enfermedad En verdad Vale, ¿qué deberíamos hacer ahora, gente? ¿Hacemos las misiones del pueblo? O sea, abajo, hacia abajo Voy dando una vuelta ¿Cómo hacemos? O sea, porque no podemos hacer Mucho más aquí, ¿eh? A ver ¿Qué misiones me quedan secundarias? Echemos un vistazo De esta gente Los corales La papilla se la podemos llevar Y a buscar la medusa Y tengo el pegamento Tengo que coger el pegamento ¿No lo he cogido? ¿No he cogido el pegamento? Que las uvas no están Coño, que no son de huella Están las putas uvas No han salido, loco Ya lo tengo Pues vamos para acá A hacer las misiones Entonces Vayamos a hacer lo de los corales Y tal Me gustaría ver algún atajo Tiene que haber algún atajo Cien por cien El lirio no Y eso ya lo tengo La papilla la llevamos Esto lo tenemos El coral En las profundidades Coral solo, gente Y lo de la medusa Que no sé cómo hacer Lo de la medusa Será por ahí abajo, supongo A ver Podemos buscar también Rares, ¿sabes? En plan Estos No, estos no Los caídos de mar Vale ¿Me tengo que meter por aquí? No lo recuerdo Poder ser Vamos a echar un vistajito por aquí Primero, ¿no? Por aquí también me puedo meter No, esto ya sé dónde lleva Ahí no hay nada Y esto tampoco Para chuchurururú Para chuchururururú Vale Esto lleva A donde estaban Los tíos antes Entonces es por el otro lado Incluso por aquí Puede que haya algo también Aquí habrá un Un gonorrea De esos, ¿no? Mira aquí está Vale Vale, la cosa es ¿Dónde estará La medusa esa, chicos? ¿Cómo va el juego? Pues estamos aquí De putísima madre Pasándolo, loco ¿Dónde estará la medusa, chicos? ¿Creéis que estará por aquí O no lo sé? Me meto, yo que sé Es que tampoco Voy a tirar por la izquierda A ver si A ver qué tal ¿Rare? Rango 4 A ver, rango 4 está bien Esto hay que pillarlo también Con la pala Puedo pillar esto también Frango tirador Lanza P Pues ya lo tengo, ¿no? Ahora pongo un petardo Pues esto me hace falta Eh, hace falta oxígeno, eh Cuidado No trolemos Cuidado aquí, a ver Hace mucho que no Hago lo de los logros Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, a ver Espérate, a ver Espérate, espérate Que se envenena Que se envenena Que se envenena Se envenena Cuidado, cuidado, cuidado Miramos por aquí A ver si hay algo No sé dónde puede estar Pica la roca Ah, las de abajo Si las pillo a meles Ahora sí Si no, no No, estoy en la otra ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar, chicos? La medusa Hay que poner la comida del otro Quizá más abajo Quizá más abajo Puede que esté incluso más abajo Puede que esté incluso más abajo Aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada Para la recibe, ¿sabes? Pero el francotirador Yo me lo haría elemental O full daño, ¿sabes? Quizá elemental Bueno Veneno No está mal A ver Tengo mucho peso, ¿eh? Podemos matar a estos tíos Puedo dormirle con el veneno Lo mate y ya está Que tengo 50 y pico, ¿sabes? Estamos Gucci Tengo las bombas Por si hay que matar a algún malito Pues... Bueno Me estoy dando vueltas Pero no sé realmente Dónde es lo del calamar O sea, porque no te especifico Una zona, ¿sabes? Rare Nivel 4, ¿no? Son de rango 4 Todos los que hay aquí Rango 5 será más abajo Muchas gracias Nascar Voy Un saludito 100 que te pedían ¿A qué te refieres? Está a la salida de la ciudad Del polo del mar ¿A la salida o a la entrada? Que lo mismo, realmente, ¿no? Salida o a la entrada Lo mismo, ¿no? Este pasamos de él Frenco tirador Tengo un puto esquema Por favor, ya tengo un frango tirador Loco ¿Sabemos otra vez? ¿Podemos matar a ese? Nada, pero voy a... No, 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 no No me apetece ¿Me meto por aquí? ¿Por el agujero? Yo creo que sí, ¿no? Es que no hay nada por aquí, creo O voy por aquí abajo Directamente Es más o menos lo mismo, realmente Lo mismo, lo mismo no es El coral ya lo he cogido Estoy buscando Me queda solo una misión ¿Sabes? Muchas gracias Un saludito Muchas gracias ¿Sabes que el tiburón, lo de las rocas? No creo Yo tengo explosivos, ¿sabes? Y no están valiendo de nada, imagínate Vale, esto Lo conectaba con el otro sitio Que era un atajo, realmente Nada, vamos abajo aquí Igual se viene vos Le sigo, lo capturo Espero que no sea un boss De calamar gigante o algo Con este arma no No quiero sustos Eh, está aquí el gonorrea Estaba arriba, loco ¿Qué es eso? Qué puto susto No me jodáis Me están pegando algo Sí, o sea Ahora no va a ir abajo Se ha subido ¿Estás ahí? Te voy a comprobarlo Este tío me trolea La comida de gran calidad Me la darán aquí Y se la podremos dar al gato Seguramente Porque no la hemos pillado todavía nosotros Sergio, el calamar Usa la red de pesca Para capturarlo Voy Pa' mirado Pues ya está ¿Qué bicho es este? Muchas gracias ¿Es más por abajo, gente? ¿O es por aquí? Por abajo Vale, hemos triunfado Hacemos un 2x1 ahora O sea, ahora hacemos un 2x1 Hacemos misiones Y los eventos O debería no completarlas ahora A ver si me va a saltar algún día ¿Qué hacemos? Gente ¿Las completo o no las completo? Completado por si acaso ¿Puede que salte día? No creo No me jodáis Porque entonces me putean O sea, me pierdo todo Los dos eventos Tengo varias misiones que completar Ya estamos con 100 Vale, podemos volver con él ahora No, no estoy comando Hablamos con este primero Y luego completamos las otras Hay muchas misiones Vamos a ver qué tal A ver qué nos dan Los aldeanos confían mucho en ti Me gustaría agradecerte Todo lo que has hecho Para nuestra aldea Deja de hablarte un poco Sobre la aldea ¿Has visto el árbol Que está en el centro? Sí, enorme Cubierto de hielo Lo llamamos el árbol sagrado Usamos la fruta Que da como fuente de energía Las raíces del árbol Son muy profundas Y utilizan el calor geotérmico Para generar energía Como las frutas Se producen a partir De esa energía hay un glaciar gigante Debajo de ese árbol Es decir, bajo nuestra aldea El hielo se va derritiendo Por el calor que emana Del centro de la tierra A medida que la temperatura Del árbol aumenta Enferran más aldeanos Seguimos realizándole Al gran rey Rezándole, perdón Pero sabemos que las cosas No son tan sencillas Tenemos que echar un vistazo A la gracia bajo la superficie Vale, eso lo tengo que hacer yo Podría ser por la zona Una glacial Igual eso es el final O a ver más cosas Será el último tier Quizá ¿Qué? Vas a necesitar la llave del pasadizo Dentro de la cueva abandonada Pero no voy a ir ahora Mañana cuando haya sol Sí, sí Sí, ahora se viene El eventito Vamos a completar Todas las misiones ¿Completo todas las misiones, gente? ¿O va a haber más reputación? No creo, ¿no? Completamos todo ¿No? Ok Quiero ver una cosa Tengo monedas ¿Me vais a vender cosas? ¿O te os hago una esquimita? A ver ¿No me vendes nada? Joder, que puto asco, ¿no? Pasas de cocinar Aquaman God, ¿no? Efectivamente Vamos a ver A reparar la puta estatua La troglada que he pegado Que ha sido Parece totalmente intacta Sí, pero ya tengo 100 ya, ¿no? O sea, más de 100 no va a subir, ¿no? Aquí habrá diarias O alguna comida Un malo desaparecido Ha ido al lago submarino Un lugar hermoso y místico Cuidado, ¿eh? Hay un monstruo espelulante Eso es un boss, ¿eh? Está cerrado con una puerta Porque nadie puede entrar Pero debería haber un cartel cerca Ya sé dónde es Pero no se podía entrar Ya sé dónde es A la derecha ¿No? Pero había rocas Sí, ya sé dónde Esto ya sé dónde es A la derecha del todo Otro boss, ¿eh? Que de cosas tiene el puto juego Me voy a loco ¿Te he tratado de matar a la boss Antes de la fiesta para el plato? No Porque no lo vamos a poner ahora Vamos a hacer el festival La papilla de esa Mucho dinero aquí Tengo 500 de dinero A ver Piensa que esto está lleno de tiendas Supongo que aquí vamos a conseguir Mejoras de herramientas Seguramente Tenemos semillas Y recetas de comida, ¿sabes? Y esto es lo que nos interesa Las putas carreras Sergio, ahí está Es horrendo el hijo de la gran puta Una carrerita Se puede venir, ¿no? Estos están pochos aún, ¿eh? Vamos a hacer una carrera Quiero una carrera tocha En solitario, ¿eh? Se viene combinadito este Me meto en A Me voy a meter en A Y me la va a pelar Una puta barbaridad Con mi main ¿Qué corre la gente aquí? 51 Hostias, este tío ¿Quién es? ¿Loco? No creo que gane, ¿eh? 55, 70, 70 No gano, ¿eh? Voy con todo, cabrón No puedo No puedo ganar de arriba Que aquí me pego Cuatro tiros, tío Ay, quedo tercero Ah, segundo Se me habrá cansado el tío Es que me he calentado aquí A ver, aquí están todas ya, ¿no? Ah, no, aquí no gané Pero ahora sí Vamos a ganar Joder, ¿no descansan o qué? Lo que juego Es de pocho, ¿eh? No, si no es la pena No, si no es la pena Este ha follado No, si no es la pena Tengo mucho dinero No sé para qué será A ver, aquí que debemos hacer Están ya todos reventados, ¿no? Puedo hacer una serie B De esta Con este tío, que no está tan mal ¿Puede ganar este tío? Sí, voy a ganar Me la voy a pelar Me la voy a pelar Rica, voy a la puta que me dio Nah, estos no corren Necesitamos mejores, ¿eh? A ver si Ahora yo supongo que conseguiremos de tier 5 Deja de aplaudir, gilipollas Tier S, gozo Vale, nos vamos de aquí, ¿eh? Vamos a hacer los eventos, tú Claro, pero la fiesta La podemos hacer con el VIP a la vez Supongo, ¿no? Espérate, que hay una misión aquí, ¿no? La tienda de semillas, ¿sabes? El arroz de la granja lo hemos pillado ya Ah, no Hay que plantarlo Es verdad Saludito Y hemos desbloqueado un bot secreto, sí, también Hay muchas cosas que hacer En un templo hay un libro, dice ¿Y dónde se conseguirá esto? O sea, pero no me ha dicho dónde lo pido prestado, ¿no? Otra misión para completar en el... Ah, en el templo Vamos para allá ¿La completamos o nos vamos, gente? Luego la completamos, después, va Vámonos ¿No? Si no, me hubo loco Hagamos esto Oh, que es de día todavía No, es por la tarde, de hecho Espérate Podemos pillar más... Más atún Bueno, es que de atún ya es una locura esto Ah, mira, ya está creciendo, gente Y aquí podrás meter otras mierdas Los cherries y su puta madre, ¿sabes? ¿Qué hacemos entonces ahora? Podemos ir a por el boss ¿O qué? Claro, porque no salen en la tarde, ¿no? Haber dicho Entonces... Intentamos ir a por el boss Me pongo este A ver, te digo una cosa, ¿eh? Esto pega 30 y esto 35, ¿eh? No te creas que hay tanta diferencia Había que llamar a Eli ¿Y este qué tiene? Me ha parecido una ballena Jorabada en la posa azul Creo que quiere decirnos algo He grabado su llanto Busca su retoño Vale Entonces, ¿ahora? ¿Qué hacemos entonces? ¿Me meto por la tarde? Mira, esto es fácil Esto es todo lo que hay que hacer, loco Eh... A ver, un momento Espera, espera, espera ¿Hay algo que pueda completar? No Mmm... Espérate ¿Dónde estaba esto? De un momento Es aquí, ¿no? Vale ¿Qué voy a mirar? El atún era, ¿no? ¿Dónde está el atún aquí? Atún rojo Sí, solo pone... Es por el día, solo, ¿no? Ya, pero ¿por el día qué significa? En plan... Claro, porque es que aquí sale... Sale el sol Claro, pero es que esto puede ser por la tarde también, ¿eh? Va, mira, me da igual el boss Voy con la que duerme que también pega, ¿sabes? A ver, ¿tienes alguna bomba? No Vamos a ver si lo encontramos, ¿vale? Claro, el día también es por la tarde Claro, te digo que tengo atún de sobra, ¿eh? O es que este arma, la diferencia es que pega... Pega a cinco menos, creo No pasa nada Intentamos hacer el boss, gente A ver dónde es, ¿no? Pero sí, el francotirador Ni putísima idea, loco No, pero es verdad que parece que de por la tarde no saben, ¿eh? Por hablar Por hablar, por hablar, por hablar, por hablar, por hablar Puta madre también, ¿o qué? ¿Podéis parar, hijos de la grandísima puta? ¡Eh, loco! Voy a ver ese 40%, a ver ese cachapón, loco ¿Me estáis vacilando? ¿O cómo va? Pregunto, ¿eh? ¿Una puta coña mala, o qué? Me he caído en vuestros muertos, loco Gente Ah, de puta madre, la buena sola ¿Municione por aquí? Sí, grande A nada Eso es una baiteada, chicos Me han dado munición Ah, de verdad No me he dado cuenta Qué malo soy Eh, ¿qué es esto? Un camarón, loco Es de coña esto, ¿no? ¿Se me ha bugeado o qué? O sea, un 40% Mis santos cojones Un punto 40%, loco ¿Qué cojones? Loco Qué coña se pasa aquí Vamos a por vos, va A ver si atunes tengo muchísimos, ¿eh? No me jodas, ¿no? Y tomas Un saludo Por si acaso, es tomando Navajazo, que te digo Toma Me he confundido, detalle Qué cabrón Baitado Eres gilipollas, hombre Madre Vale, hemos dicho que era Abajo a la derecha, ¿no? Cobra teniendo redes Cada día por 80 monedas Pero no siempre No siempre, no siempre Antes sí, pero no todos los días Antes no me ha salido, me parece A ver si recuerdo Donde estaba el boss Creo que sé dónde es Creo que es todo derecha Juraría, ¿sabes? A ver, lo bueno es que la hemos subido de nivel O sea, que pega 40 Estos son los camarones esos, ¿no? Estos son rango 5, loco Las uvas ni noticias, ¿no? Es como esto, pero aquí en el otro lado Más abajo Qué tal, coño, cállate, cállate Francotirador y me la pela, ¿eh? Me cago en vuestro putísima madre Joder, loco Joder 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 ¿Hace falta oxígeno? Bueno, tengo una ¿Linterna? Ahí está Vale, yo lo que he dicho, ¿vale? Creo que era todo full derecha antes Vamos a pillar eso Esto puede que sea lo del borde antes o no Este rango 4 Lo pillamos Demás rangos serán, pues, en otro lado, ¿no? Ah, mira, estos aquí Bueno, está bien Aquí no hay que hacer nada Nada, pero da igual Y yo este, nos vamos Hay que buscar bajada y derecha, 100% Pero no sé cómo voy a entrar Si no tenemos explosivos ni nada, ¿no? Bueno, ahora miramos Sin más No miramos Me cago en tu putísima madre ¿Cómo va? Me cago en la puta, que me muero A ver ¿Qué misiones tengo? Vamos a ver Tengo el libro Maro, Maro sabe ver el lago submarino Pero en un momento lo encontrarás Y sigue las indicaciones hacia las aguas profundas Ese es el boss Y el otro es de la ballena Que sabes dónde cojones es Vale Sí, sí, pero me han dado una hostia Por la putísima cara, loco Mejor mete ya, un rato tú también Vale, vale, vale A venir Es aquí, sí sé dónde es, mira Pero esto como lo peto Necesitaremos un pico ¿En serio? O sea, ¿me vas a pedir ahora un puto pico? Está aquí el pico Tú vete, vete, vete Me queda feca Está aquí el pico, ¿no? Como de una pala me rayo ¿Dónde estará el pico, loco, ahora? No, pero por aquí abajo es troleada, ¿verdad? O quizá no A ver aquí Por aquí a la izquierda a lo mejor Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Siempre está cerca de donde vas a picar Pero claro Aquí tiene que haber uno, creo Antes vinimos, ¿acordáis? Por aquí Es herrable, ¿no? Me lo he cargado El cigarro, era Me cago en la madre Que parió, ¿loco? ¿Dónde está el pico ahora? ¿En serio? Aquí Aquí, aquí tiene que haber uno ¿O no? Aquí, 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 aquí Esto está siendo real ¿O qué pasa? Si está petado de pico siempre, ¿no? Voy a ir a otro sitio, ya está Por aquí a lo mejor Me cago en la puta ¿Qué cojones? Sí, sí, sí sé dónde estoy ahora Eh No me jodas que estaba al lado Me cago en la puta que me parió Mirad toda la vuelta del mapa, loco ¿Qué cojones es esto? Hostia Hostia, buenísimo, loco Me cago en la puta que me parió Hostia He dado toda la puta, güey Uy, aquí se va a venir boss Y me va a gustar ¿Qué haces el lago? Vamos Nikodón Loco ¿Qué haces el lago de various No, no más No, no más No, no más ¿Qué pasa? Ya, pero ¿qué hago si hay niebla? ¿El sonido es por aquí? ¡Una polla! Se va a venir obviamente, esto es un boss de estos, secretito Míralo, el gonorrea ¡Che! ¿Qué pasó? ¡Qué encro! Me he olvidado de salvarme Me he olvidado de rescatarte, sí ¿Pero qué es este monstruo? ¿Cuántas copas tienes? ¡Goblin Shard! No tengo bombas, igual ahí abajo A mi mir cabrón ¿Esta arma qué sentido tiene? Pregunta seria Molaría dormirle que se lo llevasen Estaría increíble, ¿puedo hacerlo? No No ¡Este arma no tiene punto sentido! Es una moto enchentada Si puedo olvidar la pose, no me jodas También este era un malito, ¿eh? Toma, dormid coño también ¡Hostias! Casi no lo cuento, sí seguramente, sí ni tal Quería ver el lago submarino Estas chicas de lo que no hay Como sea, vamos a la aldea Pues ya está, ¿no? ¿O me quedaba algo más? No, no, eso era sólo esto, ¿no? Lo siento, tenía muchas ganas de ir ¿Era bonito? Hice una foto, ¿queréis verla? Joder, super cute, la puta foto es horrenda, loco Mira, ahora hay diarias Mira, mira Cangrejo gigante japonés, loco 42 nautius europeos Ah, tengo, vale Esta es la boda Y la entrego Con la cara, ¿no? De estos no tengo Un hueso de la pala Le falta el del pie ¿Qué pasa? Le falta esto Completo taller Hostia, es que agobio de sitio, ¿no? Está pentado de misiones Es exagerado, ¿no? Ok ¿Dónde era la principal? Me acuerdo Tenía que bajar por un sitio, ¿no? Minerales por mí Sí, tengo Claro, mira, van a abrir el taller Se necesita fruta del árbol sagrado para fundir minerales No, pero ahora no es el momento de esto Se me echa tiempo encima, ¿no? De cerca es espectacular Si no fuera por el árbol sagrado El pueblo del mar No podría haber sobrevivido Solo fue gracias al sacrificio del gran rey Sacrificio del gran rey Tráeme 5 en este tiempo ¿Va por tiempo? ¿Dónde están? Soy deficiente, ¿no? Efectivamente Eso es que eres gilipollas No, me da tiempo Sí, 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 sí No, no te muevas, no te muevas, no te muevas Me cago en tu putísima madre Mira lo que juego ¡Hostia, estrolada, gente! Bueno Eh, reset, 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 reset Reset, gente, reset, reset Es que eres gilipollas No sé ni por qué se mueve, loco Que lo mato, que lo mato, que lo mato Que lo mato, que lo mato También es que me he ido hacia abajo todo el rato A ver si es que así no me tengo ni que mover Es que no sé a dónde va el tío No sé dónde cojo en este bar, pero bueno ¿En qué árbol están las frutas abajo? Porque se han caído ya, coño, han maduró y se han caído, ostias, por eso mismo Se nos muere Intentar abrirte el cuando me recupere, dame algo de tiempo Aquí vamos a poder hacer cosas tochas, eh, ya veréis A ver, alero de la fiesta, desplacamos la zona nueva y lo dejaremos por ahí, mañana seguimos, ¿no? Más misiones, pero si no, qué cojones está pasando Ostias, toma De amatista no hay que dar tantas, eh A ver, aquí tenemos una Mira esto es donde tengo que ir, ¿no? ¿No es ahí esa puerta? Sí, ¿no? Es esa Vea el evento, vamos a terminar esto chicos Este es el del libro Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Seguro que es el porno, ¿no? No, ¿cuál era gente? No, un zombi no era Un lebro, ¿cuál le cojo este? Es el tercero, ¿no? No, no tengo ni puta idea, le he cogido por haber dicho ¿Pero me lo has dado o te hago un esquema? No era este chicos, es el de la tía esta Ah, es que no sé cuál es A ver, el otro lado Ah vale, lo tengo ya, ¿no? ¿Para qué sirven esas monedas? Aún no lo sabemos Pero yo supongo que va a desbloquear mierdas, cien por cien Ahora lo veremos Parece que tengo mucho, pero yo creo que no tengo tanto Esto será para comida y esto será para las semillas ¿Sabes? A ver la criada de la ballena ¿Dónde está? ¿Ves? Algas a nuestro restaurante Tiene una tortuga enorme como mascota, puede que sea el boss Sí Es el boss de la tortuga yo creo, eh O no sé si era un boss Completamos aquí, nos vamos Hay que hacer el puto evento, loco A ver, es que lo guapo de este juego es hacer todo Que la gracia Llévate esto Semilla de alga Semilla de alga A ver con el granjero de la aldea, gumo Hostia, esto es una puta fumada Que me voy a montar otra movida aquí abajo Que cojones ¿Ves ahí, no? A ver, vamos a hacerlo, porque es que si no Espérate, vamos a hacerlo, pero voy a pillar Loco, que yo también soy una rata Pero de puta alcantarilla, loco Cuesta cuatro esto Y no gasto un puto duro, macho Esto es más vago Y más ratón Espabila Espabila, loco En la granja de algas de ahí detrás Aquí Tráeme un plato con algas Joder, que hijos de puta Me voy Ya no hay nada más, ¿no? Y si hay algo me la pela Eh, no hemos hecho carreras Bueno, que da igual Da igual, da igual, da igual Que descansen, loco Que si no Venga, por favor Si que las hice, no No he hecho carreras Vale, gente, se viene Vamos al lío Mira, ¿ves? Guardar en el inventario Estos Vale Vale Vale, se viene la fiesta Y vamos directamente, ¿no? Vamos a donde el sushi, ¿no? La de la bebida La de la bebida la podemos poner Es que... A ver, vamos a mirar, espérate Espérate, espérate, espérate Mira, está el tío El Michael Bay este ¿Eh? ¿Dude? 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 Uh ¿Dude? 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 Se lo voy a dar Pero ahora se viene el evento Pero ahora se viene el evento, ¿eh? Quitamos al de las bebidas Y subo al otro a full, ¿o qué? Ahí está la peliguita, va Sí, como hizo a sentirla Mi alma rebosa, de la más poderosa inspiración Hace mucho que no me sentía así ¿Dude? ¿Dude? ¿Eh? Quizá debería pintar mi próxima película en un bar sushi Mira, nos dando un póster Póster, cincuenta me gustas y mil de dinero Vale Yo lo que haría ahora Hemos subido de rango Esto es buenísimo, loco ¿Qué me falta? Ah no, sabor perfecto, cabrón Es ahora los seguidores Y recetas investigadas Me faltan dos también Vale, ehm Ya está, ¿no? Vale, a ver Primero Hablamos con este tío Lo de las algas Aro blanco, erizo de mar y algas La tengo, lo tengo Vale Mañana abriré pronto como hoy Jugaremos unos loletes y luego full esto, eh Vale, a ver Gente, dame un momento personal A ver Billy tiene de esmero Dos, cinco, ocho Es una mierda este tío Dos, cinco, ocho Esmero, ¿vale? Y materia, uno, dos, dos Es una puta basura este tío Ehm Si le subimos a este Le subimos, ¿no? Para desbloquear las habilidades Lo pillo, ¿no? Espérate, ¿qué cojones acaba de hacer? Este tenía lo del maestro sirviente Bebidas perfectas y demás Maestro perfecto Esmero, es goz este tío ¿Qué tenía el Cockernage? Sirve cóctel ¿Qué tenía el Cockernage? Nada, pero el otro es mejor Intentamos sacar el Ninja que me habéis dicho ¿O qué? Gente Creo que he trolleado Porque ahora vamos a subir de nivel Seguramente, no lo sé No, igual no Ingredientes Ehm Búsquedas, a ver ¿Otro del boss? Hay que subir a Manny también Mira, este es de Atún también Vale Ahora Vamos a ver Vamos a subir de nivel a la gente, ¿vale? La que te cuento La subimos Aumenta la cocina ¡Hostias! Muchísimo, ¿eh? Con nivel 3 Con nivel 3 yo creo que está muy bien, ¿eh? Es mejor que este Y aquí Vamos a ver Vamos a mejorar a este Que este es esmero A saco, ¿no? Este es como muy rápido, muy eficaz Al 3 Aprende la habilidad Guau, que rápido, ¿no? Con esa regla de 3 Al 6 Deberíamos también, ¿no? Aprende la habilidad Aprende la habilidad Aprende la habilidad Ah, yo pensé que era el 4, gente Míralo Oh, me falta dinero Espera, espera, espera Me falta dinero Espérate, un momento Igual voy a vender cosas, ¿sabes? A ver, tengo demasiado Atún Igual es calentado Podría vender algún mineral Es que el niño está a modo Goz ahora ¿Cambiar a dónde? Aquí, ¿no? A ver, ¿qué desbloquearía? ¿Cuál era la habilidad? Espera Limpia los asientos sucios rápidamente A ver, eso puedo hacerlo yo, coño ¿No? ¿O qué? Echamos a Bill y te da dinero Al otro lo echamos Es que ¿para qué quiero a este mierdas? Trasladar Unos cojones Le tengo que pagar yo a él, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿O qué? ¿O qué? ¿No? 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 O sea, le tengo que pagar yo a él, ¿no, gente? ¿O me lo da a él? ¿No? Este le enviamos a que pille algo y ya está, ¿no? Mira, materia es para eso, ¿no? A ver, ¿puedo conseguir el dinero? Da un momento Y lo hacemos ya a modo god, loco Ah, no puedo, está la tienda cerrada No se puede Claro Bueno, no pasa nada, gente, da igual, venga Da igual, limpio yo, loco Vendo peces, ¿puedo vender atún también, eh? Hay que hacer el menú ahora A ver, puedo vender hasta atún, eh? Que tengo muchísimo ganas ¿Qué cojones? Por la cara Susi de verduras ¿Puedes deciros gilipollas? Esta música es atún de pimienta picante Todo el principal del primer disco Tres días, vale A ver qué pide Hay que preguntarle a Otto Vale ¿Qué ocurre? Uno de nuestros clientes nos ha pedido que probaremos un sushi de verdura Necesitamos conseguir los ingredientes Dame algo de tiempo Voy a tener que trabajar toda la noche Eh, ¿qué íbamos a hacer, gente? Ah, me estoy volviendo a loco ya Vamos a ver Vendamos cosas de clase 7 ¿Esto a cuánto se vende? A 28 Necesito 300, ¿no? ¿Puedo vender algo de algún tiburón, eh? No pasa nada, loco Mira todo lo que tengo de atún, eh Este, por ejemplo Hago el poke hawaiano ¿Puedo hacerlo? No estoy seguro Vendo de estos, loco Si tengo muchos, ¿no? Vendo 10, por ejemplo Es que tengo demasiado, loco Mira, cangrejo gigante Y vendemos Este, tengo mucho también Ya está, loco Estaría bien a los otros también Mejorar hasta el 7, ¿sabes? Pero bueno Y ahora ha llegado el momento De hacer el menú, ¿vale? Un menú top, eh Vamos a ver ¿Esto qué cojones es? No, esto no es de aquí Esto nada, esto tampoco Este sí Pero este no me interesa mejorarlo, ¿verdad? O sea, no me interesa mejorarlo Por el simple hecho del arroz Que no voy sobrado de arroz Yo creo O sí Realmente sí Realmente sí Hemos sobrado el de arroz ahora Como para hacerle una mejora Ah, bueno Es que ahí también pilla el arroz Luego Y este es tocho Me quedo sin mayonesa Vale Pues hagamos una cosa Lo ponemos en el menú Ponemos 1 Y automático Ponemos Este tenemos 18 45 48 Mejoramos Lo mejoramos Mayonesa Pues hay que pillar con alguien Esta mejora como que A tu nes no tienes como 130 Sí, pero de diferentes tipos ¿Sabes? Este por ejemplo ahora Yo no mejoraría más Porque ya te pides 6 O sí Y ponemos para que haya máximo 5 Que está bien también Más para qué ¿Sabes? 45 45 aquí Es que no va a haber tanta gente ¿No? Lo mejor al 6 Está bien O sea, piensa que Aquí me voy a hinchar 85 tengo de este Vale, vale Vale, vale Ya está Lo mejoro al 7 Sí Además que esto luego Para A la larga El mejor ¿Sabes? Quedan 2 más Tengo Aquí tengo 72 Allá abajo Esto va a ser Esto va a ser Y el último Este Es que hemos pillado Muchísima tuna Es una locura Claro Claro Piensa que con lo de la cápsula Y tal Nos hemos hinchado Se viene Ya está ¿No? Ya está ¿No? Ya está todo ¿No? Están todos aquí Para currar el niño Y su puta madre También ¿No? Al lío Los requisitos ¿Sabes? Sabor perfecto Buah Sabor perfecto Falta mucho Todavía Al lío Este tío Jesucristo El niño Río Es que no tengo que hacer nada Yo realmente O sea Voy a ayudar Porque me sabe mal La verdad Voy a poner yo Bebidas Mira, mira, mira No me da tiempo A hacer nada El niño Es go Me voy a hinchar Ya no queda de nada Casi Limpia, limpia, limpia El niño El rey misterio ¿Qué cojones es, gente? ¿Cuánto he sacado? ¿Qué cojones? 12.000 de dinero ¿Qué cojones? Acaba de pasar, loco Perfecto, eh Hostia, ha sido worth it Lo del niño Las mejores ventas Ha sido Esto Hay que mejorar Todo ahora El luchador El Raptor Goz Es verdad Hay que subirlos Al 7 Hay que subirlos Al 7 Ahora todos Mínimo Que puto juegazo Loco Hay que farmear Atún Nada, pero el tema Son los Los festivales Es la clave Es la clave ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Empiezo una estación Que este juego no tiene ningún puto sentido Cuando el botón ahí llega al cursor Pulsa el botón O sea Los dos A la vez Vale A ver si puedo hacerlo bien Agita A ver si me entero Esto es gore Esto es gore ¿Qué está pasando? Al 8 Quiero ¿Qué está pasando? ¡Gol! God, ¿no? Dios padre ¿Has jugado lo suficiente? Sí, sí, sí Esto es cuando el tío se va a dormir, ¿no? Ya está disponible el juego para móviles, corre, Lea Puedes jugar al juego de tu aplicación Game Factory de tu teléfono Qué caja, ¿eh? Esto es otro minijuego, de hecho Este juego, o sea, no para de sorprenderme Es en serio, es una auténtica locura O sea, yo me conformaba con Lo que salía al principio Pescar y vender Por cierto Tenzi me ha pedido que le lleve La llave del pasadizo gracial Tengo que volver a la casa del anciano en la aldea del pueblo del mar No sale bien Y rente para un sushi de verduras Sí Mejoramos el dron, gente Mejoramos el dron o mejoramos a los A los estos Un lugar en el que cultivar frutas y verduras A ver Voy a darte algunas herramientas y semillas que necesitarás para tu granja Tómalas Chicos No sé qué mejorar ¿Sabes? Mira No sé si mejorar Lo de Para conseguir más peces Mejorarme el personaje entero O mejorar a los Trabajadores Pero es que los trabajadores ya lo han hecho bien realmente, ¿no? O sea, piensa que ellos estaban bajo máxima presión Y era un evento ¿Sabes? Y ni del año Bueno, el Bunchcraft será goce Vale, a ver Es que este juego tiene de todo Ah, coño Pensaba que yo era este Vale, una Zanahorias Ir a berenjenas Vale No hay que regalar porque sería lluvioso Pero hazlo igualmente Mira, hay para cuadro estas, ¿eh? Vamos a quitar eso Claro, puedo revisar cómo están los cultivos sin venir, gente Mira Mala hierba 2 Por ejemplo Y te lo dice, ¿sabes? Esto no hay que regarlo, ¿no? Vale De putísima madre Ahora Hemos subido de nivel también aquí Creo, ¿no? Mira este Ah, hostias Loco Sabor perfecto Pero un momento 2.15 solo Es fumada esto, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Es mejorando platos ¿Sí? Puedo hacerlo, ¿eh? Es la felicidad que da los platos al mejorarlos Entiendo Vamos a donde los peces también Vale, vale Es chungo, ¿no? O sea, si ir mejorando platos es fácil realmente, ¿no? ¿O qué? A ver Aquí hay que sacar mierda ya, ¿eh? O sea, esta mierda toda afuera Eso es basura, loco Estos que se queden Es que aquí hay de todo Hay atunes ya aquí, ¿eh? Estos que tier son Tier de mierda, ¿no? Aquí lo suyo sería tener full atún, ¿eh? Pez payaso Ah, por culo La cocina, coño La raya no está mal El ballesta No lo quiero tampoco Es rango 2 pocho ya Rango 1 de mierda A ver A ver, las medusas Vamos a dejarlas De momento De forma temporal Porque a ver si va a haber Otra mierda de esas, ¿no? Vamos a dejarlas así de momento Es que fíjate Densidad Como está También, bueno, sí Pasarlo y mejorarlo En el otro lado, ¿no? A ver cuánto tengo aquí de densidad Aquí necesitamos Mira, medro celestial Hay dos Sepia Necesitamos tiburones, loco A ver ¿Puedo pillar otro espacio de estos, eh? ¿O qué? Incluso nocturno Que no lo estamos usando Aquí podríamos A ver Podríamos pillar esto Que es de más abajo O la de la noche Que no es mala tampoco, ¿eh? O ampliar la primera También De noche Hay que empezar a darle caña A lo de la noche también, ¿no? A ver, pillamos las dos Si son dos Si son dos mil de pasta Si ahora venderemos, coño Hay que espabilar, joder Ya está Aquí hay chichilla, coño De noche De noche creo que no hay nada Pero vamos a intentar Puede que incluso no haga nada Vamos al barco, gente Vamos a la misión principal Si queréis, yo me voy ya Vale, aquí que mejoramos Espérate Vamos a ver si puedo vender Podemos mejorar algo A más nivel Sí, ahora sí Cubre el gigante Me piden Que no tenemos Lo demás lo tenemos todo Vale Lanzapepos Lo que necesitamos también, loco Es el este Rango tirador Vamos a dar un vistazo Espera, espera Me meto el teleport Perderemos el día Quizá, ¿no? Me meto el TP O voy a pata Tira pata igual A ver Podemos mejorar algo Nuestro también, ¿no? Traje de buceo Lo mejoramos, ¿no? Por ejemplo Eso seguro Está el máximo, gente Entonces Donde vamos En la zona final Lo demás Vamos tirando Con esto, ¿vale? Vamos a ahorrar Para esto Porque esto Lo necesitamos En verdad A pata Venga, va Vale Pues Entonces Si vamos a ir a pata Voy a intentar pillar malitos ¿Sabes? Los atunes Solo están en esta zona Pero puede que haya nuevos Ahora Atentos, ¿eh? A ver si vemos lo de la ballena Le pueden dar aquí un francotirador En estas alturas Este me interesa Este me interesa ¿Te vas a dormir ¿Te vas a dormir o...? ¿Algo que se lo lleven, gente? Sí, sí, sí Porque a este le vamos a criar Seguro que este me da pasta Este es Tierra Alto Bueno, no está Tierra alto, ¿no? Vaya torreda Venga ¿Estos quiénes son, loco? Los pequeños estos Vaya Es una puta mierda Este bicho Qué cojones Gente, lo de que no haya salido Chicos, lo de que no haya salido Las uvas esas Qué cojones es Pregunta, ¿eh? Pregunta seria Está lloviendo Pues yo creo que el atún No va a salir ahora Gente Da igual Pillamos un tiburón De esos tochos, ¿sabes? Ya está Tenemos que abrir la pata O sea, TP Hostia Ni se os ocurra Acercaos aquí Bien Quítate, coño Pero Me estás vacinando ¿Cómo va? Hostia Patinada Pero Pero Ah, si lo tengo que matar, ¿no? ¿Será raro este? Una polla He trolleado, ¿no? Si me quería llevar un No sé qué cojones he hecho Me quería llevar un este, ¿no? Tres, me da trolleada Se oye Sonaba por aquí, ¿no? Por aquí Vamos a abrir esto Espera, munición no tengo Bueno, me darán A lo mejor Es aquí Me darán algo interesante Ya verás Un amuleto Creo que vamos a ir a la zona nueva mañana Estoy cansado No, no, no quiero dar a meterme en lore Lo hacemos mañana Hacemos una run de lo que sea Y lo dejamos ahí Si, estoy cansado a la estrella Que me meto ahí Me van a dar a las cuatro, yo creo Igual se viene aquí vos, ¿eh? Que grande Que grande Está triste, loco Lo he hecho mal Acarícialo, loco Está triste Que grande No, loco SeED ECO Cerca Cerca ¿ riba Vale Hace mucho que nos salen los defensores De los animales Que eran más malos que el puto hombre Cuidado Tiene vida Y no tengo armas ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Dame una mejora o algo Nivel 3 Hostia, lo barracuda, loco Hostia, le he dado el otro Me va ensoteado, loco Vamos Este lugar está lleno de peces león Me cago en la muna Pero Los palazos que te crió Venga, va Venga, va Que ya ni nadie, loco Venga, que no hay nadie, ¿no? Ah, que queda un puto maldito, loco Ahora va a venir un tiburón Se viene el tiburón Me lo voy a marcar, cabrón Me voy a dormir y le pego un pepazo Miradlo, como sabía Hombre, le he mejorado por dos, eh También este es un malito Este terreno 4 Es un malito, ¿sabes? Pa, la madre me va a dar algo tocho, eh Me va a dar algo que va a ser tanqui Yo creo que me va a dar un amuleto de tanque Hostias, esperate Calentada Mira la madre y me va a carregar ahora, eh La madre y me va a dar algo tocho, eh Oh, se ha dejado algo, verás No me vais a dar nada Wow, es enorme Creo que debería escribir a mi madre luego Es cine ¿No me vais a dar nada? Es lo que me jodáis, eh Que Dios te lo pague ¿Y qué cojones? ¿Cómo que Dios te lo pague? Me ha de lo que llevar es hasta su madre Mira Mira Y ahora con esta voy a, es, me anda una montura, eh Se viene Ah, no, se va A ver, eso tiene que ser algo, ¿no? Eso es un juegazo, loco Que flipas, eh Que cojones es esto Que me acaban de dar ¿Qué era eso, gente? No me jodas, no era nada Me recuerda a Stardew Valley Salvando las distancias, claro Me lo compré por tu culpa Y ahora estoy completamente malito con el juego Es la hostia Full coin, ¿no? Bueno, es más feo de la hostia A ver si está mejor, ¿no? Vale, pues yo creo que aquí está bien Lo vamos a dejar por aquí Gente Cangrejo gigante De 0 de 3 Si yo tengo, creo Lo dejamos aquí Y mañana seguimos, chicos Hostia, si aún hay cosas que desbloquear ¿Qué cojones? Queda esto Que no sé qué pollas es Puede ser la granja de abajo La madre que me pare De puta madre Qué juegazo, loco Mañana seguimos, ¿vale? Mañana abriré pronto como hoy Y... Jugaremos Jugaremos un poquito dos para dos Y luego... Y luego nos metemos aquí Así está que me lo pase Llevamos 13 horas ¿Igual me lo paso mañana? No creo, ¿no? Depende de lo que le meta de caña, ¿no? A ver, piensa que me lo voy a hacer entero ¿Sabes? O sea, estamos haciendo todas las secundarias Estamos haciendo todo Estimadamente positivo Hay como 70.000 personas jugando, loco Qué locura Bueno, ahora no Porque es tarde, pero antes está tarde Bueno, chicos Nos vamos ya Mañana más y mejor Espero que os haya gustado el directillo Mañana abriré como hoy 5 y algo, lo que sea Y damos cañita a esto, ¿vale? Así que nada, chicos Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Abrazos a todos, chicos Buenas noches Descansad Adiós, bye bye Chao Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós